este juego contiene escenas escenas que me pasa la boca pues eso que contiene gore y cosas turbias boludo virgin interactive la virgin a ver tiene buena pinta si o no tremendo juegazo que vamos a jugar hoy el primer dinocrisis básicamente resident evil con dinosaurios no hay más y no os penséis que esto no dará miedo no dará tanto miedo cabezas de nabo bueno a ver un momento juego nuevo este juego me lo he pasado nada más ni nada menos nada más que seis veces me lo pasé en su momento una vez porque si lo típico te lo pasas una vez y punto y luego lo conseguí original en la playstation 1 está ahí en mi colección de hecho y me lo pasé cinco veces para conseguir todos los extras flipas pedrito que viene el res y te come en la vida mensaje nuevo es el uno sí claro el primero el que más me gusta me he infiltrado disfrazado como estaba previsto muy se ve corta las letras el doctor el doctor presuntamente sí en un experimento que tiene que ver con dinosaurios ahora nos van a hablar del doctor no fallecido supuestamente propone fuente de energía limpia ilimitada dicho o algo así el gobierno desestima apoyo financiero cierre del laboratorio se le jodió se le jodió la madre fallece por accidente durante un experimento puesta 20 volvemos a decir ya madre mía la charla mucho texto ¿eh? rescatar al doctor y repatriarle de inmediato sí, sí lo van a tener que repatriar a nosotros vamos a hacer cadáveres de dinosaurios lee los archivos no creo que los lea ¿para qué? si ya lo tengo muy visto muy leído me lo paso porque me apetece ¿de qué año es? del 99 o por ahí creo me parece 98 o 99 por ahí aquí llegan 1 de julio del 99 eso es este tenía entornos en 3D si no me equivoco graficazos para esa época sí, mira se ve coño se ve muy bien esto es una escena luego el juego se ve tipo un resident pero los escenarios son más en 3D no son tan pre-renderizados ¿sabes? aquí supieron explotar un poquito más el potencial ahí está el Wesker de moda vámonos toma por culo a la verga Lupe y aquí está Regina en la época decías oh, qué bellezón, tío cómo molaría un juego nuevo de Dino Crisis o un remake de este sería la, vamos la repolla con cebolla sería eso madre mía, qué vicio dice Thor antes que me molan mucho estos juegos me encanta siempre cada X tiempo los rejuego no te voy a decir que los rejuegue una vez al año depende del juego Resident Evil, por ejemplo normalmente sí una vez al año me suelo pasar casi todos pero Dino Crisis pues cada vez en cuando me apetece volverlo a jugar sí, huye, huye, huye andate, andate esto se parece al Sub-Zero por la Máscara, ¿no? ala, andate, andate a la tripa del bicho a la tripa del T-Rex mmm, qué glico ala, pa' dentro qué guapo, tío esto en la época era la polla era la pollísima y el 2 mola mucho también ahí está las instalaciones sí, sí lo que tú digas sí una noche loca y tan loca se pusieron a bailar con un velociraptor está cerrado ¡ah, no! déjame los guardias a mí ¿qué guardias? ¿qué guardias? Junior con lo que cascan, ¿eh? madre mía ¿cómo le dan a la sin hueso, tío? venga, te metes directamente Regina me parece estupendo ¿crees que se hubiera pasado si el ser humano hubiese estado cuando los dinosaurios? hombre si existiesen a día de hoy los dinosaurios no lo creo de todas formas esto es una instalación que ha estado si no mal recuerdo experimentando con ADN de dinosaurios y se les fue de las manos por lo mismo que pasó en Resident Evil experimentaron para crear armas biológicas biológicas y al final se les fue de las manos pues aquí lo mismo pero con dinosaurios ¡anda! yo no recordaba que se podía andar mientras apuntas no me acordaba de eso, tío mira, tiene giro rápido eso me gusta momento me pone caliente como peglilla parte de atrás ¿por la que he venido esta se abre? no esta está cerrada coño ¿y esta de aquí? también ¡eh! necesito llave de la zona del generador muy bien pues nada por aquí había hecho bien en meterse Regina había hecho bien ¿qué es? blood perdón me ha venido Barry a la cabeza y Jill sí, sí que si charlatán madre mía lo que se enrolla oh mucho texto cállate ya ay que eso está al otro lado cállate ¿puedo entrar? a ver está cerrado con la llave de la sala del generador pues eso se coge luego me cago en la cona tío ¿y esta puerta de aquí? sala de vigilancia de los guardias está oscuro y parece que no hay nadie dentro hombre si hubiese alguien dentro yo creo que ya te hubieses enterado Regina almacén de material dame material oh mira que llave has cogido llave de la zona del generador muy bien me parece estupendo ¿y eso de ahí arriba a qué? ah pues la clásica empujamos la estantería y lo cogemos ¿vas a recoger resurrección? hey yes vuelves a la vida con la máxima energía con la energía al máximo perdón muy bien algo más por aquí por las zonas no parece vámonos y ahora puedo abrir lo otro la vaina loca esta de aquí era esta llave ¿no? o ya es que llave de la sala del generador ¿no es la que cogió? eh no objetos ah la que tengo es de la zona y ahí te pide la de la sala me imagino que tendrá que ver fíjate que me lo pasé en su momento bastante este verde y no me acuerdo tío oh no me acuerdo tronco muy bien rick yo me alegro ¿dónde te has dejado a morty? tengo una muy mala sensación sobre esto ¿cómo está el progreso con ese sistema de seguridad? no sé lo que ha pasado aquí pero parece que todo el poder que tiene que ver lo mismo aquí por lo tanto que sea la situación no hay mucho que puedo hacer ¿por qué no ver si puedes obtener acceso a los generadores en el nivel estoy en ello estoy en el lío ¿qué estás haciendo aquí? me he cogido la última parte de tu conversación por cierto encontré una clave enviásela con tus dos cojones como dos melones me la quitas ¿no? pues ahora te vas a esperar esta puerta a ver si se puede debería dejar el interior a rick vale vale pues para rick se lo meta por el culo si le apetece ahora viendo los gráficos me da una embolia pero sé que en su día eran la creme de la creme esto era la polla en la época y con entornos en 3D vuelvo a repetir era la hostia una embolia bueno no sé yo es que los disfruto estos gráficos no es lo mismo que un juego que te sale a día de hoy y tal y cual pascual pero joder y como en completo me parecen mejores juegos que mucho de lo que sacan a día de hoy oh dios mío el guardia ¿da eso daño? ¿estás disgustante? han descuartizado a este tío ¿tienes algo? ¿vas a coger M grande? ah el botiquín hombre que si lo voy a coger pero que preguntas que pregunta más tonta la verdad tiene pinta de ser gripe yo creo que sí no se tomó el paracetamol y mira lo que le ha pasado acabó descuartizado ¿te imaginas? yo creo que murió de risa se partió la polla se partió de risa más bien dicho perdón batería para recargar la batería ¿qué batería? ¡hostia! hay tres botones ¿qué botón quieres pulsar? espera de momento ninguno vale rojo azul verde y blanco a ver ahí la llevas ahí la llevas ahora sí todos quiero pulsarlo todos la gripe de los pollos ahí está ese puzzle era sencillito ese era easy peasy lemon squeezy ala esto ya vale que sí reparte electricidad a tu puta madre hostia cuidadín que viene bichos malos de la prantera se va a venir se va a venir ojo se va a venir se ha caído ¿está hecho daño? mira quién está ahí mira quién está ahí preparaos ¿eh? que viene que viene menudo susto me ha dado me he ido por el diudeno vaginal hasta luego Lucas que me pilla se ha quedado parado oh mi salvación we hijo de perra se adentra como si con esa pistola de playmobil se fuera a salvar es verdad cuidado cuidado que viene hostia que este salta y todo que no me acordaba de eso ya esto no son zombies esto cuidado esto coge un zombie y le parte la madre pero espérate que sigue viniendo que no se rinde el pavo esa ya no la puede saltar esa ya no llega andate andate no me rompa las pelotas dígamelo bien lo peor de todo es lo lento que abre la puerta ya las pantallas de carga no cambian no te lo vas a creer me he visto un dinoseiro ¿estás drogada? ¿10 pastillones? ¿y quién fue? ¿dino? a ver espere ese señor dino que tengo que abrir la puerta tranquilamente lo exige el guion del juego un lagarto gigante a mi me dicen me ha atacado un dinosaurio mientras tú estabas dentro y yo lo primero que pienso decirle es ¿te has drogado? obviamente no me lo tomaría en serio ahora cuidado son muertos no te acerques mucho a la ventana la puerta está cerrada vale oh hay una abertura en el conducto de ventilación muy bien creo que podría llegar hasta allí trepando y se escucha al dinosaurio no te le comas de vista ¿quieres subir? no espérate un segundo vale no se puede desactivar pues venga subamos ¿de dónde se ha sacado el cable? es una pregunta que jamás obtendrá respuesta ¿está claro? hombre supongo que llevará un gancho en el traje yo que sé me imagino hostia dos bajadas ¿por cuál? voy primero a ver un momento el mapa si me oh mapa tu posición vale ¿y cómo sé yo? vale mi posición es lo azul muy bien pero espera un momento voy a meterme por este no sé por qué me da que el otro me lleva al destino creo que este es para coger cosas o para mirar revisar y eso vestíbulo oficina de dirección hola chato ay que me que me pego un chispazo estoy aquí andate andate no me rompa las pelotas ¿puedo desactivar esto? no ah pues por aquí se mete hostia era aquí ah no que esto es el vestíbulo principal de todas formas creo que voy a volver y me voy a meter por el otro agujero yo creo si 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 voy a hacerlo voy a hacerlo voy a hacerlo que no tardo na darme un momento ay que chispazo se ha pegado el dinosaurio y yo también yo encima que me solidarizo con él sabes vamos rellena vamos a equipar tío virgen santísima como me molaría un remake de este juego estaría potente potente están haciendo uno los fans hola uy espérate que me dejo una puerta a ver que tiene esta puerta que no me acuerdo joder es que se abre todo tío oficina de dirección oh pero ya ya tengo una escopeta what the fuck no me acordaba se coloca en la puerta con el disco code que tiene la misma marca muy bien parece que hay algo dentro de la caja de cartón que caja clavija estoy cogiendo cosas que no me acuerdo la verdad el ordenador está apagado ay dios mío se ha hecho pupita en el pescueso es chopet pedazo de escopeta no me acordaba que la cogías tan pronto eh dame esto llave del panel 2 puede abrir una cerradura electrónica dale y tú no tienes nada señor le han rajado el torso que exagerar la gente seguro que se ha arañado con algo de por aquí ay no te hagas la víctima despierta no me acordaba que en este juego se podían dar mientras apuntas tío estoy loco estoy flipando te lo prometo esto que un interruptor lo pulsa si ah y esto creo que era para guardar hay un email educación de nuevos empleados vas a leer el email uff a ver informes sobre el sistema de DK es un sistema que asegura nuestra sección para abrir la cerradura hay que preparar y colocar los dos discos siguientes en el dispositivo se encuentra al lado de la puerta disco de DK CODX disco de DK X si el tipo de DK utilizado no coincide no se podrá abrir la cerradura vale que tiene que coincidir básicamente que si muy bien me alegro a ver que hay aquí quieres guardar tus progresos hasta aquí hostias no me acordaba de eso no me acordaba de eso la verdad ala porque se guarda así este juego se guardaba así no me acordaba tío donde está el bicho no he mirado en el otro lado quieto ahí otro disco de estos hostia el dinosaurio cuidado ahí le llevas poca broma tío esto es un sedante para dormirlo hasta luego Lucas me hago 5 flexiones cada vez que digas no me acuerdo o derivado es que no me acuerdo a que te voy a mentir vale bien por ahí ya no se puede ir volvamos joder que la verdad 20 intentaré no decirlo no no quiero guardar de momento si lo acabo de guardar a ver y ahora por aquí ya que el otro lado no me deja revisarlo más pilla esto balas de 9 milímetros vale están bien están bien y esto que era para guardar no pero oh que te gastaba clavijas es verdad pero claro es que vuelvo a repetir no me acuerdo si la usas y ya la puedes usar aquí en esta todas las veces que quieras igual la usas una vez y luego ya no no sé tío no sé de momento me voy a ir así venga 5 flexiones como has dicho antes hombre mira quien está aquí el mamen cosas de aficionados dice los dos cojonazos se lo ha comido un monstruo sí no puedo creer no puedo creer solo espero que esté aún vivo en cualquier modo nuestra primera pregunta es de complicar lo que deberíamos hacer es llamar al chopper y salir a la caja eso es una gran idea pero Cooper tiene la radio y lo que se pierde ¿vas a repetir otra vez? hey ¿qué es con este monstruo? este es el monitoreo de seguridad para la área la cámara está offline entonces creo que eso significa que el poder todavía no ha sido restaurado para la área exactamente deben tener esa área conectada a un sistema de poder diferente que el nivel de la área o podemos investigar esa área y yo creo que si no hay que la voz no sé por qué ok entonces voy a cuidar de los shutters que bloquean la calle trabaja tu camino agarra al doctor pero si seguro que el doctor va a ser un un guiñapo ¿qué voy a agarrar al doctor? ¿ni qué pollas? necesito una tarjeta ID pues la tengo ¿no? ¿la tengo? ah pues no ¿qué tengo que hacer ahora? rollo ¿esto qué es? caja de fusibles vale ahora lo que quiero saber es de dónde vienen esas cosas pues de experimentos ¿de dónde van a venir? lo típico esto es Welcome to Jurassic Park ¿eh? y esto no me deja abrirlo tío entonces no ha pasado nada cago uso la clavija la usaré la usaré a ver lo que tengo yo es esto de aquí abajo ¿no? y esto es lo que hay en la caja joder pues hay un huevo de caja o sea de cosas en la caja ¿eh? y me lo puedo llevar todo ¿pero qué dice? ¿no se acumulan? oh que mierda eh resurrección una resurrección dos guarda ahí una porque para qué quiero tantas medicamento grande sedante vale vale era así ¿eh? ¿qué es esto? no sé lo que es eso vamos a hacer las cosas se pueden stackear los estos no sé por qué yo juraría que sí la verdad vale pues tengo que ir al otro lado al comedor aquel grande hay que ir no pero espérate no te tengo que subir al conducto joder y coño se me va la olla ¿eh? perdón bajen bajen ustedes este dinocrisis ¿cuánto puede durar? ¿tres horitas? ¿dos horitas? ¿y algo? calculo yo oh ¿vergina? me cuidé el shutter deberías ser capaz de acceder el video de control ahora ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? gracias ¿estás listo? hey girl simplemente vas a ir uff lo que pasa que esto tiene un problema una vez que yo haga aquí así ah pero si aquí ya estuve ah claro desde el otro lado ¿no? míralo no no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero guardar hola adiós que te den por culo tengo escopeta ¿eh? no digo nada vamos para acá este no se puede vale de todas formas por ahí es por donde subí es el primer conducto por el que subí ¿esto qué es? sedante aumenta la potencia de los objetos con propiedades sedantes o sea que si yo esto utiliza combinar en la pantalla de opciones ¿dónde pone combinar? en la pantalla de ¿cómo? ¿cuál es la pantalla de opciones? ¿esto no? o será en esta mezclar aquí 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 sedante combinar con sedante medio ahí y me da tres pedazos de sedantes gordos y luego nos llaman gordos ¿pero de qué? puedes tranquilizar con un solo disparo y los efectos duran mucho tiempo cuatro me ha dado sedante fuerte plus plus entonces si yo combino ah sí mira tengo aquí tres y aquí otro más si yo combino por ejemplo esto combino con esto me da dos botiquines más gordos dos grandes y si esto lo combino con esto ah no puedo pero si puedo con esto pero pierde volumen ¿no? sí y esto no puedo combinarlo con nada no lo entiendo la verdad no entiendo bien eso no déjate déjate de paranoia que luego pasa lo que pasa voy a meter aquí la puerta doble madre no te acuerdas de nada cabrón la verdad es que no es que la verdad es que no no tengo sí hay que colocar los dos vale y yo no puedo de todas formas eso de combinar no te creas que yo lo hacía mucho también tengo que decir no sé pone que se hacen falta los dos discos pero los tengo entrada principal ¿sabes lo que pasa? que este dinocrisis no me lo he pasado tan quiero decir no lo he rejugado tan pronto porque como me lo pasé tantas veces para desbloquearlo todo pues acabé un poco así asá la verdad sedante combinar con esto me da dos botiquinardos bueno y a ver un momento antes de nada equipo pistola vale sí y la munición y como hago yo para equiparme los sedantes a 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 adiós pero me voy a poner la pistola de momento ya habrá tiempo de ponerse los sedantes y su puta madre que luego salen más dinoseiros y ve que se abren venía eh venía toda hostia el cabrón oh oh a perraco este me va a enganchar eh me va a enganchar bien enganchado oh oh cuál es el código tío no me acuerdo del código me pilló aparta aparta ay regina ah aquí hay dos estupendo vale que sí mierda es un hijo de puta que flipa pedrito ah socorro es que esto es que estos corren que se las pelan tío a ver y aquí puedo colocar el disco este oh code key por favor meta el password y yo qué cojones igual es el password tío ¿esto cómo va? igualito a los zombies los bichos eh sí sí igualito esto no me acuerdo cómo iba tampoco igual hay que poner H E A I G I puede ser H E A D Vámonos no me acuerdo pero lo saco eh pon H que es cabeza sí sí cabeza no me acuerdo pero lo saco survivor gracias por la ayudita Héctor señor te he leído tarde sí 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 ¿sabes donde puedo encontrar a Dr. Kirk? Kirk ¿qué es lo que está planeando ahora? ¿qué es lo que está planeando ahora? ¡Claro! 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 No... No sé... me dijo... extremadamente vital Adiós. Parece una llave que puede abrir una cerradura electrónica. Verás en cuanto quite el inventario. Ah, no. No, no, no. ¡Oh, cartuchos! Bien. No le puedo... No puedo. No, es ahora cuando coja esto. ¡Ah, pues no! O cuando vaya a salir por la puerta... ¡Ah, ahí va, ahí va! No me lo puedo creer. No, no, ni yo. No recordaba eso, la verdad. ¡Corre! ¡Corre! Todos los muertos que le parieron. ¡Oh! ¡No han venido, eh! ¡Qué raro! Los que se han metido en la puerta doble detrás mía, ¿no? ¿No han vuelto? ¿A casa por Navidad? ¡Hostia! Y luego están las escenas de Danger, que me acabo de acordar. Que tienes que pulsar botones como un desgraciado. Unas notas de un ingeniero. ¿Vas a leer las notas? A ver, voy a mirar a ver si hay algún... No quiero leer porque... La combinación es 8159. La cerradura del almacén de armas. Ah, pero no creo que sea la contraseña de... De lo que me acabo de pasar. 8159. A ver... ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, mira, esto es lo que hemos averiguado antes. Lo de Head. Vale. Muy bien. Aquí puedo darle algo. ¡Oh! Ah, pero no tengo la llave, ¿no? No tengo la llave. ¿Y no hay nada más aquí? No. ¿Y el documento que vi donde los dos dinosaurios...? ¿Yo lo puedo mirar? ¿Lo tengo por aquí? No. No tengo los documentos, eh. Los documentos los tienes que leer donde estén. Si no... Te vas a la verga, Lupe. Coño. Qué pasillo más largo, eh. La puerta está cerrada por el otro lado. Muy bien. Pues me alegro. Yo me alegro... Hace ya un rato que no guardo, eh. Hace ya un ratito que no guardo. Estoy preocupado. 8159. Voy a probarlo. Puede ser que me lleve unos bocaos. Tranquilamente, pero... ¡Mírale! Estaba durmiendo el pedazo de desgraciado. Ah, pues sí que es. Transforma la pistola en una Glock 35. Eso me gusta. Me pone caliente como peglilla. Pistola personalizada. ¡Hala! Mejoremos la pistola, wey. ¡Adiós! ¡Bien! ¡Y me voy intacto! ¡Ole! ¡De lujo! ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Rellinita! ¡Peliz! Entrada principal. Ah, bueno. Vuelvo a estar aquí, claro. Cogí una tarjetilla, ¿no? Que puede ser para la puerta doble esta de aquí abajo. Seguramente. Para esta. ¡Oh! Algo que parecía humano. Sala de entrenamiento. Sala de entrenamiento. Muy bien. Vale, que sí. Si yo los mapas los miro poco. Sí, por favor. Ah, pues no lo tengo. Aunque este tío me ha dicho que... Que ha abierto cosas. Espérate, 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 espérate. Espérate. ¿Esta de enfrente se abre? No. Llave de la entrada. Creo que ahora puedo quitar los láser de esta zona. Me parece. Efectivamente están en verde. Ahí. ¡Hala! Volvamos, pues. ¿Esta se abría? No. Mejor. Menos cositas que revisar. ¡Hala! ¿Y por aquí qué hay? ¿Por aquí qué va a haber? Si esto ya no... No. No sé. Voy a ver si se abre esto. No. Pues por aquí no es. ¡Por aquí no es, cabrones! Bueno. ¿Quién es el Mesenjero de Dios? ¡JESÚS CRISTO! ¡JESÚS CRISTO! ¡JESÚS CRISTO! ¡Ah, claro que aquí no estuve! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Tío! ¡Me cago en sus muertos! ¡Qué jodido, eh! ¡Hala! ¡Me ha destrozado! ¿Cómo sé yo cómo voy de salud? ¡Hala! ¡Ya estoy curado! ¡Hemos estático! ¡Give me! ¡Give me! ¡No tengo homorragia, ¿no? ¡No! ¡Mejor! ¡Hostias! ¡Ayuda! ¡Todo susto me ha dado! ¡Me hizo por el diodeno! ¡Vagina! ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí que me ha dado un susto, sí. Voy a ver si se abre la otra puerta. Si no, entro otra vez y me meto por el conducto. Mira de dónde está esperándome. ¡Ah! 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 ¡Y me quita la pistola, el perraco! ¡Ah! 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 ¡Anda y que te follo un pez de espada! ¡Ah! 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 A ver... ¡Oh vale! ¡Ala! ¡Para arriba! ¡Menudo susto me ha dado! ¡Me he ido por el diodeno vaginal! ¡Ah! 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 Aquí creo que solo va a haber una bajada. Sí, efectivamente. ¡Efectivis wonders! ¡Efectivis wonders! ¡Hostia! ¡Efectivis wonders! ¡Joder! ¡Efectivis wonders! Creo que me ha visto, eh. ¡Ah! ¡Todos muertos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me creía que era un pasillo! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Anda! ¡Una claviza! ¡A tomar por cleta! ¡Venga! ¡Venga, Regina! ¡No! ¡Pedazo de cabrón! ¡Suéltame! ¡Hijo de puta! ¡Pero tío! ¡Es que se me va el mando a la verga! ¡Oh, OK! ¡Que se me va! ¡ika sea! ¡OJÓoo!... Tengo, tengo sangre con tomate, eh! Temos tato. Têmico. Y... Voy jodidooo. Voy jodidooo! ¡Ya! Voy jodidooo!! ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! Una llave. Llave del generador B1. ¡Oh, Dios! Tenía que haber mirado mejor. ¡Oh, oh! ¡Danger, danger! ¡Pulsa botones a muerte! ¡Toma! Bien, eso que me ahorro. Te ha sacudido el dino, sí. Sí que me ha sacudido, sí. ¡Uf! ¡Qué oportuno, Wesker 2! ¿Un otro lizarro? ¡Sí! ¡No es un lizarro! ¡Es un dinosaurio! ¿Un dinosaurio? ¡Gracias! ¡Algo realmente malo en este lugar! ¡Esta toda misión se ha quedado suave! ¡Hey! ¡Es siempre que comer o que comer! ¡No importa quién o qué te vas a ir contra! ¿Alguien de acuerdo en el barco? ¡Nope! De momento no. ¡Tengo que conectarme con Rick de nuevo! ¡Mi radio está muerto y es el único que puede arreglarlo! ¡Sí, ya! ¿No me puedo meter por aquí? ¡Sí! ¿Hay algo? ¡No! ¡Espera, espera! ¿Por aquí hay algo? ¡A ver! Creo que no, eh! ¡No! Además que aquí los objetos se ven Bastante claros, además Yo creo que no va a haber nada Nada, nada, nada Para mí Nada, nada, nada Para... ¡No! ¿Dónde va Regina? ¡Mierda! Está aquí el dinosaurio ¡Joder! ¡Dime Dino! ¿Dónde estás? ¿Y aquí? ¿La movida esta? ¿No? ¿Una bandera militar? Pues muy bien Y el dinosaurio se murió Se fue a la verga Lupe Y aquí tampoco, ¿verdad? Pues ala Vámonos a tomar por culo de aquí Y con la pistola Estos son jodidos Oh, oh Quería mirar ahí En verdad ¡Oh! ¡No! ¡Venga, ven! ¡Ven, ven! ¡Vení, vení! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Valiente! ¿Y el ruido que hace? No puedes disparar más rápido ¡Rellina! ¿Muerto? ¡Muerto! ¡Hala! Está vivo yo creo, ¿eh? Ahora sí está muerto Muy importante el charquito de sangre Oficina ¡Oh, oh! ¿Por dónde viene? ¿O no viene? ¡Ya te digo que si viene! ¡Várgame Dios! ¡De la gran puta! ¡Madre mía! ¡Cómo corre el bicho! ¡Madre mía el bicho! ¡Bajá! ¡Uf! ¿Me dejas mirar a gusto, dinosaurio? Por favor Un dispositivo que reescribe a toda una tarjeta ID ¿Eh? Si no piso una tarjeta Dinosus ID No sé qué, no sé cuántos ¡Ah! ¡Que no puedo hacer nada! Has abierto la puerta Dispara como vieja, dice Dispara flojito, ¿eh? ¡Ah! Mira dónde estoy Vale, vale Espérate, espérate Espérate ¿A dónde coño voy? A darme contra su cara voy ¡Ándale! ¿Cómo se sube a la mesa, eh? El flipao Espérate El cadáver este que no lo registré Lo quiero registrar ¡Ah! Muy bien Me parece fantástico, ¿eh? Pues sí que lo registré No 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 me mates No me mates Sí que lo registré yo creo Se me ha ido la olla, ¿eh? Mierda Iba a darle al botón ¡No! ¡Qué mal voy, eh! Y no tengo ni hemostáticos ni nada, ¿eh? ¡Hala! Ven si te atreves ¿Y esto pa' qué es? ¡Ah! Ya sé pa' qué es Voy fatal, ¿eh? Y sin curas ni nada What the fuck Ah, y la parte buena es que... Bueno, da igual realmente No, no, no Pero espérate, espérate No, no, no Regina No, no, no Voy a meterme por la puerta doble aquella Sí Meterme por allí porque es que si no Tengo una llave Acordémonos que tengo una llave No, por aquí no Qué mal voy, tío Y sangrando y todo, ¿eh? Ni hemostáticos ni nada Ese sigue ahí a su rollo Le gusta darse chispazos Venga, pues tú sigue Tú no te rindas Estoy jodidísimo Jodidísimo No sé si... Espera Mezclar Resurrección No ¿Y si lo hago al revés? Veneno letal Yo creo que esto no lo he visto nunca, ¿eh? Veneno letal Un sedante con un sedante puedo combinar Tres sedantes ligeros Bueno ¿Y esto? No, esto no lo puedo combinar con nada ¿Y el veneno fatal? ¡Ahí va! El veneno fatal No, el veneno letal No, no quiero gastar las resurrecciones Sí, hombre ¿Qué pasa? Que aprendió a pulsar botones el bicho Aprendió a pulsar botones ¿Cómo coño? Se ha librado de los láser Aprendió a pulsar botones el bicho Mujer fatal Siempre con problemas Has usado la resurrección Ay, me deja aquí Es verdad No me acordaba de eso Y por lo menos estoy curado Que sí, que sí Que ya sé que viene aunque le dejes atascar una trampa con un láser Él viene igual Es así Es un dinosaurio inteligente Tengo que volver a hacer la mezcla ¿Cómo lo he hecho esto yo antes? No Resurrección No ¿Cómo he hecho yo esto antes? ¡Joder! ¿Así? Esto es Veneno letal tío Es que suena bien y todo ¿Eh? ¿Y he perdido sed antes? ¿No? Creo No sé Cogí una llave ¿Puede ser que sea para el sitio que me faltaba? Puede ser ¿No? Ahora creo que puedo abrir esto ¿No? ¡Eso es! ¡Anda! ¿Has visto? Sedante Joder Dame un botiquín No me des tanto sedante y dame botiquines ¡Anda! Que voy jodidito De nada señor Tenemos puerta y botones ¡Otra vez! ¿Eh? 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 Ah Que falta la batería pero no la tengo ¿No? No no la tengo todavía Vale vale ¿Y en esta mesita hay algo? No ¿Esto qué es? ¡Ah coño! Está aquí dámela dámela Ahí muy bien Y ahora la pones aquí ¿No? O la tengo que usar yo ¿Eh? Eh Ahí 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 Rojo Azul Verde y blanco Pues como la otra Ahí 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 la llevas ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Hala! ¡Otro motorcito de estos como coño se llamen activados! A ver, ¿quien me llama? ¡Yes! ¡Sí! ¿Entonces, ¿tenemos poder? Estamos en el verde, gracias a ti. Mira, necesito que te vuelva aquí. Hay algo que tengo que hablar con ti. Voy para allí. Vale, eso ya nada. Y aquí dentro... Cerrada por el otro lado. Ahora tengo que volver a donde el colega. Pero no me acuerdo dónde está. Bueno, no tiene mucha pérdida. ¡Qué coño! ¡Eh! Espérate, se me acaba de ocurrir una movida. ¿Esto lo puedo empujar? ¡Oh! Igual hay un objeto aquí, eh. Míralo. Un hemostático. Y el hemostático... ¡Muy pronto viene el fin de la cosa! ¡Estamos en apocalipsis! ¡Estamos en apocalipsis! ¡Estamos en apocalipsis! Además que sí, eh. Además que sí estamos en un buen apocalipsis. ¡Ay, mira! ¡Ay, danger! ¡Danger! 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 ¡Corre ya, rellina! ¡Por todos tus muertos! Es que flipa, Pedrito, eh. ¿Qué me querrá decir el pavo este? ¡Ja! ¡Coño! ¡No me lo esperaba tan cerca! ¿Aquí? Creo que no. Que aquí no. ¡Menudo susto me ha dado! ¡Me he ido por el diodeno vaginal! ¡Ah! Sí que pegan sus sustillos, eh. Sí que los pegan, sí. ¡Menudo susto me ha dado! ¡Me he ido por el diodeno vaginal! Por lo menos lo he guardado. ¡Dios! Eh, no. No. Aquí dentro era, ¿no? ¡Ah, no! ¡Vestuarios! Eh... ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¿Fuiste retroleado, wey? Ah, por culo el dinosaurio flipado este. Por aquí llego. Por aquí voy a donde el pavo este. En esta. Puede ser. Es posible. Te voy a poner así. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la zona? En este momento, vi a alguien en el monitor de la montaña. Vuelve muy rápido. Pero seguro que veo algo. Rick, abre el shutter para la área de la montaña. ¿Qué es? Es un señal de distrés de uno de nuestros miembros de equipo. ¡Puede ser Cooper! Una señal de Socorro. Sí. De Sorroco. En este momento. Él infiltró esta hostilidad, posee como uno de los investigadores. ¿Puedes verificar el señal? Es viene de fuera del edificio. Al frente de la entrada de la entrada de la montaña que llegamos. Mira. Nosotros vamos a lidar con esto luego. Nuestro primer prioridad es el survivor en el underground. Puede ser el doc. ¿Qué estás hablando? Él está pidiendo nuestra ayuda. No dejamos nuestra propia. ¿Y qué si es una caja? ¿Quieres uno de nosotros venir y rescatar tú? No te preocupes. Estoy dispuesto a tomar esa lista. Recuerda nuestra misión. No estamos aquí para cuidar. Esa es tu forma de operar. No la mía. Bien. Tienes tu acceso al underground, Gale. Así que se mueve. Si tú manejas tus cosas de tu camino, yo manejaré mis cosas de mi camino. El punk está realmente empezando a caer en mis nervios. Regina. Voy a ir para investigar el underground. Adiós. Que charléis mucho, tío. ¿Qué vas a hacer? Elige una alternativa. Estrategia de Gale. Encontrar al Dr. Kirk. Estrategia de Rick. Rescatar a tu compañero. Os voy a darle a rescatar al compañero. Eh... Ah, tengo que volver al principio del todo. Pues venga. Volvamos. ¡Hombre! ¡Bienvenido, señor haters! ¡Bienvenido! Tengo que ir al principio para rescatar al compa. Puedo ir por aquí si quiero, ¿no? De hecho... Cruzo, cruzo, cruzo... O sea... ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que no quiero guardar, coño. Hola. Me he equivocado. Adiós. Eh... Cruzo, recto, recto... Vale, 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 vale. Me había perdido, me había perdido. Me había perdido. Por aquí. Por aquí se va París. Espérate, espérate. ¡Oh! No. Le iba a dejar ahí encerrado, pero ya no puedo. ¿Cómo corre, eh? ¡Incresionante, tío! Aquí estoy. Y se supone que aquí está su colega, pero... No me acuerdo de ningún colega, la verdad. ¿Se ha metido por aquí o se ha metido por la que vine yo? de nuevo. Sirpentatix! ¡Oh! ¡Hijo de puta...! Madre mía. Madre mía. No, yo creo que se ha metido por la otra puerta Me parto los huevos Me he equivocado de puerta, me he dado un paseo Que ha matado a la vieja, a la vieja Que ha matado a la vieja, a la vieja ¡Ah! ¡Socorro! ¡Que me persigue un dinosaurio! Uy, ya venía, ¿eh? Ya venía el perraco Creo que se ha metido por aquí Míralo Coño, pasaje al ascensor grande Ya me podía yo estar rayando la mente ¡Uepa! Balas escoria ¡Adiós! Resurrección Macarena Aquí es ¡Hombre! ¡Mira quién está aquí! ¡Los voladores! ¡Corres! Cuidado que te enganche Y te engancha bien enganchado, ¿eh? ¡Míralo! ¡Hala, qué hostia! Ah, de hecho me va a enganchar el hijoputa ¡Hijoputa! ¡Jer! Si no pulsas Mueres Al cual te lo digo ¡No! ¡Joder! Devuélveme la pistola No la quiero ni equipar ¿Para qué? ¡Fío! ¡Joder! Aquí estás ¡Tom! Tiene una UCI En la mano, ¿eh? Hombre, estos lo sabíamos Nos hacíamos una idea De que no podía ser tan bonito La verdad Parece que te plaquen con las patas Eran jugadores de Rubik Pero si estás muerto ¿A dónde lo vas a llevar? Ah, mira Otro disco de estos Esto parece muy mal Esto parece muy mal Esto parece muy mal Voy a tener cuidado Roger Como suele decir Rebeca en Resident Evil Roger ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Botiquín? ¡Hemos tático, tío! Espérate Hola, gracias ¿Hay algo más aquí Antes de irme por la otra puerta? Por ahí he venido No, no hay nada más ¡Nazin more! Por aquí Otro hemostático ¿Y los botiquines ¿Qué pasa? Esto tiene truco Mira, si tú vienes y haces así ¿Eh? ¡Otro hemostático! Pero ¿Qué cojones? Tarjeta grúa del B1 Un momento Vamos a probar a mezclar movidas Hemostático Combinar con otro hemostático Y me da Dos hemostáticos Hemostático plus plus Lo combinamos con un hemostático plus Y me da Medicina pequeña ¡Ah! Amigo Vale, 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 vale Esto no Veneno letal No Hemostático Lo puedo mezclar con la medicina pequeña Y me da Un Botiquín grande Bueno Y esto lo puedo combinar con nada 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 Y nada No Esto me da la medicina letal Esta Y si lo hago al revés No Me hubiese gustado que me dieran un botiquín Pero No puede ser No puede ser posible Esto huele a puzlezaco ¿Eh? Ya te digo Que si huele a puzlezaco ¿Y cómo es este puzle? No No hay pista Ni nada A ver A ver A ver Si es verdad Es verdad Me acabo de acordar de esto ¿Eh? Ahí choca Fatalísimo El verde es fácil Porque es un tubo recto y ya está Pero los otros ¿Cómo lo reiniciaba yo esto? ¿Cómo? A ver Puede volver Pulsando el botón del mismo terminal Ah Que los tienes que quitar manualmente Joder Ah Muy bien Espectacular Ahí Aquí creo que pulsé el rojo ¿No? Ahí estás Y aquí le di al azul ¿Puede ser? Ahí está Vale Hay que pensárselo bien A ver Hay que pensárselo muy bien Darle aquí al rojo Hay que pensárselo Muy bien A ver De hecho te diría Aquí El rojo Y en el otro lado Tiene que ir al revés O sea Creo que aquí A ver Así Vale Ahora Aquí El verde Así Ahora Aquí el otro verde Vale Y ahora Aquí Azul No Primero aquí Así Y aquí No O es en el otro lado Aquí En este De puta madre Vámonos Joder A la segunda Pero bueno I'm orgullo Sion Tú me entiendes ¿No? Qué bien No había nada más ¿No? ¿Me has dicho? No I'm orgullo Sion Vamos a ver Algo va a pasar Sale un vídeo Eso es que algo va a pasar Ah Ya sé lo que va a pasar Que me va a intentar Asesinar Pero no va a poder Contra mí Anda La verga Adiós Me parto Hemos hecho Carne picada De dinosaurio ¿Qué parece? La movida ¿Eh? ¿Dónde va? El flipado Qué flipado A ver Esos siguen ahí A su rollo Ah Pero este se ha sentado ¿Y tú? Se está encargando De la herida de Tom Pues nada Vete a buscar Vete a buscar a Tony Jerry Y estas cajas No las puedo mover Ni nada ¿Eh? Uy Qué sospechosas Y esto le puedo dar A ver Oh Debería regresar Con Rick y Tom Pero si Rick está aquí ¿Otra vez hay que entrar aquí? Ah Igual ahora es cuando te dice Oh Se ha muerto ¿No? Algo pasa Finalmente Tenemos acceso A el elevador En el exterior A la bestia Un teranodon Un teranodon Me diría que hablaban del Rex ¿No? ¿No te habías dicho? No, no Es como en esa película ¿De qué película hablará? Espoca de los 90 Dinosaurios ¿De qué película hablará? Oh Mondié Se ha parado el fisto Del ascensor Sala de pruebas B1 Creo que por aquí Salen ya Diferentes dinosaurios Quiero decir Terrestres Pero más Más Sabes ¿No? Vagina Digo Regina Tom no va a durar Mucho tiempo Voy a cerrar un camino Por mover estos contenedores Solo mantienes un atención A Tom A mover los contenedores Tío No habéis visto nada Está curando a Tom 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 misipote Las escaleras Supongo yo que sí ¿Verdad? Por aquí no parece Que haya nada Y por aquí Ah que me puedo meter aquí Ah no Pero por aquí bajé ¿No? ¿O no? ¿Qué había hecho? Ah no Pues sí que era por aquí Sí O no Es que ese vídeo No lo sé No sé si ese vídeo Sale por huevos O qué Ahora salimos de dudas Sí Aquí ya estuve Tengo que bajar Tengo que bajar Cabrones ¿Y esto qué? ¿Se abre? ¿Aquí lo probé? ¿O no? No responde Vale Pues espérate Dame un segundo Madre mía Qué paranoia Bueno de hecho Tardo menos Si hago así A ver Ajá Esto ya Esto ya me suena menos ¿Qué hay aquí? ¿Un camino o un objeto? Ah hay un objeto Ala Eh Ah Ya sé lo que es esto ¿Cómo? Se necesita una tarjeta de control Para que funcione la grúa ¿No la tengo? Coño Sí Por favor Ah Hostia Ya sé lo que es esto Hay que Vale Sería Uno para allá Dos para arriba Uno para abajo Coger Creo Para allá Dos para arriba Uno para abajo Coger Dos para allá Y soltar Creo que es así Ahora sube dos Baja uno Lo engancha Viene enganchado Y Ahora Viene para acá Baja para acá Ay no Subir dos Subir dos Enganchar Subir dos Enganchar aquel Y soltarlo Y soltarlo No A ver Tengo que coger el de arriba Subo dos Lo engancho Bajo uno Lo podré soltar encima de otro A ver Si puedo hacer eso Igual no puedo hacer eso Igual me estoy fumando yo mucho Ah si se queda Pues ya está Ya me puedo ir Míralo De puta madre Joder Si ese hombre está destrozado Tío Y si Gail se vuelve a fastidiar Dar una paliza de mi parte Vale Si si Ok Ok Vale Gail Si no te peguen Hala Crucemos pues Aquí hay un cadáver Que tiene algo Parece que si El cadáver tiene un documento Vas a leerlo Di A ver Preparar lo DDK No se que No se cuanto Ah Ah Me dejé un DDK En el ascensor grande Creo que lo tiene Tom El novato asignado A la zona del laboratorio Se lo tendré que pedir No tengo ni idea De como es imbécil Se ha hecho tan colega de Kir Pero parece que se ha ganado su confianza Es extraño que nadie sepa nada Sobre su pasado Y tenemos dos puertas Una pequeña y una grande Has abierto la puerta ¡Hostias! Cuidado, cuidado Hazle comer, hazle comer Se lo ha cargado ¿Qué pasó? Esto lo puedo abrir Ah, pues sí Ah Para no dar tanta vuelta ¿Y dónde estoy? Muy pronto Viene el fin De la cosa Estamos en apoclipsis Estamos en apoclipsis Voy a probar Voy a probar un momento La otra puerta Muy pronto Viene el fin De la cosa Bueno, no sé yo No sé cuánto queda Pero Nos tiene que salir El Rex Y todo Salir O sea A pie O sea De perseguirnos Todos los muertos ¿Qué cojones? Aparta, aparta Aparta ¡Hala! Electrocúntate, perraco ¿Está vivo? No No está vivo ¿Estoy sangrando? Tampoco A ver ¿Qué hay aquí? Vestíbulo B1 No sé por qué No llevo aquí Para la pistola Esto me suena A un huevo ¿Esto qué? ¿Es una puerta? Sí Sala médica Genuine 993 Quiso pasarse Este juego del tirón Y como no pudo Se tiró nueve horas Y luego dijo Que este era el peor Que si un basurón Malísimo No tiene ni puta idea Lo siento Me ha tocado la fibra ¿Cómo que esto es una basura? Este era el peor Ese chaval no ha jugado A Dino Crisis 3 Ese chaval no ha jugado A Dino Crisis 3 Este juego del tirón Te lo puedes pasar Es que hace tanto Que no me acuerdo bien Pero yo creo que En tres horas Tres horas y media Te lo puedes llegar a pasar Pero es que hace mucho Que me lo pasé Demasiado Pero un basurón No quiero hablar ¿Eh? Porque me va a hervir La sangre Y paso Algo va a salir de ahí ¡Ay! Los composornatus Tío Estos son unos hijos de puta Te vienen varios Y te parten la madre Cuidado 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 Rick Rick He's dead Oh Pero yo podría haber evitado esa muerte O no Creo que no ¿Eh? I'll be in the control room Creo que no puedes evitar la muerte Tarjeta ID Vale A ver Vale, me miro los documentos más que nada Por si hay Por si hay códigos Por aquí puede haber una clavija Cerraduras pequeñas Hombre, claro que lo voy a coger Ya te digo que si lo voy a coger Pues parece que aquí no hay nada más Ah, mira, una clavija ¿Ves? Como sabía yo que en algún lado tenía que haber una clavija ¿Guardar? Sí, por favor Por supuesto Guardemos pues Yes Puta madre Muy bien Cuidado que están aquí los composos natus, eh Hostia, unas escaleras, tío Voy a volver un segundo Como vienen los cabrones Vienen dando sus saltitos y tal El tío ponía por las nubes el 2 Que si era el mejor Que si la historia era más interesante Mucho mejor que el 1 Es su opinión Es su opinión Pero hicieron el 1 como survival horror Y el 2 A mí me parece un juego muy bueno Pero no No es survival horror Es un juego más de acción Que de otra cosa El enfoque es el mismo Cámaras fijas Control tanque Pero te matas a pegar tiros Cosa que aquí no Esto es más un Resident A ese chaval no le gustará Resident Evil Porque si no No lo entiendo La verdad Anda Y sale un vídeo Regina ¿Qué va a durar tan largo? Tenemos un trabajo para terminar Nos encontramos a Tom No lo conseguimos Ese idiota ¿Tienes que mirar a tu lado? Estoy en la área de lab ¿Tienes que el doce todavía está escondiendo aquí? Puedo ver un elevador de aquí Quizás pueda usarlo Para ir al primer piso Pero yo no quiero ir ahí Yo no quiero ir ahí Yo quiero volver un momento Quiero ir a la puerta doble Porque aquí había escaleras Y toda la pesca Y no, no, no Olvídate Aquí está la puerta doble Y si yo me meto por aquí ¿Qué hay? ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Si es lo mismo! ¡What the fuck! A ver Y aquí mire bien Ah, que esto es Se me va la fresa, ¿eh? Se me va la fresa Pero vamos Que mete pánico, Pedrito Hombre, sin ánimo de lucro Sin ánimo de lucro Una pizza Una botella de patatas Una pizza Una pizza ¿Qué te prefieres? Sin ánimo de lucro Una pizza Yo prefiero matar a todos los dinos Sin ánimo de lucro Ni me los cargos Son como los cuervos De Resident Evil Pues aquí están estos bichillos Estos dinos chiquititos ¡Ay! La música Aumenta la potencia de los objetos Con propiedades curativas Ah, mira Pues, o sea Tengo que hacer así, ¿no? Esto Eh... Y por ejemplo Hemos táctico Me sirve No ¿Y este? Si lo mezclo con la medicina total No No, 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 no Quiero llevar un poco de variadito ¡Oh! ¡Mira dónde estoy! ¡Coño! A ver Tengo hueco Tengo dos huecos Voy a cogerme uno de estos Y uno de estos Un segundo Ahora Aguasina Tres medicinas totales Y ahora Si yo combino esto Con esto Me da una resurrección No, 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 no No, no, no ¿Qué resurrección tengo? Dos No quiero más De momento Vale Voy a entrar aquí otra vez Un segundo Voy a coger esto Y lo voy a cambiar Por... El veneno letal Un segundo Eh... No Y ahora Voy a mezclarlo El mad curativo este Con El medicina No, el grande no El total Y te da tres Vale Vale Entonces Voy a Coger este Hemos tático Lo voy a poner aquí Y voy a guardar Dos de estos Voy a pillarme el veneno letal Este Un segundo Lo puedo mezclar con el grande Y me da Dos grandes plus Bueno Pues así me voy Voy a entrar aquí un momento Que me imagino Que este se habrá vuelto Para acá A ver si dice algo Ah, pues no Hola Compañero Si dice algo Sí Está triste, eh Está triste Y deprimido Una tarjeta ID Pero la que yo tengo Es una tarjeta ID ¿No? La que he cogido No 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 se puede usar aquí Certifica el acceso De tipo coronel Se pueden regrabar Los datos de la tarjeta Cuando hay cambios De personal ¿Es una tarjeta? ¿No? 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 No, no puedo Aquí no es No, no puedo No, no puedo No, no puedo No, no puedo ¿Cuál es mi destino? No sé cuál es mi destino ahora mismo, ¿eh? No sé dónde tengo que ir. La verdad. No. No, no quiero guardar. No quiero guardar. Hasta luego. ¡Oh! ¡Vámonos! Vámonos. Mira cómo intuido dónde era, ¿eh? Digo, la puerta esta es sospechosa. Vale, ya tenemos otro disco de DK que me imagino que será para el hall principal. Anda, ¿sí? Sí, cuando lo enganche, lo voy a enganchar bien enganchado. Cuando me enganche, la mí. ¡Qué perro! Aparta. ¡Suelta, coño! ¡Puto mierda! ¿Tengo homostáticos? No. Pero apúntale, Regina. ¿Qué coño hace? A ver, a ver, que se atasca. ¡Toma! Tiro en el aire. Flipado. ¡Está muerto! ¡Hala! Para que vengas a dar por culo. ¿Esto qué es? Se utiliza para introducir datos cuando se crea una tarjeta ID. Ah, vale. ¿Esto qué es? Otra clavija. Vale. Imágenes de no sé qué. Y aquí va a usar una clavija. Aquí puede guardar munición y medicinas. Necesitas una clavija. ¿Vas a utilizarla? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Balas escoria! Intensificador. A ver. Grandes no tengo, ¿no? No. Nada más que tengo medicinas totales de estas. A ver, un momento. Balas escoria. Luego hay un hemostático que me vendría bien para tomármelo directamente. Objetos. Hemostático por un lado. Y ahora hacemos la mezcla. ¡Ah! Las balas escoria. No puedes mezclarlas con nada. Olvídate. ¿Vale? A ver. Vigila las instalaciones. Ah, me creía que era para hacer algo ese ordenador, ¿eh? Pero no. Archivo de datos por un ordenador. ¿Vas a leerlo? Sí. A ver. No sé qué, no sé cuántos. Tal y cual. Vale, que sí. Ahora tengo que ir, supongo yo, al hall principal que podía usar allí los disquetes. Sale. Creo que es eso. El dinosaurio está muerto, así que de lujo. Y creo que era aquí, la otra... Ah, sí, aquí al otro lado. Me parece. Entrada principal, ¿ves? Pobre rellina, ¿cómo va de torcía, tío? Pobre rellina. La llevamos reventada. Ah, pues no. No los tengo, ¿no? Graba datos de huellas dactilar. Es que aquí pusieron lo de los discos, y la verdad que eso es un poco mierda. ¿Para qué es ese lector de huellas? Buena pregunta. Buena cuestión. Aquí creo que no me dejé nada, ¿verdad? ¿Quién era donde el Rex? Que esto es como una oficina que sale el Rex. Me parece. Claro, como no me acuerdo ahora de tal, pues ahora tengo que darme unas cuantas vueltas, pero bueno. ¡Adiós! Sí, esto es lo de sala del jefe. Aquí estaba la cabecita del Rex, pero ahora no creo que esté, ¿no? Menos mal. Y claro, se llevó el cadáver. Como sopla el viento, ¿eh? Se escucha el vientecillo por ahí. Mírale. Mira para el otro lado. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, eh! ¡Me ha matado! ¡Anda, vete a la mierda, tío! Por no curarme antes, ¿eh? Por no curarme antes. Digo, ahora a ver si me logro escapar y me curo. Bueno, resurrección, por lo menos. Me cago en todo sus muertos. Más frescos. ¡Ah, ya no está! Aquí estuve, ¿a que sí? Sí, sí que estuve, sí. Sala de Antena de Comunicación. ¡Hombre! No hay energía para activarla. Hay una llave que activa la antena, pero esa llave no la tengo, ¿a que no? No. Esto es luego. Esto es luego. Lo de la antena, no se nos olvide dónde está. Lo de la antenaca. ¡Ah, y esto estaba cerrado! Coño, aquí tenemos giro rápido. Se me olvida, tío. Se me pira la olla. Aquí había giro rápido, tronco. Pues no. ¡Ay, que estaba durmiendo el flipao! Estaba asobao. Vale, aquí arriba recordemos que no hay que subir para nada hasta que tenga lo de la antena. ¡Ah, la cuestión es... ¿A dónde me dirijo yo? Espérate, voy a probar la puerta principal, por si acaso. No, no tengo la llave. No insistas. A ver. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Para usar el escáner ese de las huellas, ¿eh? Puede ser. Puede ser. Es muy probable. Porque otra cosa, me dijo lo de los ascensores, pero esas puertas estaban... Me saldrá. Cerradas en rojo. O sea, la luz salía en rojo, con lo cual no voy a poder hacer nada ahí. Ni abrirlas, ni nada. Eh... Pues... Espera. Si le digo que no se mete... No, no quería que se metiera. No quería que se metiera. Espérate. Métete otra vez, Regina. Un momento. Un segundito. No te rías de mí, cabrón. No, ahí no hay nada. ¿Cómo ha sonado a Resident Evil, ese sonido? ¿Cómo reí de mis desgracias, pedazo de perracos? ¿Vale, ya? Muy bien. Voy a volver a ver si puedo abrir la movida aquella. ¿Es que otra cosa, tío? Aquí está la puerta que da donde está el colega. Pero no... No puedo hacer nada ahí. Hay un ascensor, pero tampoco me deja entrar. O sea que... La respuesta tiene que estar por aquí. Estoy convencido. Oye, ¿y por qué hay sangre aquí? Hay sangre con tomate. ¿Qué pasa? Que le arrinconaron al cadáver que hay aquí. A ese cadáver. ¿Y aquí lo cogí todo también? Creo que sí, ¿no? Sala médica. Sí, aquí lo cogí todo. ¿A qué estabas mirando, Regina? ¿Estabas mirando algo? Nada parece útil. A ver. El cadáver de Tom. Esta es. Sabía yo, sabía yo. Y entonces, ahora la tarjeta ID es diferente, ¿no? Tiene grabados datos de huella dactilar. Sí, hasta ahí de puta madre. ¿Y ahora para qué era esto? ¡Ay, Tom! ¡Ah, es un dinosaurio lo que se están comiendo! Fíjate que no me había ni... No me había ni fijado. Me creía que se estaban comiendo un cadáver humano. Están comiendo uno de su especie. Son caníbales, los cabrones. No, por ahí no puedo hacer... Vamos. Nada de nada. ¡Ay, Dios mío, se irá! ¿Dónde vas? Flipado. ¡Ay, que viene! Esto es lo del generador. Aquí tampoco va a haber nada. A ver... ¡Caníbal Lecter! Son canibadinos. No, aquí no, tío. Aquí no me interesa venir. Claro, y ahora que tengo la huella, ¿para qué es la huella esa? Esa es mi pregunta. Por aquí no hay más puertas, ¿a que no? Aquí está el puzzle este, que ya lo hice. Igual es para el hall principal. Es probable. Puedo probar. ¡Que viene, que viene! ¡Oh, qué cabrón! ¡Levanta, levanta, Regina! ¡Corre! Porque aquí no creo, ¿no? ¡Ah, y puede ser para el ascensor de donde está el colega! Mirando los monitores. ¡Madre, qué bocado! ¡Sí, sí! ¡No se lo piensan, eh! Los dinoseiros, tío. ¿Por aquí era para volver? ¿O estoy yendo mal? Creo que sí que era por aquí. Y me parece que lo que digo, ahora puedo entrar aquí, justo aquí, y ahora igual puedo abrir el ascensor. ¡Puedo! ¡Puede ser, eh! No me hagáis mucho caso tampoco, porque a mí se me va la olla. Pues igual no, ¿eh? Y esto no lo puedo combinar, lo de las huellas, tío. ¿Has encontrado algo, tú, cabeza de nabo? ¿Qué? No. Oh. No veo ni señas del dock aquí. ¡Estoy perdidito, perdidito! ¿Y aquí dentro cabía? A ver si hay algo aquí especial que no... ¡Oh! Un código numérico. ¿He visto yo algún código numérico en algún lado? ¿He visto un código numérico en algún lado que no me acuerdo? ¿He visto un código numérico en algún lado? Pero no sé exactamente dónde. Un segundo. ¡0426! ¿Puede ser? ¡Coño! Que no veo. ¡0426! ¡Oh! ¿Qué es esto? Entrada principal. ¡Anda! ¡Coño! La llave de la entrada principal. Mira dónde coño estaba, tío. Menos mal que me ha dado por asomarme aquí. ¡Hostias! Voy a guardar. 6969, dice. No sé en qué papel en concreto he visto ese código, pero lo he tenido que mirar. Porque no me acordaba. Y paso de recorrerme a la tono. ¿Ves que aquí los documentos no se guardan? Aquí los documentos los lees y se quedan en el sitio. De todas formas, no solo voy a probar la puerta principal. Voy a probar esta también, a ver si se abre o algo. ¿Qué va, tío? Pues vámonos por aquí. ¡Hala! ¡Vamos para afuera! Parte delantera de la entrada. ¡Histos! ¿Y qué va a haber aquí? Aquí hay un objeto para empezar. ¡Balas SG! ¡Ah, perdigones! Vale. ¿Y tú qué tienes? Inventario lleno. No hay espacio suficiente para sedante. Pues nada, métetelo en el orto. Mira. Disco CODN. Este puede ser para la puerta, que estoy yo diciendo. Registro de cambio de personal. A ver... Acordaos de ese número. 57036. 57036. Entrada al helipuerto. 5706. ¿Cómo era? 57036. Eso, eso. Se me va la olla. Esto está cerrado también. No hay nada aquí. Aparte del disco ese, no hay nada más. No sé en qué sitio estará el código. Es que no, no me viene, tío. No sé en dónde puedo haberlo leído, la verdad. Pero es que paso de recorrerme todo otra vez para leer los mismos documentos. Paso. Creo que esto va aquí. Vale. La palabra en cuestión es... N... E... W... C... No, creo. Sería... N... E... W... W... Ahora sería una C... ¿Qué más? Ahora una O, una M... ¿Quién más? Y una R, ¿no? Ah, no. Me ha faltado... Me ha faltado una E. Newcomer. Creo que es así. Wow... Yes. Un fenómeno. Vestíbulo del ascensor. Muy bien. Cuidadín. Ten cuidadín. Otra clavija. Te llamo Trigo por no llamarte Rodrigo. Espérate, antes de darle ahí, por si acaso haces o algo... Voy a comprobar esto. Puede guardar munición en esta caja de emergencia. Necesita dos clavijas. Sí. Balas, balas, veneno... Puta madre. Pero... Un momento. Ah, es un stack de 34. Balas escoria y balas escoria. ¿Por qué no puedo... Stackearlas en una sola, tío? Tengo cinco... A ver... Qué rabia me da eso, eh. Ordenar. Ahí, ordenaíto, ordenaíto. Vale. Balas SG. Las pongo ahí. Puedo guardar un par de movidas de estas. A ver el intensificador este que puedo hacer con él. ¡Que te callas tú, puta! ¡Que te follan! ¡Que te follan! ¡Que te callas tú, puta! ¡Eres una puta! ¡Eres una puta! Vale, ¿y qué me llevo? ¿El veneno letal? Ahí va el veneno letal. Por si sale algún dinosaurio que se ponga un poco más tonto de la cuenta. A ver... Sabre controlar el personal que utiliza el ascensor. Ah, o sea que no es para nada más. Bueno... Y yo todo cagado, ¿sabes? Debe ser un científico. Está vestido de blanco. ¡Hombre! Yo creo que no hay que ser... ¿Sabes, no? No hay que ser filósofo para averiguar eso. ¿Y esto qué es? Sedante. Bueno, de momento lo voy a dejar ahí. Tenemos ascensores... ¡Ah! Para llegar al otro lado. Pero... Has abierto la puerta. ¿Y esto dónde llega? El estíbulo sabe la de conferencias. Y estoy... ¡Ah! ¡Es un muerto, chaval! ¡Madre mía, primo! ¡Qué paranoia! Vale, 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 vale. No, por aquí no. No, pero espérate. A los ascensores, Regina, por favor. ¿Qué es lo que nos interesa ahora mismo? ¿Esto del medio qué es? No es nada. Dale al botonaco. Este ascensor baja a la zona del laboratorio. Se necesita una tarjeta ID de un científico para que funcione. ¡Coño! ¿Y qué es lo que he cogido de...? ¿Y qué es lo que he cogido de...? ¿Del científico...? Bueno, le cogí la huella, pero... ¿Qué tengo que hacer entonces? No, pero ¿por qué vuelvo? ¡Ay, Regina! ¡Cuánta paciencia! ¡Dios mío! Esta caja se usa para controlar al personal que utiliza el ascensor. Pero no puedo usar ni lo de las huellas... Ni la tarjeta ID... ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? Esto verde no hace nada, lo de la pared. Está roto. Parece que no se puede arreglar. No. Ahí hay una puerta cerrada, ¿eh? Sea lo que sea eso. Eso es... En el hall principal... O sea, yo subo por ahí, hago ahí, no sé qué, no sé cuántos... Voy a ver si me deja ir ahí. Tengo que salir por aquí. Creo, si no estoy equivocado. Es que hay veces que los mapas me hacen la picha un lío. Pero voy a probar una cosa. Ah, es lo de la antena, es... Es lo de la antena... ¿Igual ahora puedo hacer algo allí? ¿Hago la prueba? ¡Cámate a la vieja, la vieja! ¡Cámate a la vieja, la vieja! Estoy... Estoy rayado, ¿eh, tío? Parece que voy a avanzar muy rápido. Voy a conseguir muchas cosas, pero luego no son tantas como parece. ¡Cámate a la vieja, la vieja! Está ahí comiendo el dinosaurio. Me parece que estaba ahí comiendo a su rollo el chaval. ¿Quién soy yo para molestarle? ¿Y la puerta del final? ¿Qué me decía? ¿Una llave o...? No me acuerdo. ¿Y la contraseña esa para dónde será también? Esa es otra. Esa es otra, tío. No, esta estaba cerrada por el otro lado, coño. Nunca me acuerdo, tío. ¿Esa clave? ¿Esa clave para dónde será, tío? Estoy pensando, pero... Tengo la cabeza alerda hoy. ¡Oh, Brenda! ¡Oh, Regina! Pues por ahí no es. En la parte de fuera no había nada tampoco. Y si yo vengo aquí... Lo de las huellas es que no me queda claro para qué es. Lo del lector este de huellas que llevo encima. ¿Me encontré alguna puerta que lleve un lector de huellas? A ver, tú, científico. Espérate. Aunque el Tom era un científico también, pero bueno. Mira, también lo puedo usar aquí. Recogí dos datos de huella dactilar. No sé, como está aquí muerto, voy a hacer la prueba. Tarjeta ID, tío. Pero es que luego la tarjeta ID te dice... Se puede regrabar los datos de la tarjeta cuando hay un cambio de personal. Cuando hay cambios de personal. Certifica el acceso de tipo coronel. O sea, supongo que tengo que transformarla... En datos de tipo científico, ¿no? Me imagino. No sé, tío. Voy a darme una vuelta. A ver, es que no sé, tronco. Ni se ha enterado. ¡Hala, cabrón! No, hombre, pero apunta a este, que lo tienes más cerca, Regina. ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh, qué tiro le he dado, eh! Aún así me ha dado el hijoputa. ¡Hijoputa! A ver... Medicina total. ¡Total! ¡Oh! ¡No, dale! ¡Déjame pasar! ¡Oh! Es que me tenéis hasta los huevos, bichos. Voy a tomarme una, ¿eh? Ese está muerto. Venga, ven, ven. Si tienes huevos, ven. Déjale, déjale que venga. Déjale que venga. ¡Ven, ven! ¿Cuánta cosa para abrir un ascensor? ¡Ya! Es que el caso es que no recuerdo cómo se hace, tío. Ese es el problema. Ese es el problemilla. No sé, voy a examinar puertas y movidas. Tarde o temprano lo averiguaré. ¡Hola! ¡Ahí va! ¡Qué hijo de perra, eh! No, pero dale. Al comepingas, este. Tío. No le hace nada, no sé. Antes le ha tirado al suelo, pero ahora no le hace nada, ¿eh? Tío. No recarga el arma, ¿eh? O sea, las balas que tengas las vas gastando. Y punto. Coño. Ahí. Copeta la guardo. Suena como un cuesco esa pistola. No, hombre. No suena tan mal. Mal suena, en serio. ¿Esto qué es? Esto de aquí. Parece un teléfono, ¿no? Sí. ¡Que te follan! ¡Que te follan! Al principio no renta volver. Eso está claro. Ahí fuera tampoco. Porque el exterior, que había un objeto y puertas cerradas y ya está. ¡Oh, oh! Espera, 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 espera. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas vueltas voy a dar, Regina? Tú lo tienes que saber. Voy a guardar. Vale. Puta madre. El flipado, este. Igual aquí hay algo, ¿eh? A ver, un momento. Este señor, alguien utilizó la terminal que reescribe las tarjetas ID para obtener acceso no autorizado. Esta persona escribió los datos de huella dactilar de un cadáver de un miembro del personal que murió en el accidente. Falsificó el ID del hombre muerto utilizando los datos de huella dactilar y entró en el área del laboratorio para el ascensor. El problema es que el dispositivo de almacenamiento de huellas dactilares puede adquirir datos de huellas dactilares útiles, incluso de un cadáver. Como vamos a realizar un experimento hoy, habrá muchos desconocidos visitando las instalaciones. Cuando se produzcan las tarjetas ID para los invitados, mantened muy vigilado el dispositivo. Pero no te dice cuál es el dispositivo en el que tengo yo que meter la huella para que me dé la nueva, ¿sabes? Eso es lo que a mí me interesa. Es esto. Esto de aquí. Vienen a los soldados que están en posiciones en las instalaciones. No. Es que, claro, no sé dónde se hace eso. O sea, ¿dónde está el aparato para lo de las huellas? Qué huevada, de verdad. Es huevada hasta que le pillas el rollo, hombre. Voy a cruzar. Es que no me queda claro, ¿eh? ¿Este quién era? ¿Este quién es? ¿Un científico? Le han rajado el torso. Ah, pero no te dice si es un científico o si es su puta madre. Y el PC este tampoco era. Plas, 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 tus putos muertos. No quiero guardar. Estoy enfadado. Voy a hacerle otra visita a este colega. No, es que esto no va a funcionar. Porque la tarjeta es la que no soy capaz de darle el cambio. Tengo que darle el cambiazo a la tarjeta. Pero, ¿dónde está la máquina? ¿Cuál era la máquina? Es lo que no consigo recordar, tío. ¿En la sala médica esta? ¿Esto era la sala médica? Sí. Ah, aquí está el cadáver del colega. Aquí está el cadáver del colega. Ah, la sala de operaciones es donde he cogido lo de las huellas, ¿no? Creo. Las dos cajas de emergencia tienen cerraduras pequeñas. ¿Pero esto qué significa? ¿Que las puedo abrir con algo? Pues se ve que no. Toma es científico. He pillado su huella. Pero es que el caso es que no sé dónde tengo que llevar la huella, tío. Aquí no hay nada. Es que no hay nada aquí. No, no quiero guardar. No, no. Joder, tío. Por lo menos encontrar a eso... Es que no sé cuál es el cacharro para... ¿Sabes? Y claro, el ascensor me va a llevar... Aquí, al otro lado de esto. Al otro lado de esa verja me lleva el ascensor. Que es lo que me interesa, cruzar ahí. Porque tengo que avanzar por ahí. Vestíbulo a transporte de material. Esto no. Aquí es donde el dinosaurio que se electrocutó. Anda. Sí. Flipas, Pedrito. Y esto me lleva a la sala del generador. Ya no hace falta utilizar esto. Ya es que dudo, ¿sabes? Anda, mira. Una clavija que me había dejado. Menos mal que me ha dado por... Por volver a mirar eso. Voy a subir por aquí. Yo qué sé, tío. Yo qué cojones sé. Te lo juro. Estoy hecho la picha. Un tremendo lío, tío. Voy a meterme hasta el almacén este. Que es de las primeras puertas en las que entras en el juego. Que hay un par de objetos, una llave y otra cosa. Pero vamos. No creo que haya nada más aquí. Es que no lo creo. No, no. Si es que no. Vale, vale, Regina. Ya. No hace falta que la muevas tanto. No hace falta que la muevas tanto. falta por hacer dudo mucho que haya nada aquí de hecho no puedo ni cruzar para allá está roto esto y esta caja no la puedo empujar porque está pegada a la pared por ahí no puedo hacer nada más igual es por la zona de igual es por la zona del ascensor pero del ascensor grande igual hay algo allí que no me acuerdo que también puede ser aquí cabía al final no lo sé estoy rayadísimo te lo juro este lo hemos vacunado como Yoshi este va a ser Yoshi saurio menudo susto me ha dado me he ido por el diodeno vaquinar si pegan sus sustillos eh lo que pasa que ahora avanzar estoy avanzando poco me he quedado pillado pero pillado eh pillado pero bien me he quedado es que aquí no hay que venir para nada acordémonos que a esta sala no hay que venir porque es un paseo estupido espérate que me mata que te den por culo ya me quería desarmar el hijo de puta el Yoshi saurio mira que me he pasado este puto juego veces eh mira que me lo he pasado veces el jueguecito pero como te tienes un tiempo sin jugar a estos juegos salvo excepciones porque a ver si me tiro tiempo sin jugar a Resident Evil sé que me voy a acordar pero no es lo mismo las veces que juega Resident Evil que a Dino Crisis y aún así son unas cuantas y no me acuerdo tío es que no me acuerdo sé que lo repito mucho pero es la verdad no voy a decir otra cosa es que es la verdad la puritita verdad we oficina y estoy aquí pero aquí no 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 hay nada tío no no a no ser espérate eh eh un dispositivo que reescribe oh oh mira donde estaba tío me cago en todos los muertos ¿cuál era? lo habéis dejado por ahí escrito 57036 bien ay necesito la huella del Tom he cambiado la huella del Tom tío pero por lo menos estoy contento sé sé lo que es que era aquí tío ese ordenador lo ves poco si no te fijas mucho cuidado hay que ir donde el Tom y creo que por aquí vas a donde el Tom ¿no? me parece salvando la pelota Messi Ankara Messi tengo las huellas de ese que hay ahí pero necesito la del Tom que creo que es como científico superior o algo así a ver qué estrés tío qué estrés y Jerry ¿dónde estaba mi amigo Tom? ¿o es de este? igual era de este tío ahora no sé de cuál creo que es del Tom pero no estoy seguro la verdad si no es de este pues será del Tom es que otra no queda más remedio así que por lo menos lo hemos descubierto después de un buen rato ¿eh? y Jerry y nada lo voy a dejar aquí encontraré algo tarde o temprano a la tarjeta a la tarjeta tenía que ir cierto 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 ole ahí ole ahí angelito como se acuerda tío a mí es que se me va la olla no sé por qué si es que estoy mayor pero ahora no me acuerdo dónde estaba el Tom creo que para encontrar al Tom tengo que ir no por aquí no tengo que ir por el otro lado cruzo al otro lado no por donde el guardado por donde el guardado creo o sea que espérate creo que tengo que subir las escaleras si no mal me recuerdo y me equivoco y me cago en los muertos ay el dinoseiro dando paso por ahí a ver por aquí coño si me iba a meter bien no no quiero guardar Regina estoy un poco hasta las tetas ya de dar vueltas por aquí sí creo que era por bajando por aquí me parece que no estaba muy lejos el científicos el dentrífico oral B oral B patrocíname aquí dentro creo que estaba sala médica creo que está aquí el Tom este y Jerry ambos dos mírale hola Tom a ver Tom voy a usar esto vale ala sí creo que tiene que ser él te pide datos de un científico pero que no quiero guardar llevaba datos de un científico que me encontré random y no sirve vale ahora para llegar a esa sala eso donde estaba tío vale sé más o menos dónde está lo que pasa que claro hay que llegar ahí está la gracia tenía que venir para acá y era un momento cruzo por ahí tal voy a salir por la otra puerta entonces cruzo todo el hall principal ¿dónde estaba esa puerta tío tengo que cruzar por aquí no quiero guardar muchas gracias un saludo para la España con manual hay el dinoseiro tiene que ser por aquí por huevos por aquí y recto de frente al final de la cuestión por aquí arriba no puede ser no y fuera tampoco creo que eso tiene que estar por aquí no por aquí a no ser que sea esta oficina si es esta no vamos mal esta es va a venir el dino a tocarme las pelotas no no viene mejor vamos a ver un dispositivo tal necesito una tarjeta y de la tengo hasta aquí mírala a ver iniciando secuencia introduzca el número esto era hostias cuál era tío cuál era lo voy a mirar lo voy a mirar porque si no 57036 pues lo probamos 57036 sí señor muy bien muy bien no 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 Entonces, ¿ese puto código de quién es? Me acabo de llevar tremendo chasco, ¿eh? ¿De quién coño es ese código, entonces? Si no es del Tom Será de Jerry Perdón Por aquí no había un cadáver, espérate Vamos a probar Con este señor Ah, ¿no? Con este no No se puede Joder, pues yo estaba convencido Que eran las huellas del Tom, ¿eh? Qué lío de juego No, no es lío A ver, estos juegos siempre tienen mucho puzzle Un Resident Evil, por ejemplo Tú me ves que me lo conozco ya De arriba a abajo Y lo hago como muy, ¿sabes? Pero Dino Crisis hace tanto Que no es lo mismo Eh ¿Y esto es algo? Ah, no ¿A quién coño hay que cogerle la huella, tío? Por más que lo medite no me voy a acordar, ¿eh? ¿Sabes lo que va a haber que hacer? Ir probando Con los cadáveres que me encuentre por ahí No, aquí no No quería entrar aquí La contraseña es esa, desde luego Pero el cadáver no es Tom, ¿eh? Voy a meterme aquí Vestíbulo del ascensor Este tampoco, ¿eh? El pavo este Porque este ya lo intenté Ay, creo que sé Quién puede ser, ¿eh? Voy a probar con este Ya que lo he hecho Pero creo que no es este Creo que sé Cuál puede ser el cadáver, ¿eh? Y para llegar a ese cadáver Tengo que ir A donde estaba el ascensor grande Me parece que sé quién es, ¿eh? A ver Vamos a volver a probar 5, 7, 0, 3, 6 Uy 5, 7 ¡Joder! 0, 3, 6 Tiene que ser el que yo digo El que yo digo tiene que ser Que estaba donde los contenedores Esos que mueves con la grúa Ahí había un cadáver Que creo que ponía No sé qué coronel Algo Y creo que puede ser ese tío, ¿eh? Vamos a buscarlo Para lo cual Bueno, claro Es que aquí no voy a hacer nada Obviamente Tengo que meter por aquí Entrada principal Qué vuelta más idiota O También puedo probar Con el que hay aquí fuera Que aquí hay otro Ya que estoy Aquí hay otro cadáver Cero Mírale Qué majo el chaval Inventario lleno No hay espacio suficiente Para sedante Ah, pues igual este no me deja Ni hacerlo Ah, pues sí Sí, sobreescríbelos Anda A ver Mira dónde está el código Si estaba aquí Mark Doyle Pues es este Yo creo, ¿eh? Tiene que ser este Vamos a hacer la prueba Ojalá, tío Ojalá Ojalá Que sea de una puta vez Tronco No das vueltas ¿Qué va? Es que todavía me Parecerá mentira Que me haya pasado Este juego Seis veces Pero sí, sí, ¿eh? Tal cual Asegurado Garantizado Pero hace bastantes años Generalmente Rejuego más Dino Crisis O sea Resident Evil Que Dino Crisis Por norma general Pero de vez en cuando Pues me apetece Volver a jugar Estos clásicotes, tío Vamos a ver Esta va a ser la buena Mira, verás Verás, verás Iniciando No sé qué 5 7 0 3 6 Sí A ver ¡Vamos! Sí, por favor Bien La tarjeta Ha sido reescrita A ver Tarjeta ID Tal No sé qué Muy bien Y ahora Tengo que ir al ascensor Que supuestamente Ahora sí que va a funcionar A ver si es verdad Y cambiamos ya de zona Porque estoy un poco Hasta los huevos La verdad Por aquí Por esta Avanzaremos de una vez Yo creo que sí Dino Crisis 2 Lo bueno que tiene Lo bueno que tiene Es que no es tan Lío Mira, ¿ves? Es más lineal Lo bueno que tiene Entre comillas Quiero decir Pero a mí este juego Me gusta más En completo Me parece más survival horror Mucho más ¡Oh! ¡Hostia! No me acordaba de esto, eh ¡Que viene, que viene! Venga Danger ¡Cómo lo sabí! ¡Hijo de puta! ¡Aparta, aparta! ¡Aparta, perraco! ¡Ah! ¡Hostia! Espérate, espérate ¡Fuck! Mierda No tengo balas, eh ¡Ah! Me estoy cabreando Quiere que le metan el culo Ven, ven Vení Toma Por venir ¿Qué quieres más? Venga, ven A la A la verga Lupe ¡Ah! ¡Que está vivo el perro! Vení, vení Bajá Ya no está vivo Diréis No gastes munición Tío loco ¡Ah! Mierda ya, hombre ¡Ah! O ya sé a lo que se refiere Pistola de plastilina Bueno Son dinosaurios No son zombies ¿Sabes? Es normal que sean duros No es la culpa de la pistola Es que son Bichos más Más potentes Vale Vamos por esta puerta ¡Oh no! Dime que lo tengo Por Dios Vale A ver El 3 Sería una C ¿No? A, B, C D C, D No No, 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 no Código Ah, vale, vale Creo que lo pillo Sería L Porque la L Creo que no llego A O La O No La Bo Bra To Ri Vamos Joder Si que se inspiró muy fuerte Shinji Mikami En Jurassic Park ¿Cómo que se inspiró muy fuerte En Jurassic Park? ¿En qué sentido? No se tiene por qué Inspirar en Jurassic Park Para hacer un juego de dinosaurios No tiene nada que ver esto Con Jurassic Park De hecho Dante Si, también se escapan En esa película Y esto y lo otro Pero no tiene nada que ver Vale Pasen y vean Y me voy a echar un traguito Porque sí Mira la cámara como enfoca ¿Eh? ¿Vienen? Estoy aquí, ¿eh? Sí que están ahí cerca Sí A ver si vienen y se chocan Y a la que se caigan al suelo Aprovecho Venga El otro también Los dos Espérate, espérate La paciencia Es la madre de la ciencia Toma, chispazo Venga, va Voy a intentarlo Va Corre Seguramente se metan aquí ¿Eh? Biblioteca Ay, que inesperado Perraco Sí, por favor Socorro Que viene Oh Coge esto Mira de la pistola Oh Ah, sí Ah, que me tengo que equipar Primero la pistola Y luego hacer así Equipar, ¿no? Lo que pasa es que no tengo balas Tío Oh Hemos trático ¡Aaah! ¡Oh! ¡No! Y encima me pilla de espaldas ¡Aparta! Hijo de puta ¿Tengo hemostáticos? Dime que sí No Dime que no Vale Hemos trático ¡Corre! ¡Ah! ¡Que me mordisquea! Rápido, rápido A la puerta de la esquinera ¡Corre! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Uf! A ver Ese está muerto, ¿eh? Ese está más muerto ¡Oh! ¡Oh! He fallado Le he dado al otro, ¿eh? ¡Oh! ¡Mi escopeta, perraco! Pero date la vuelta, Regina No, tío, no Déjame en paz, por favor ¡Quita, hombre! ¡Qué bicho más pesado, tío! ¡Ay, va! Me creía que eso hacía algo, ¿eh? Pero va a ser que no ¡Corre, Regina! ¡No! ¡Qué perro! ¡Ah! Espérate A ver qué hay aquí Una clavija Dos ¡Oh! Hay botiquines Y hay de to Espérate Dame esto ¡No! Dame esto Dame esto Dame esto Espera Ordenar Ah, pero no... Espérate No sé qué curativo Y me das Tres medicinas totales Vale Y esto Si lo combino con el hemostático Me das Una medicina pequeña No A ver ¿Qué he hecho? ¿Resurrecciones llevo alguna? No Me voy a llevar Me voy a llevar un par Por si acaso Acceso Sala de investigación Sala de control ¡Ah! Que con una misma caja Pues eso no lo sabía yo, ¿eh? Que con una misma caja Puedes acceder a otras Si yo combino medicinas totales Me da resurrecciones ¿Y resurrección la puedo combinar con algo o no? Pues espérate Un momento Objetos Medicina total Dos Dos Y dos Lo que pasa es que me sigo sangrando Sí Hay que tener eso en cuenta Cuando me ataquen un par de veces Usar una medicina total Por si acaso Vale Tenemos otro disco de estos Que cada vez cojo más La virgen ¿Y esta estantería qué? Anda, una clavija Vale ¿Y la puedo mover? No puedo, ¿verdad? No tiene pinta, no A ver Diario de un científico No sé qué No sé cuánto No sé cuántos No me das ningún código No me das ningún código Ni nada No Está la mierda Tanta charla Ni tanta hostia Ya lo leí mucho En su momento Código 7248 Apunten por ahí Por favor Apunten weiss A ver esta puerta Que tiene Está cerrada Pero no parece que haya ningún sitio Para meter una llave Sí Sí, porque será de un sistema De emergencia O algo así Acuérdense del codiguito 7248 Muy bien, muy bien Mucha gracia Hostias ¿Qué hay? ¿Uno aquí? No Está en el otro lado Mejor Oh Sedante Esto es un sedante normal Sala de ordenadores Vale Vamos a ver Oh Otra clavija Vale Destornillador Para el mantenimiento De ordenadores O para algo será ¿Qué va aquí? ¿O no? No ¿Y esto qué es? A ver el libro Este No sé que no sé cuánta Tal Pascual Columna De tal Esto es lo que hemos hecho Antes ¿Por ahí he venido? No, no 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 hay nada más Joder Qué buitres, eh ¿Quieres guardar Tus progresos? Sí Sí ¿Por qué no? Ya que he llegado hasta aquí Por fin Guardemos Pues Dos horas llevo ya De juego Várgame Dios Várgame Dios Várgame Dios Sí, por favor Me pongo caliente Como perlilla Necesito balas De estas Para la pistola Di No Así Un momento Pistola y balas De tal O le podría haber pegado Un tiro Mejor Así no gasto Biblioteca Pero aquí no estuve ya Claro que estuve No hay nada más ¿Cuántos botardos Bru? Sí ¿Y ahora qué tengo que hacer? No Qué perraco ¡Aaah! ¡Hijos de puta! Vení, vení Vení, vení Bajá ¿El destornillador ese Que puede ser Para la antena? Igual es para la antena Es verdad Recordemos que tengo El destornillador Zaco Ahora Eso no es nada Eso tal Y este ordenador Programa de control Experimental de área De ejecución Estado autobloqueo Activado Vas a abrir La cerradura Introduce el número De área Que deseas abrir Esto es lo de 7248 Ha sido confirmado Se ha abierto El cierre De la sala De experimentos Con gas ¡Aaah! ¡Hostia! Una ranura Para insertar Una tarjeta Llave ¿Cómo? Pues se ve Que esa no es Menos mal Que me ha dado Por comprobar eso ¡Ah! Ya no tengo hemorragia Mejor no Vale Hemos abierto Algunas cosas Creo que voy a tener Que volver A donde La antena Creo No Corre Corre Electrocútate Corre Ah que viene Por ahí Igual Mientras venga Por ahí Venga Electrocútalo Dos Corre Corre Hasta luego Lucas Sangro pero Muy poquito Muy poquito Oh oh Hijos de puta Ahí os quedáis Como eso Al mí no me hace daño Lo que pasa es que no está muy bien pensado Porque hay veces que haces eso Y se meten en la puerta Igual Le suda los huevos A los putos dinosaurios Tío No hay nada más aquí No Esto no sé si lo voy a poder abrir No Eso no hace nada A ti Bueno Pues volvamos Pues Voy a irme a donde A donde la antena A ver si puedo hacer algo allí Con la tarjeta que tienes ahora Puedes subir hasta el nivel 1F Hombre Si claro 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 Ah Que te lleva a otro lado Várgame Dios Amigo Pero si aquí es donde estaba ¿No? O luego si cambias de tarjeta No lo sé A ver un momento Vale Vale si Por aquí Por aquí Voy a ir donde la antena Que era por aquí arriba Si no mal recuerdo Si no mal recuerdo Si Si lo de la antena es Operativo Si puedo hacer algo allí Cuidado Cuidado Que se viene momento peligrosi Creo que era esta Pasaje Si Es esta Si 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 Estoy en el coche Sudando mogollón Tengo una puestada encima Flipa ¿Sabes Pedrito? ¿Tú que tal estás? A ver Es una pequeña sala Para el mantenimiento De la antena ¿No irá aquí el destornillador? Ah pues no Pues reculemos Hay una ranura Para llave Que activa la antena ¿Y qué llave es? Ah pues no es aquí ¿Eh? Pues la puerta Que ha abierto ¿Cuál coño es? No es aquí ¿Eh? ¿Será la del final De esto? O sea si me voy Hasta el final De aquí Igual se abre ahora La puerta Puede ser ¿Eh? Puede ser No Yo creo que no va a ser No Porque si de algo Me acuerdo Es que cuidado Luego con el pasillito Este Luego cuidado Con este pasillito Ya entenderéis Por qué cuando llegue Creo que según Vas hacia la puerta Ocurren cosas A ver Si yo Eh Y bajo Por las escaleras Coño Ahí hay una puerta Cerrada ¿Eh? Igual tengo que ir ahí Nivel B1 Eh Ah 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 Ya sé dónde es eso Voy a ir Igual es esa La que se ha abierto ¿Eh? ¡Al ataque! Esos fichos De monstruos Bravidos Voy a ir Para allá A ver Creo que puede ser Por allí ¿Eh? Lo que yo Estoy pensando Atáquer Atáquer Que me equivoco Vamos a probar puertas Que parezcan cerradas Vale 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 Ahora tengo que bajar Por la escalera Y Y Y Y Y Y creo que aparezco Ahí Vale Tiene vueltecitas Este juego También Poca broma Al Resident Evil De dinosaurios Tío Vale Entonces Aquí Tengo que recorrerme El pasillo Me meto por esa Y luego Según salga La de la izquierda Luego recto Vale Dios Te destrozan ¿Eh? Ahí donde los veis Como te enganchen Te destrozan Vale Ahora vengo por aquí Ay Eso es donde he estado Antes del ascensor ¿No? Creo O sea Que no he hecho nada Porque si me meto por ahí Me voy a otro lado Que no me interesa ¿Y ahí qué? Ángelo Se parte El perraco ¡Qué perraco! ¡Oh! Se lo te ha picado Mira este es el cadáver Que yo decía antes Ah Pero aquí no puedo hacer nada O sea Aquí ya ¿Qué hago aquí? No hago nada aquí Albo meterme aquí Pero esto es el ascensor Ay Esto era para manipular la grúa Esto tampoco me interesa Ahora mismo Ahora mismo Te lo juro que estoy perdido ¿Esa sala? Ah Ya sé cuál es esa sala La que estaba cerrada Esa no me dejaba entrar Ya sé cuál es Ahí no me deja entrar No A no ser que funcione Con el destornillador Entonces sí Pero es que fíjate Todos los sitios En los que he estado Prácticamente En todos los sitios Voy a meter por aquí A ver Lo he matado A este dinosaurio Me lo he cargado De 5 o 6 tiros Esas balas Que tengo Cuidado Son poterosas Esto se podría abrir Tío Y me evito dar Tanto paseo De mierda Tronco Es que no veas La vuelta que tienes que dar Como quieras volver A la zona esa Del ascensor Adiós Sala de no sé qué Del gas Ah Buah Soy gilipollas Tío Soy gilipollas Qué vuelta Más idiota Veréis dónde es Veréis dónde es La movida Soy mongolo Tío Te lo prometo Que se me va la olla Que mete pánico Adiós Silipollas Soy silipollas La puerta Que estaba cerrada Que me dijo No tiene para introducir Una llave Ni nada No sé qué Ahora debería estar abierta Creo Si no es eso ya Yo me pego un tiro A los huevos Vamos Regina Sí Por favor Qué mal Cuánta vuelta Me vais a hacer dar Mírale Mírale que a gusto Mírale que a gusto Mírale Ni se entera Oh Hasta que le apunto Venga A ver si se electrocutan Los dos a la vez Es que tarda En lo que se levanta Uno Venga Corre Electrocútate Cabrón Corre Joder Joder lo que tarda Tío Dale Ahí Es mi oportunidad Mejor de puta Un momentito Entra uno Entra uno Ahora aquí hay dos Qué hijos de puta Chaval Creo que era esta La sala O está muy cerca De por aquí Hola Buenas tardes Hasta luego Lucas Cabrones Aquí dentro Creo que es Ahora se debería abrir esto ¿No? Esto es Sala de experimentos Con gas Está lleno de gas venenoso Y la puerta está cerrada Electrónicamente Ah Tengo que hacer aquí algo Hay tres botones Se utilizan para suministrar el gas A la cámara de gas ¿Qué botón vas a pulsar? Yo que sé Tío No me lo puedo creer ¿Lo he hecho a la primera? Verde, rojo y azul Le he puesto ¿No? ¿Cómo? Lo he hecho a la primera Ojo Lo he hecho a la primera Ojo Lo he hecho a la primera Voy a estar bien ¿Qué ha sucedido? De, 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 de ¿Qué está hablando? Esto te dará acceso a su laboratorio personal, tiene los números 3695 escritos a mano. Caja de emergencia, creo que sé qué cajas son. Creo que sé qué cajas son, sí. ¡Ese filtro de dinosaurio, brambido! ¡Aparta, puto! Ahora te vas a enterar. A ver, vamos a darle al rojo, por ejemplo. ¡Uy! ¡Cómo se pone la cosa de seria, eh! ¡Anda! ¿Qué ha pasado? ¡Te has muerto! ¡Sí! ¡Flipa, Pedrito! ¡Hostia, que lo reviento, chaval! ¡Vale, vale, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Si ya me da igual! ¡Si ya ahí no tengo que entrar para nada! ¡Hala! ¡Por listo! ¡Por espabilado! ¡Le ha pasado eso! Vale, entonces, a ver... ¿Mapa? ¿Me pone el destino o no me lo pone? No me lo pone. Pero yo creo que tengo que ir a donde está el colega en los ordenadores. Me parece que tengo que coger el ascensor aquel. Esto creo que no hace nada. Esto de aquí. Simplemente te dice el código. No hace nada. Y la llave esa que me ha dado... Creo que es para la sala donde está el Tom muerto. Me parece, eh. Un momento. Tengo que volver. Me guste o no. ¡Socorro! ¡Cabrones! ¡Que vienen! Flipas, eh. Flipas. Voy a volver a eso. A donde las cajitas. Y luego al ascensor. Espera. Que me hago la pinga un lío. Recto. Hola, buenas tardes. ¡Hasta luego, Lucas! ¿Cómo corren los putos dinosaurios, tío? Si estás durmiendo... Tú duerme, tranquilo. No tengas prisa. Yo no me voy a meter contigo. Ves, si tú estás ahí durmiendo. ¿Qué necesidad tengo de llegar y pegarle un tiro? Ninguna. ¿Él me respeta? Pues yo lo voy a respetar también. A ver. Vale. Estoy aquí. Con lo cual... Si yo me meto aquí... ¿A dónde iba esto? No. Creo que por aquí no. Eh... Hombre. No, no, no. Por la otra. Por la otra. Por la doble. Por la doble mejor. A ver, Regina. No te estrelles. Vale. Ahora creo que vengo para acá... Y me como siete moñigas. Ahí va. Ahí, 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 ahí. El bicho. Madre mía, el bicho. Voy a guardar. He hecho bastantes cosillas. Por si acaso. Ahí. En principio... Yo creo... Que es ahí dentro. Pero... Voy a ver si esta llave es para las cajitas que digo. Creo que sí, eh. ¿Y qué tenían esas cajitas? Pues no lo sé. ¿Y esas cajitas estaban dónde? ¿Aquí? Me parece que estaban aquí, ¿no? Que ponía a ti en un pequeño candado o algo así. Aquí al otro lado. Aquí, míralas. Las dos cajas tienen cerraduras pequeñas. Eso es. ¿Cuál abrimos? ¿Izquierda o derecha? ¡Hostia! Yo... Abriría izquierda. Pero vamos a someterlo a votación. ¿Cuál abrimos, chicos? ¡Izquierda claramente! Venga, pues cuatro votos para izquierda. Una resurrección. ¿Qué habría en la derecha? Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Una resurrección, eh. ¿Tengo hemostáticos? No, no tengo hemostáticos. No, no tengo hemostáticos. De todas formas... Espérate. No. ¿Qué habría en la derecha? Ahora lo estoy pensando, eh. Pero no te creas que habría mucha diferencia entre una y otra. Eso lo voy a dejar ahí, en la resurrección. Si tengo unas cuantas. O sea que... O sea que... A ver. Creo que va a ser aquí, en el ascensoraco este que hay aquí dentro. Si no es aquí, es donde la antena. Otra cosa, no me lo explico. ¿Y tú me dices algo nuevo? ¿O no? No dice nada nuevo. ¿Cómo funciona con esta tarjeta ID? Abre una casilla de la biblioteca. ¿Sabéis lo que significa eso? Que tengo que volver a bajar. No salgo de esa zona, eh. Bueno. Pues tenemos que volver otra vez. Venga. Hay que ir a la biblioteca. Ay, Dios mío, rellina. Estoy hasta los rellinos de ti ya. Uy. Hola. Adiós. ¿Cuántas veces he hecho lo mismo ya, eh? Vuelvo automotivado para hacer algo y resulta que no. Que hay que volver. Bueno. Vale. De acuerdo. Pero no se pongan así. No se me enojen, weiss. A la biblioteca que hay dos dinosaurios por ahí burulando, eh. Cuidado. Sí, por favor. Se van tres veces de paseíto, eh. Ah, este ya no está durmiendo. Ya se ha despertado de la siesta. Te he respetado antes, eh. Te podía haber atacado por la espalda y no lo he hecho. Respétame tú a mí ahora. Pedazo de perraco. Oh. ¿Vienen? Viene uno, parece. Pues espérate que se electrocute. No voy a tener piedad, cabrones. Por aquí tiene que haber algo que se abre. ¿El qué? No tengo ni puta idea, por supuesto. Todos los almacenes de datos están cerrados electrónicamente. Hay que colocar el chip con los datos correctos para abrirlos. Pero ¿y dónde lo coloco? ¿Por aquí en algún lado? ¿Aquí quizás? ¿Esto qué es? Igual sale una luz o algo en... ¡Ah! Va aquí el chip, yo creo, eh. Eh... Eso es. Sí. Ay, ¿cuál era el código del chip? No me acuerdo. Espérate. 3, 6, 9, 5. Ahí va, lo tenía que haber dado a usar. 3, 6, 9, 5. 3, 6, 9, 5. 3, 6, 9, 5. Vamos a ver. 3, 6, 9, 5. Se ha confirmado el número, mostrando datos de patrón magnético para el almacén, tal. Por favor, sobreescribir correctamente el patrón magnético del chip. Ah, tiene que estar como aparece ahí. Vale, eso sí estaría bien. Ahí está, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eas! Reescribiendo datos. Completado. Escritura de datos completada. Almacén de datos, 3, 6, 9, 5. El indicador se ha encendido. ¡Ahí estás! ¿Y qué pasa? ¿Que el chip luego puedo hacer más cambios y se abre alguna otra cosa o algo así? Puede ser. Aquí. Coño, pero no lo abres. Tengo que usar el chip. Sí. Hay que usarlo, sí. Por huevos. Tiene grabado una letra R. Tarjeta llave R. Puede abrir una cerradura electrónica. ¡Oh, oh! ¡Me he quedado loco! A ver. Sí. Querido Paul, encontré la pista. Esta es la tarjeta llave que necesitas para entrar en su laboratorio secreto. La única oportunidad que tienes para entrar es durante el experimento de esta noche. Consigue la otra tarjeta llave sin dudarlo. La otra tarjeta llave está en la sala del jefe. Me enteré de que los códigos secretos están escritos en el panel de la caja fuerte oculta. Si averiguamos dónde está el laboratorio, todo quedará resuelto. Te dejaré eso a ti. Buena suerte, Mike. Pues... ¿Sabes lo que te digo? Que me he vuelto a perder. Ahora sí que sí, lo único que me queda por pensar es que hay que ir a la sala del ascensor. Porque otra cosa no se me ocurre, la verdad. Vale, pues voy a ir a... ¡Ay, espérate! Me ha dicho la otra tarjeta, o sea... Tiene grabado una letra R. Y claro, ahora yo me pregunto, ¿esta tarjeta será para la habitación aquella que tenía una pantalla o será para el ascensor que yo he dicho antes? Voy a ir al ascensor a ver si va allí, porque... Porque otra cosa no me explico. ¡Hostias! Qué buen recibimiento, eh. Si no es el ascensor... Ya sí que no sé dónde va a ser, eh. Mírale. Sobando. ¡Hala! Y se mete su colega y todas las polladas. Venga, va. ¡Hala, adiós! Pero Regina entra tranquilita. No tiene prisa. A ver. Llego antes por aquí, sí. Por aquí, por aquí. Me lo estoy aprendiendo ya, eh. Poco a poco, pero me lo aprendo. Adiós. ¿Cómo se da la vuelta, eh? A ver. No, de momento no voy a guardar. De momento. Luego veremos. Creo que tiene que ser aquí. En este ascensor no he llegado a bajar todavía, me parece. No se le reconozco, man. No te hace enteros de guilt, no sorprende. No un segundo comentario. No tan dago, no hay goles, no hay goles. No hay goles guatemala con color café. No hay goles en casa. No son los juegos. No hay goles, no hay golesaban o mejor angiuambia. viene la luz. El sistema de color twins es así. 10 metros lineares en vivo. своietos caberes como la luz. Es una man Ideally así. ¿A que no? ¿A que no? Como no sea para la antena Me he vuelto a perder, ¿eh? Y el destornillador ¿Para dónde cipotes es? Es que pensándolo, tío No De momento no quiero guardar Voy a probar la antena Otra vez Yo creo que no, ¿eh? Que no va a funcionar Buenas noches, señora Buenas noches, señora Hasta la vida No va a ser aquí Lo sabemos todos No Tristemente no Y esto tampoco hace nada Ahora estoy perdido, ¿eh? Me he vuelto a perder Estoy mirando la guía Es que ya me da igual Chicos, no quiero estar dando vueltas A cien mil veces ¿Por qué no? Cuando es un juego Que ya me he pasado Unas cuantas veces, tío Vale Creo que me he dejado algo Donde En el sitio al que voy a volver Por Yo no sé cuántas veces ya Voy a mirar aquí una cosa Porque ha dicho algo De una caja fuerte Y como esto es la oficina del jefe Pues puede ser que esté por aquí ¿Eh? Aquí se expone una medalla Hay dos ranuras debajo del marco En las que se pueden insertar llaves del panel ¡Anda! Hostia ¿Y esto cuánto tiempo llevo con ello en la mano? No sabía que iban aquí, ¿eh? Y este código creo que lo he visto en algún lado, ¿verdad? 705 ¿Cómo era? Hemos dicho 705-037 705-037 ¡Oh! ¿Y esto qué es? La otra tarjeta, tío Pero ¿dónde coño conseguía yo este código? ¿Dónde coño conseguía yo este código? Pues menos mal que me ha dado por meterme aquí Y darme cuenta que había ahí Una caja fuerte Y ya sé dónde va esto, ¿eh? Ahora sí que voy a volver Menos mal que me he metido ahí, tío Me ha dado un pálpito Me ha dado un pálpito Que me ha dicho Entra ahí Ahora sí que me voy a la verga, Lupe Tío No sé en qué momento he encontrado yo esa clave en algún lado Se me habrá pasado, seguramente Eh... Por aquí Ahora sí que me puedo meter aquí Ahora tengo que ir donde lo que he dicho Donde la pantalla Tengo que ir donde la pantallaca Madre mía Paseo para arriba Paseo para abajo Venga ¡Oh! Que sí, que sí Si cuando me estoy metiendo aquí es por algo Te preguntan ¿Quieres ir al B1? La duda ofende Este que está durmiendo Déjale que duerma ¡Adiós! ¡Oh, oh! ¡El karma! ¡Hala! Sí funciona el karma Sí Sí funciona el karma Sí Aquí Quería yo venir Pero por ahí no, Regina ¡Madre mía! Tengo garras peraca, eh A ver Puesto que la primera que conseguí ha sido la R Ah, pues no Vas a llamar a Gale Ah, que le tengo que llamar por huevos Regina Nos podría llamar otro colega Que parece más majo Y se queda ahí Así que, ¿cuál es nuestro estatus? Aquí, toma esto ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ok, en tres One, two, three One, two, three ¡Hala! ¡Abierto! Ah, y aquí usaré algunos de los discos que tengo, ¿no? Ya estamos con las paranoias Es decir Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sería A, B, C, D, E F F G, H F, H O sea F y H si están incluidas A, B, C, D, E T H TH Y la I no La I no THR THRF ¿No? ¿Y eso qué sentido tiene esa palabra? N TH La I no A, B, C, D, E, F, G, H, I La I no La F y la H sí Y el resto de letras Entonces Sería THRF A ver ¿Dónde está la T, coño? THR Ah, claro, la F no A, B, C, D, E Ah, bueno, sí La F también La F también, claro Una F Una N Pero no puede ser No puede ser No tiene sentido Es que no tiene sentido Decir E, F, N, F, E Ah, qué lío, tío Claro, es que si tenemos esto en cuenta Sería ¿Cómo te cambian las movidas para que te paranoyes, eh? Es que si tengo que poner cada una de las letras Que están Tendría que ser TH Y otra vez TH R F N No tiene sentido F otra vez Dos L ¿Qué va? Esto tiene que ser Más sencillo de lo que parece O los números que hay abajo son los que sí Que incluye Es que se me va la olla, eh Es decir Estarían incluidas la A La B La C La D Y la E La F no La G sí Entonces Sería E ¿No? La E A ver E E y H no Y el resto tampoco O sea La I sí EI Ahora una D ¿No? Pues no tiene nada que ver Otra E E A P C D E La F no No tiene sentido Tampoco No tiene sentido La T estará incluida Yo creo que no Porque no hay ABCD E G E Y la E T T T TIR TIRD 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 Contraseña 1 2 3 4 5 Que serían ABCDE Luego no hay 6 Con lo cual la F queda descartada ¿No? A B C D E F Descartada H Entra No F G Ah la G Si entra Coño Pero no hay G Casi hasta el final F Y H Es lo que Es lo que no está incluido Pero el resto de letras ¿Qué? Madre Que bloqueo mental Chaval Oh Dios Mío Que bloqueo mental A ver cual es la palabra Ya simplemente por salir de dudas Es que no me viene nada Tío Energy Energy E N Pero aquí hay otra E Y aquí hay otra E O sea ¿Por qué esta sí Esta no Y esta sí otra vez? ¿Y por qué la R está descartada? Por ejemplo Y la N si está incluida Es Energy Es Energy N O de cada A ver Es que no entiendo De dónde se saca la palabra O sea ¿Por qué esta E se incluye Esta no Y esta sí Tío Es que pone aquí Que es Energy Sí Tiene que ser Energy ¿Que de dónde la saca? No tengo ni puta idea Pero es Energy Antes de darle a intro Voy a intentar Deducir ¿Cómo coño Saca que es Energy ¿De dónde coño lo saca, tío? Alguien Alguien se le hace una idea De dónde De cómo cojones Saca de ahí la palabra Energy Cuando hay Dos E juntas Luego hay una N Que también se usa Que separa la siguiente E Pero antes hay una R Una T ¿Por qué la T? Por ejemplo La T no está incluida Y la N sí ¿Por qué? Igual es que en algún documento De los anteriores Me han dicho Que hay que dejar una separación De tantos espacios Entre una letra y otra Porque entonces Bueno Me puede llegar a cuadrar algo Pero Aquí cogerías la E Con lo cual Estas dos Están descartadas Porque hay dos espacios Entonces Si hay dos espacios Aquí se dejan otros dos Pero aquí hay una I Claro Y la I no Porque la I La I es el 9 Madre Que paranoia Primo No tengo ni puta idea Pero mira A la verga Lupe Es que estoy hasta los cojones Tío ¿Quieres guardar? Oh Ya te digo Que si quiero guardar Ya te digo Que si quiero guardar ¿Qué pregunta es esa? Ni idea Flanders No sé tío ¿Cómo coño Llegas a la conclusión De que es esa palabra? What? Ay, ay, ay ¿Quién llama? Pero como que llamaban ¿No? No sé cómo coño Se llega a esa conclusión Diario de un científico A ver Es que ya me leí Todos estos documentos Tío No me apetece Serán te fuerte Joder Las drogas Elimina el tiempo De recarga Culata para la escopeta Así Y se nota A ver Sí que se nota ¿Eh? Anda Toma Toma ahí Toma ahí Y puedes andar Mientras apuntas Tío Es que eso Me parece Incredible A ver Terminal Personal Del doctor Kirk Se usa para analizar Datos Y se puede utilizar Para abrir La escotilla De evacuación De emergencia Que es esta De aquí ¿No? Quiero yo suponer Cerrada por varias Cerraduras electrónicas ¿Y qué? ¿Y desde dónde Tengo que hacer yo El puzzle O lo que cojones sea? ¿No pasa para allá? Bueno Regina De verdad Que es un tubito Tía ¿Qué cojones? ¿Qué tengo que hacer Aquí ahora? ¡Ay Dios mío! ¿Tengo que usar Algún objeto? ¿Cómo? Hay tres botones Encender el circuito Colocar inicia Y estabilizador A ver ¿Vale? Vale Vale Pues entonces es Así Así Y así ¡Oh! Ya me estaba Cagando en los muertos ¡Madre mía! ¿Y qué? ¿Ahora puedo usar El PC este O tampoco Nope Y esto de aquí Y esto de aquí Tampoco No Vale, vale, vale Vale ¡Dale, rellena! ¡Ay Dios mío! ¿Cómo? No es suficiente energía Para la simulación Y el sistema No se puede iniciar No me acordaba yo Que este juego Era tan Paranoia Chaval Te lo juro No hay suficiente energía ¿Y qué hago? ¿Cómo? ¡No! ¿Dónde vas? No está aquí ¿Por qué? Esta operación Está tomando mucho tiempo Ahorita El sistema de emergencia Ha sido activado ¿Cómo? 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 ¿Y ahora qué? Está todo cerrado Dios mío Oh, el destornillador Lo coges casualmente En esta sala Igual hay que hacer Esto de aquí ¿Cómo? Ah, en el de al lado Aquí No hay nada Para abrir la tapa El panel Está atornillada ¿Sí? Pues ahora desatornillo Oh Sí, por favor ¿Vas a manipular El circuito? Sí A ver Esto ¿Qué filete? A ver Esto va así Vale Ahora Creo que este Este iría ¿Cómo? ¿Así? ¿Así? Creo que depende Del orden En el que los pongas Vale Pues a ver Esto ya es puzzle Esto ya es cuestión De habilidad Esto ya no tiene nada Que ver Puedo poner Por ejemplo Se las trae Es que flipa Pedrito Este igual No, así no puede ser A ver No 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 Pugle A ver Vamos a pensar Este, el que tengo ahora mismo señalado Tiene que ir así por huevos Este tiene que ir así por huevos Luego Este otro Creo que también tiene que ir así por huevos Lo he hecho un poco de coña, pero ha funcionado Atención El lockdown de urgencia ha sido desplazado Atención de 10 minutos Hasta que esta sección sea desplazada Pero Este cuidado, que es peligroso Yo soy el líder, pero tengo una mejor Estos cuentos me dicen que hay una escota de escape de escape de la cerca de las cuerdas privadas Debería ser capaz de hacer una aclazada La escota de emergencia Pero Hay un problema La aclazada es la password Lo que es No lo olvides Si no puedes romper el código antes de que los dinosaurios acerquen Seremos completamente Debería Sé No. Tienes que confiarme en mí. No. Bien. ¿Qué es tú, Gina? Buena decisión. Mucho. La vida es así, no la he inventado yo. Flipas, ¿eh? El jueguito, macho. Qué callado se lo tiene, tío. Anda y que se vaya él a la verga, Lupe. Muy pronto va a venir Dios. Va a venir Cristo. Va a pegar la tierra. Como nunca ha visto en tu vida. El día de juicio se está acercando. Dos oportunidades para conseguirlo. Vale. No. Esto que va a ser, un simondice. F, C. C. B. D. ¿Cómo? F. F. B. No me he dado cuenta porque no sabía exactamente lo que había que hacer. Vale, vale. Cuidado. Solo tenemos una otra oportunidad. Y estoy en cuenta. Estoy en cuenta. F. B. F. B. F. O sea, tres Bs. F. B. F. F. B. B. F. F. B. F. 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 D, E. C, C. D, F. ¿Cuál era la otra? C, E. C, C, F, D, F, E. C, C, F, D, F, E. ¿No puede ser? Ah, sí, sí puede ser, sí. C, C, F. C, C, F, D, F, E. Hombre, así da gusto. ¡No! Me ha troleado, no te voy a hacer más caso, cabrón. ¿Y no puedo volverlo a usar? ¿Entonces qué hago? ¿Morir? ¿Me van a matar o algo? ¿Puedo cargar la partida? Es que me hubiese gustado coger la escotilla esa. ¿Y a dónde tengo que ir? Exactamente. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! y este cabrón se parte los huevos me troleé y se parte los huevos tanto dinosaurio no hay anda, se ha abierto esto no me pone el objetivo pero si tanto dinosaurio pues si no hay tantos dinosaurios donde esta que había un huevo de dinosaurio según ha dicho pero si están los mismos oh vale, había que venir aquí mira quien esta ahi este debe ser el elusivo Dr. Kirk el Dr. Kirk este quiere muerte y destrucción siempre ¿eh? ¡Gracias! Es tu propiedad de gobierno, amigo. Me aseguro que lo tomes con ellos. ¡No! ¡No pueden hacer esto conmigo! Me deshidrataron tres años hace y ahora me quieren volver. ¡Esto es preposteroso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, idiota! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está la sala de comunicación? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No cuela, eh! ¡No cuela! ¡Suscríbete! ¡Hacemos en el heliporto! ¡Esperto! ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Tengo un poco de negocio no terminado para cuidar. Voy a bajar a este hombre con Rick. Ahora, se mueve. ¿Un negocio no terminado? ¿Qué? Eso suena sospechoso. Ahora sí que tengo que ir a la sala del ascensor. Ahora sí que tengo que ir para allá. A la de los ordenadores, vaya. ¿Y cuánto llevo intentándolo? Qué gran habilidad para hablar sin mover la boca. ¿Has visto? Eso a día de hoy no pasa tampoco. Era habilidad de estas épocas. Creo que por aquí llego antes. Sí, ahora subo las escaleras y ya estoy. ¡Que vienen, que vienen! A ver. No. Regina, cómo se te va la fresa, tía. Por fin me voy a meter aquí. Oh, menos mal, tío. Menos puto mal. ¡Hombre! Digo yo. ¿Qué voy a hacer si no expulsar el botón? Quedarme mirándolo. No sería muy productivo, la verdad. Más bien todo lo contrario. Oh. Balas escoria. No hay espacio. Tengo... No tengo clavijas. No tengo clavijas. ¿Listo? Ah, vale, que eso es del ascensor, gilipollas. Llave de emergencia de activación de la antena. ¡Ah! ¡Hostias! ¡Ah, amigo! Ya sé, ya sé. Ahora salgo justo al pasillito que lleva la antena. Ahora sí. Ahora sí que sí. ¡Madre mía! ¡Eres el mensajero de Dios! ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! Ahora sí que voy a ir a la antena, sí. Ahí. Hasta quedas con la paranoia, ¿eh? A ver. La tengo que poner yo, manual. Ahí. Ahora sí. ¡Hostia! Mala alergia, esto. La antenita. Mala alergia. ¡Adiós! ¡Hostia! Me creía que era un arma, tío. Pero, ¿qué antena es esa? Anda, qué moderna. ¡Ay, qué moderna la anteneta! Y ya está. Solo hay que hacer eso. Sí, parece ser. ¡Hala, vámonos! ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ... ¡¿Se cierran? ¡El parque de emergencias en el segundo pared ha sido activado! ¡Estoy un poco enferma ahora mismo! ¡Puede algo sobre eso! ¡Venga! ¡Se refiero de la puerta! ¡Voy a liberar la puerta! ¡No, no, no! ¡F***! ¡F***! ¡Mierda! ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Andate, andate! ¡No me rompa las pelotas, eh! ¡Fuera! Me ha reventado por dentro Y por fuera también, ¡qué pollas! El puto bicho ¡Oh! Ahí le tienes que... Ahí te pilla sí o sí Esta vez sí ¡Cómo me ha devorado! ¡El perraco! ¡El perraco! ¡Yo te daré la versión abrida! ¡Misión completa! ¡Scrubbe los planes iniciales y nos acercie en el heliporte! ¡El heliporte! ¡Esta toda la isla está en sangre! ¡El único survivor que no está en el equipo es el doctor! ¡Yo te daré los detalles después! ¡Mierda aquí y nos acercie en ASAP! ¡Roger, en el camino! ¡Roger, en el camino! ¡Oh! ¡Regina, ¿qué es la situación? ¡El chopper está en camino aquí! ¡Gracias! ¡No pierdes ningún tiempo! ¡Y recuerda! ¡Usa la entrada principal para llegar al heliporte! ¡Por la entrada principal! ¡Ah! ¡Ya sé a dónde tengo que ir! ¡A buenas balas Scoria, tío! ¡Y esto es una lástima! ¡Pero! ¡No hay clavijas! ¡Me habré dejado 24.000! ¡Pero bueno! ¡Sí, por favor, púlsalo! ¡Claro! ¿Para qué estamos si no, Ramón? ¡Vamos! ¡Ya! ¡Por favor! ¡HHH! helipuerto y dónde está tanto dinosaurio que había dicho para eso tanto con la escotilla tanto tanto hay de verdad y esto hace algo no 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 un paso de guardar es que paso adiós y el otro mundo se parte los huevos de risa pero cómo te ríes así de mí perlaco por aquí a ver qué ocurre bien el rex a no vienen voladores y qué me vais a tocar las pelotas antes de irme o igual es que me los tengo que cargar no lo sé por aquí no es no no es por la otra bien por lo menos he llegado pasaje a helipuerto y no hace ese ruido hostia que rí que rí hasta luego oh el mando el mando aaaah corre métete aquí uff hangar de aviones hangar de aviones ah pues sí y si me hubiese intentado meter por la otra puerta que hubiese pasado lo intento pero te voy a intentar igual te dice está cerrada cerrada no cerrado está cerrado directamente por aquí por aquí madre mía y esa pedazo de carga para esas escaleras oh qué es esto lanzagranadas alemán de heckler y kotter hoy y fatiguita que me dio no hay espacio suficiente para granadas y qué hago madre qué cantidad insana de cartuchos tío drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche hijoputa y no me diste ni media y no me diste ni mierda ¿por qué no? ahora sí granadas ¿por qué están ahí esas granadas? pues os podéis hacer una idea de de lo que seguramente me va a salir os podéis hacer una idea de lo que me va a salir seguramente ¿y cómo cruzo? ¡ah! que la empujo la caja no pero no rellina espérate espérate ¿dónde vas? joder a ver muevo esta ¿no? y puedo pasar bueno y si no muevo la otra para arriba y puedo pasar igual o sea que eso ahí y ahora esta la mueve sola ¿eh? mira solita solita ay dios mío venga ya ya suficiente y esta para allá ¿por qué? ¿para dónde la voy a mover si no? tiene que ser para allá a no ser oh oh pues no 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 puedo moverla más oh no era así ¿eh? no era tan fácil como parecía ¿y ahora qué? no no era así ¿ahora qué tengo que hacer? ¿salir y entrar? pues espérate que lo voy a hacer salgo y entro no era tan sencillo como parecía ¿no? hay que pensar bien hacia dónde mueven las cajas esta es fácil esta es empujar aquí y fuera vamos vamos ahí ahí te queda el pasillito justo para entrar vale ya 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 y ahora aquí es a ver creo creo que sé cómo es muevo esta para allá creo que lo voy a hacer bien esta vez vale ahora esta para abajo ahora la de la derecha para adentro no sé si me explico espérate me explico cómo lo orto lo hago y lo veis esta para allá y luego la de en medio para arriba y ya está hecho o de lo que tarda a ti me recuerda a Lara Croft moviendo cajas gigantes cajas imposibles para un humano yo creo vamos a no ser que estén vacías si están vacías pues puede ser pero si eso está lleno me parece amo un pasote hostia ¿esto qué es? granadas mejor sí 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 que eso es que las voy a necesitar ahora mismo herramientas de tal vamos para acá helipuerto ojo que se viene el rex ¿dónde está Gail? no sé no he oído una palabra de él ¿qué está haciendo? sí verás el helicóptero finalmente sabes tu sabes tenía una muy mala sensación sobre esta misión todas las cosas consideradas podría haber sido peor podría haber sido peor dice ¿podría? es algo algo debe tener esos animales sí 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 algo ha asustado a los animales dice ¿quién habrá sido? es que de verdad ¿a quién se le ocurre? pero ¿y por qué no te has ido? cuando le has visto llevas media hora viéndole tío a ver tiene que pasar cosas de juegos pero en el mundo real yo estoy montando el helicóptero y según le veo que se acerca un pelín ya me hubiese ido a tomar por culo de ahí vamos lo siento por mis compañeros pero si me quedo ahí me va a derribar ala muy bien muy divertido ¡oh oh! ¡que viene! ¡que viene! ¡que viene! he visto un objeto voy a ver si lo pillo a no ser madre como corre no sé qué curativo ¡ah! ¡oh! le he dado pero no lo hace retroceder al hijo puta ¿y me puedo ir? no ¿verdad? ¡ay! a tomar por culo yo creo que hay que luchar contra él y hasta que no te lo cargues tío es que no le haces retroceder cuando le pegas un disparo tú me dirás puedo estar así dando vueltas para que se maree un rato pero no creo que eso le afecte tremendo tremendo eh esto en la época era la polla ¿tú sabes la de polígonos que tiene ese bicho? hacer esto en la época flipa no le he dado no le he dado corre date la vuelta ¡oh! vienen a salvar ¡voy! ¡uh! se atasca ahí un poquito menos mal ¿es el final? ¡no! ¿qué va? el final queda eh queda por el final queda bastante por el final pues que hay un tiranosaurio rex arriba pegando cabezazos y hostias ¿qué esperáis? a ver ¿qué queréis? es que sí, sí Roger ¡hala! pasaje subterráneo si todavía queda creo que un tipo de dinosaurio por salir ¡uno o dos! ¡oh! y aquí estoy en la especie de laboratorio este aquí creo que sale otra raza de dinosaurios me parece me quiere sonar bueno primero salen los pesaditos estos los cansinillos estos chiquitajos como vienen ¿eh? sala de material ¿de qué material? habrá clavijas en estas cajas o algo adiós sin este pase no se puede acceder a todos los pisos tarjeta zona de pruebas ¡oh! tiene unas notas ¿vas a leerlas? sí a ver me acorralaron no sé qué el único problema es llegar a no sé dónde vivo ¿y él tendrá algún objeto? mira si son tontos que no me pillan sedante ni me complico lo que sí voy a hacer es tomarme esto para ir curadito guapamente ¡ay! los enanoides estos ¡ay! que se quedan justamente donde se queden cuando te has metido a la puerta ¡ah! ¡socorro! ¡que me persiguen! accesor de enlace número uno el otro si no recuerdo mal el rubio tiene asuntos turbios ¿eh? no es tan bueno como parece bueno como parece ya de por sí está un poco ¡uh! que me puedo mover ¡ah! me creía que me podía mover ¡hala! ascensor grande tal cual ¡anda! ¡mira dónde estoy! o sea que lo único conseguido es la la tarjeta hostia que no me voy de aquí tío me creía que ya me había ido aunque vamos en el ascensor para abajo creo míralo de todas formas esto donde va a llevar al mismo sitio que ya estuve ¿no? supongo o van más para abajo todavía no tiene buena pinta ¿eh? ha hundido un fusible dice queda juego queda un trocito todavía así suenan los pasos vale y este señor ¿dónde se va? ah no no se va sí sí se va no se tiene buena pinta ¿eh? tiene muy buena pinta sí a ver oh otra vez esta movida creo que aquí hay que traer luego una de las baterías de la otra zona tenemos tenemos una puerta ahí por aquí he venido yo por ahí no hay nada por aquí hay una puerta medio destrozada aquí hay un objeto que es granadas bueno más granadas 5 5 de 6 5 de 6 las coge de 3 de 3 en 3 tío la puerta no se moverá porque el generador está desactivado vale y eso está destrozado eso parece un cabezazo de un dinosaurio o algo así que tenemos la puertecita pequeña que he visto por el otro lado esto que es balas escoria bueno vienen bien joder tengo un huevo de balas de hecho te voy a decir que me voy a equipar la escopeta con las balas estas que si no y aquí hay una especie de ascensor pero creo que no se va a abrir claro está desactivado o sea que hay que ir a la puerta pequeñita esta de aquí de la esquina hasta luego aunque esta no se si se va a abrir si esta si esta si por aquí madre mia la cámara a ti a ver que hay aquí algo que no voy a poder coger porque voy a tope sedante joder anda falta una tarjeta llave de level c para manejar este dispositivo ¿vas a sacar la batería? si ah ah o sea que ya la cojo de aquí directamente y aquí no tengo que hacer nada no sé 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 ahora llego aquí hago batería blanca a usar ah no tengo una batería perfecto ah vale que se la da ahora se cambian oh ah pero ah pero yo 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 pero se ha activado la corriente sin haber conectado los circuitos ah si están conectados vale pues voy a probar por aquí detrás que había una puerta antes de irme al ascensor a ver esta puerta donde lleva a ver donde lleva esta puerta amigo amiguis tarjeta 2 de grúa B3 vale hostias ya puede haber por aquí clavijas eh mira una clavija si antes lo digo no sé que del apartado de seguridad esto que es tarjeta 1 de la grúa B3 vale y esto puedo moverlo ah esta es la que acabo de mover que cojones guardar munición y medicinas en esta caja necesito una clavija vas a usar la Z a ver que hay aquí vale voy a guardar eh voy a guardar 10 balas de estas eh voy a guardar eh mmm mmm balas escoria voy a guardar también que más y voy a coger el multiplicador este ahí va y voy a coger esto tengo hueco no espérate vamos a hacer unas mezclas multiplicador 4 grandes 3 medicinas totales vale pues a ver tengo medicina total 2 4 y 5 voy a guardar unas cuantas voy a guardar como 3 así coño ahí entonces tengo 2 medicinas totales 2 medicinas grandes y una resurrección voy a dejar las grandes aquí a ver voy a acceder a este aquí no tengo nada ah mira tengo el veneno letal la resurrección la resurrección y esto voy a hacer un cambio así para no liarme voy a coger un sedante que lo voy a cambiar por las balas un segundo bueno que movida voy a coger el otro sedante y voy a coger el hemostático cambiándolo un segundo por esto a ver si los puedo mezclar 2 hemostáticos plus bueno y ahora vamos a organizarnos vamos a ver balas escoria el veneno letal lo voy a guardar aquí resurrección una y una voy a guardar una voy a cambiar esto por esto un momento objetos ordenar vale tengo 4 medicinas totales que creo que voy a dejar 2 y me voy a llevar un resurrección si pero no tengo hueco claro pues lo puedo cambiar por esta resurrección y me llevo 2 ahora hago así ordenar y eso es tengo 4 huecos bueno no está mal podría estar mejor si pero no está mal esto que es balas escoria joder si antes las dejo por aquí hay algo es un terminal para controlar la seguridad de esta zona pero por lo que veo por ahora no hace nada nota de personal a ver a ver a ver a ver asegúrate de llevarlo siempre contigo yo me alegro eh esto no es nada joder parece un panel ahí sospechoso por aquí por aquí me puedo meter si guardemos por favor guardemos wey ahí oh la resurrección madre mía si lo sé dejo más cosas tío oh 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 ¿quién ha matado a este señor? ese nuevo dinosaurio cuidado eh unos sabotones ahí qué casualidad que al dinosaurio no le ha caído encima eso estos son más peligrosos oh mierda socorra ala oh 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 uff qué dos hostiones me han dado eh no suben aquí ¿no? espero es un interruptor de luz para la sala de la grúa no necesito utilizarlo ahora necesito las tarjetas de grúa ¿no las tengo? tarjeta uno dos ¿cuántas son? que son más de dos que raro no 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 puedo usarlas aquí ¿eh? no eso o me falta una hostias nada más bajar menuda sorpresa ¿eh? no mierda no quería hacer eso quería irme porque aquí ahora mismo no puedo hacer nada más acostumbrados a ver estos dinosaurios ahora porque aquí son los que más se ven los grandullones estos que no veas como ponen las pilas ¿sabes? espérate voy a guardar tengo hueco para guardar algo que va a mira tengo espérate y ahora guardo dos resurrecciones aquí ahí estamos por aquí hemos dicho que no había nada más tengo que ir al ascensor no no quiero guardar tengo que ir al ascensor cuidadín vamos al ascensor porque otra cosa no puedo hacer hay que ir al ascensor por cojones llave de la zona de pruebas no la tengo hostias pues que tengo que hacer que cojones que tengo que hacer ¿me perdió algo donde los dinosaurios me perdió algo me perdió algo me perdió algo definitivamente he llegado al ascensor estos protocolos de seguridad son brutales finalmente un desafío valioso de mis talentos te cuentas esos paranoias el chaval ¿me he dejado algo aquí? no, no ¿qué me voy a dejar? ¡ay! ¡se muere el de atrás antes! yo me parto los cojones estaba disparando con balas normales no sé si me renta mucho para para observar esto bien ¡ah! ¡que esto se abre! ¡coño! ¡que esto se abre! claro ¡joder! ¡ay! ¡qué susto! ¡oh! ¿alguien ha muerto? ¡ah! ¡pues no! ¡estoy vivo! me creía que me había matado tarjeta 3 llave de la zona de pruebas para el ascensor ¿no? ¡oh! ¡Dios! tarjeta ya de level A o superior para abrir esta puerta ¡qué divertido! tampoco ¡adios! ¡hicho asqueroso! ¡qué pesado! ¡tío! almacén de armas generales ¡sí! ¡mi general! y esto ahora lo puedo manipular ¿no? supongo ahora tengo ahora tengo las tarjetas digo yo no lo sé igual no ¿eh? aunque ahora la cámara enfoca de otra forma ahí ¿vas a manejar la grúa? ¡dí! vale a ver mi objetivo es quitar la que hay a la izquierda es decir que tendría hostias ¿cómo hago esto? ¿cómo hago esto? ¿cómo hago esto? A ver si he hecho algo bien quiero mover esta para no sé por si acaso ahí arriba hay otro hueco cerrado pero no parece que haya nada pero no le daba a soltar no tiene que ser en un hueco vacío para soltarlo y siempre vuelve al mismo sitio y es que tampoco veo tampoco veo bien el sitio para sabes a ver si lo muevo dos para allá serían dos para allá tres para arriba 1 y 2 1 2 y 3 y 1 para allá a ver ahora 1 2 y 3 1 y 2 1 y suelta vale para soltarlo más o menos me ha apañado pero vamos a mí el que me interesa quitarse el que tengo a a mi izquierda si subo 3 no es que son dos derechas y dos izquierdas no puedes no hay otra forma tendría que subir 3 1 2 y 3 bajar 1 si se que llega hasta ahí También puedo Subir 1, 2 y 3 Bajar 1 No, no me sirve de nada Puedo quitar o el de la izquierda O el de arriba, uno de los dos Pero no sé cuál quitar, tío Dos para allá Tres para arriba Uno para abajo, dos para allá Y Hawk A ver qué pasa Ah, que cojo el mismito que he soltado antes Qué paranoia, ¿eh? Y lo voy a soltar al mismo sitio Ah, no No Suéltalo ahí mismo Mira el símbolo que tienen las cajas Se parece sospechosamente al de Umbrella, ¿eh? A ver Tengo que quitar uno de esos dos, tío Pero cómo me apaño yo para eso ¿Qué voy a conseguir con eso? Nada ¿Qué coño voy a conseguir con eso? Estoy gilipollas A ver Piensa Uno, dos Subir tres Uno, dos Y tres Uno, dos Uno No me sirve Es que sube tres, tío O sea A ver A ver qué pasa Tócate los huevos Y si lo hago al revés Con uno y dos Uno, dos y tres Uno y dos Y uno No No Es que no Creo que me va a dar igual, ¿eh? Ocho que ochenta La verdad Al mismo sitio Calculado Garantizado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ocho que ochenta Es que no , ¿vale? Yo No Quia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ocho que ochenta Ocho de Ocho de ¿Qué pasa? Ocho de Es ¿Qué he conseguido? Nada. Puedo bloquear esa entrada. Pero ya está. De ahí nada más. ¿Qué hay que hacer moviendo eso? Tienes que despejar el camino para coger el objeto que hay ahí, que es un disco. ¿Sabes? Pero joder. ¿Qué hay que hacer? Es que subes tres, bajas uno. Y es complicado, tío. El único que puedo hacer que no haga nada es el uno. Es el único que puedo hacer que no sirva para nada. Si yo lo uso en primer lugar, no hace nada. Porque ya está en la primera posición. No puede ir más para atrás. ¿Qué tal? Uno, dos. Sería enganchar aquel. Y entonces, una vez enganchado, puedo comerme una mierda. Uno, dos. Cojo aquel. Uno, dos. Y lo puedo poner ahí, pero no me sirve de nada. Lo que sí que puedo hacer es... Cojo allí. Vuelvo dos. Bajo uno y suelto. A ver. Madre mía, el pulecito, ¿eh? Bueno... Por lo menos he movido algo. Ahora, puedo ir dos para allá, tres para arriba, uno para abajo, enganchar. Sería uno y dos. Uno, dos y tres. Uno. Engancho eso. Uno y dos. No me serviría de mucho. Pero voy a ir a enganchar ese. A ver qué pasa. A ver si lo puedo plantar en algún otro lado. Tú me dirás dónde, pero bueno. Si lo suelto ahí tengo las dos entradas cerradas. Aquí puedo subir tres. Dos izquierda. Uno abajo. Y Hawk. No. Hawk. Uno abajo y release. A ver. Ahora, coge ese. Ahí lo engancha. Ahora lo baja uno y lo suelta. Ahí. Vale, y ahora simplemente hago así y así y ya puedo cruzar, ¿no? Creo. Aunque lo quede sujeto, da igual. Si mi objetivo es llegar a ese objeto, ya tengo el camino despejado. Espérate. A ver. Madre mía, la movida, chaval. Esto no hace nada, ¿no? Hemos dicho... Eso está chapao porque he dejado ahí el objeto, pero como esto está abierto, me meto por aquí y vengo por aquí tranquilamente y lo engancho. Viene enganchado. Míralo. Coño. Ala. Ya tengo el disco de esta zona, tío. Joder, impresionante, ¿eh? Vaya paranoias que hace esto, tronco. Sala de control B3. Ahora supongo que tengo que ir al... ya sí que sí al ascensor. ¿Cuántos objetos tengo? Vale, tengo cuatro espacios. Guardemos, pues. ¿Por qué no? Ahí estás. Muy bien. Muy, muy bien. Sí. Ahora creo que tengo que ir al ascensor porque tengo la llave, así que... Vámonos para allí. Por en Askin. Ahí estamos. Creo que aquí la descarta, ni te pregunta. Aquí directamente la descarta. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hijoputa! Esquivadiña, ¿eh? Míralos, míralos cómo me persiguen los perracos. ¡Qué perracos, eh! ¿Alguien? Sí, dámelo. A veces lo uso, el mapa. Mira que yo en estos juegos no suelo usarlo, ¿eh? Pero... Aquí sí. ¡Oh! ¿Qué te ha pasado, compañero? ¡Anda, una clavija! Vale. Para mí, para mi body. Muestra mensaje para los visitantes. Pues muy bien. No puedo entrar ahí. Mira, tenemos una puerta por ahí. Un ascensor... ¡Oh, no! Pero, ¿cómo ha entrado por la puerta el monstruo incoeste? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡Dios! ¡Fuck! ¡Nah! ¡Me dio! ¡El hijo de puta! Esto ya... Los otros eran cabrones. Los dinosaurios verdes. Pero estos... Hablando de los dinosaurios verdes. Sedante. ¿Puedo hacer mezcla? No. ¡Hola! ¡Déjame pasar, hijo de perra! ¡Pedazo de cabrón! ¡Uy! Ahí hay una trampilla en el suelo. Igual puedo escalar, ¿eh? Igual puedo subirme en conducto o algo. Luego lo probamos. Si me dejan un respiro, porque... No. ¿No me lo puedo desequipar? No sé. Y si puedo, no sé cómo se hace. Aquí había que venir sin armas para que esto se abra. ¿No? Ah, pues no. No tiene nada que ver, por lo que parece. No sé, ¿eh? Chip 1B2. No hay nada escrito en el sitio habitual. A ver. Versión diferente de la llave de biblioteca B1. No tiene datos. ¿Hola? Su garganta ha sido machacada. Directamente, ¿eh? Dislike caña. Dislike a tus streams que los haces desde el móvil. Pues con lo que tengo de momento. A mí no me regalan las cosas. No pelearse, chicos. No pelearse. Haya paz y buen rollo, ¿eh? Sobre todo. Un dispositivo para reescribir datos en una tarjeta ID. El personal asignado a los pisos B1 y B2 tiene sus datos registrados en este terminal. Para reescribir los datos se necesita una tarjeta ID. ¿Y de quién reescribo yo los datos? ¿De esta señorita, por ejemplo? ¿Le recojo una huella? ¿No? Joder, que esto lo sigo usando, tío. Que esta movida la sigo usando, tronco. Pero qué cojones. A ver. El sistema... Ah, como está la alarma no te deja. Mira, otra clavija. Ya tengo dos. Nada extraño. ¿Y en el libro este qué? Un archivo con mensaje. Lo voy a leer. A ver. Miro sobre todo por si viene algún código o algo. Pero vamos. ¡Hala! Ah, que desactivas la alarma de ahí. Vale, tío. Vale. Disco de DKS. Vale. Y aquí hay que meter dos tarjetas. Una ranura para un chip. A ver. Ah, mira. Pues me lo quito de encima. Me faltaría uno. Lo conseguiré luego, supongo. Hola, guapo. Ya estoy por aquí. Pero Héctor... Bienvenido, señor. ¿Qué tal la tarde en el día de hoy? ¿Cómo vamos? Hemos estado reaccionando al Summer Game Fest. Que vaya puta mierda se ha presentado, por cierto. Vale, pues aquí poco más, ¿no? De aquí me puedo ir ya. Vamos, rellinita. Ah, espérate. Oh, me falta uno. Sea el que sea, me falta uno. Mira, cómo me reconoce la pistola. ¿Quieres guardar? Bueno, sí. ¿Por qué no? Podemos guardar. ¡Hostia, Héctor! Muchas gracias por esa suscripción, señor. Y ahora es el Survivor. Se te quiere, guapo. Muchas, muchas gracias. Se te quiere un montón, señor. Muchas gracias por la sub. Nueve mesazos. Ojo ahí, ¿eh? Ojo a los nueve buenos mesazos. Sí, señor. ¡Ole, ole los caracoles! Siempre hace mucha ilusión esto, chicos. Traguito para hidratarme. ¡Ole, ole los caracoles! ¡Espera, espera! ¡Que me dejo el Condurto! ¡Hala, qué hostia! Te dejaste el ordenador. ¿Qué ordenador? ¿El de las tarjetas? ¡No, hombre! ¡Mierda! ¡Me he dejado la pistola! ¡El de las tarjetas no puedo hacer nada! ¡Ah, bueno, sí! ¡Que desactivo la alarma! ¡Hostia, cierto! ¡Cierto, cierto, cierto! ¡Muchas, muchas gracias! Ahora mismo voy. Voy a ir, voy a ir. ¡Dame mi pistola, pedazo de perro! ¡Ah! No se lo piensan, ¿eh? ¿Cómo atacan, tío? Por cierto, Héctor, señor, ¿tenéis planacos para este fin de? Supongo que sí, que tendréis planecillos. Digo porque la otaku a las 8, a las 8 chapan. O sea, a las 8 nos volveremos. Que tampoco será muy tarde, lo que no sé cuánto será de metro para llegar allí. Porque está por donde el parque de atracciones. Está en la verga, Lupe. No sé cuánto se tardará en llegar allí, la verdad. ¿Cómo te quitan las armas, tío? Cago en sus muertos. El PC, el PC. Cierto, ¿eh, macho? Estoy empanadísimo. No, pero no, así no. Así no, Regina. Esto. A ver. Claro, pero no tengo el código del registro del personal. ¿Cómo coño sé yo cuál es el número? ¿Fuiste a Azuqueca de Henares alguna vez? ¿A Azuqueca de Henares? No. No sé ni lo que es, Dante. No sé ni dónde está. No he ido, ¿no? No puedo hacer nada. No tengo el código. Hasta que no lo encuentre... A ver. Hasta que no lo encuentre, olvidémonos. De cambiar la movida de la tarjeta. Hay que volver. No, no quiero guardar. Vamos a ver. Déjame pasar, perraco. ¡Ay, el conducto! Hasta luego, Lucas. Y ahora el dinosaurio se espera a que tú subas. Es paciente. Es buena onda. Os te voy diciendo porque el sábado tenemos... Hemos quedado con los papis suegros. Ah, vale, vale. Perfecto, señor. Es en Madrid, pasando por Alcalá de Henares. No, no he estado nunca, Dante. No... La verdad es que no. ¿Y esto dónde me va a llevar, tío? Ya empezamos con los mil caminos, eh. Y me he dejado cosas, creo. Creo. No sé qué experimentos. No hay nadie. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Or! ¡Y Etor! La trampilla. Verás qué risa. Verás cómo se abre. ¡Blaa! ¡Hostias! ¿Tú quién coño eres? ¡Que te voy a arrancar la cabeza! Tarjeta es nivel C. Para algún lado será. Bueno, otro tipo de enemigo. Otro puto dinosaurio nuevo. Estos creo que te envenenaban, puede ser. Bueno, te envenenan y atacan como su puta madre. ¡Aparta, aparta! Me los voy a tener que cargar, eh. Porque hay dos ranuras que quiero toquetear tranquilamente. Así que ahora seguramente les dé candela. ¡Ah, hombre! Bueno, al menos Kirk está huyendo de lugares para esconder. ¿El Wesker este de marca blanca? Ahí no hay nada. ¿Y esto qué es? Se necesita una tarjeta llave level A para manejar este dispositivo. Vale. ¿Cómo? Tanterías con muchas revistas. Deben ser de los científicos. El diario de un científico. ¿Lo vas a leer? ¡Zi! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Tal! ¡Tal! Tal, no sé qué, no sé cuántos. Vale. Están hablando de cómo hacer el veneno letal. El veneno letal que yo lo hice al poco de empezar el juego. De coña, pero lo hice. ¿Qué es esto? Más sedante. A ver. Si puedo hacer mezclitas ricas. ¡Mmm! ¡Qué rico! Mira, veneno letal. Mira, veneno letal. Uno de veneno letal. Y he gastado la resurrección que tenía. Tócate la polla. No puedo combinar casi nada, ¿eh? Bueno, pues un veneno letal. No está mal, supongo. No hay nada más aquí. ¡Joder! ¿Cómo que no? Pues vaya puta mierda, ¿no? ¡Oh! Otra clavija. Mira tú qué bien. Vale. Vamos a equipar la escopeta. Y vamos a equipar un veneno letal. Este va a ser un regalo para uno de estos dinosaurios que hay aquí. Fuera miedo me dan. Y en Alcalá de Henares, pues creo recordar que tampoco, Dante. ¿Por qué? ¿A qué viene eso? Quiero decir. ¿Por qué? Creo que no. No lo sé. No me acuerdo, tío. A ver. ¡Hala! ¡Muere! ¡Perraco! Uno menos. ¡Hostia! Tengo dos cartuchos normales nada más. Déjale a este que venga. ¿Dónde está, tío? ¿Muerto? No. ¡Toma! ¡Piraco! ¿Muerto, no? Ahora sí. Vale. ¡Qué duro! La Virgen. Munición. Vamos a ver. Dame balas de estas. Dame el multiplicador. Dame las balas escoria. Dame un veneno letal. Y espérate. Mezcla. Bueno, espérate. Primero, objetos. Ordenar. Vale. Y ahora mezcla. El multiplicador. Pon el sedante, por ejemplo. Y nos da el sedante ligeros. Y el sedante ligero no lo puedo combinar con nada. No. Un segundo. A ver si esto lo puedo mezclar con algo. Y me da sedantes medios. Eso me gusta más. Vale. Eso ya no lo puedo combinar con nada. Eres de Madrid y no has estado en X... ¿Pero qué tiene que ver? ¿Ser de un sitio para haber estado o no en algunas zonas, Dante? ¿Tú en Galicia has estado en todas las partes de Galicia? ¿Te has recorrido toda Galicia entera? Me extraña. Perdóname que te lo diga, pero me extraña. ¿Qué tiene que ver? ¿Que seas de una zona para conocértela entera? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Fuera. Fuera. Coño, está el cabeza en directo en Instagram. ¿Qué, qué, qué, qué? Se le cruzan los cables al cabeza. Alguna zona me falta, pero de normal Galicia me lo conozco. ¿Galicia entera? Joder, pues nada. Mejor para ti. Eso está bien, hombre. De aquí a nada una bici y a recorrer el mundo. ¿Por qué no? Vamos a ver, medicamentos. No hay balas SG, nada más que tengo balas Escoria. Eso no me gusta. No voy a coger nada más. Como a esta zona voy a tener que volver luego. Voy a hacer una cosa. Voy a gastar dos disparos de esta pistola y luego me voy a equipar la escopeta con las balas normales y voy a pegar otros dos cartuchazos que me quedan y así los gasto y tengo acceso a más hueco en el inventario. ¿No hay nadie? Uy, qué raro. Este disco... Me hago una idea para dónde puede ser. Vemos ahí un documento. Los dispositivos son solo modelos. No se pueden utilizar. Ah, que tengo que buscar algo así. A este hombre se le va la pinza. ¿Qué hace en Instagram en directo? Pues yo qué coño sé. La he dado por ahí, supongo. Sonará como sonará, pero con 21 años no sé andar en bici. Bueno, yo aprendí tarde también. A los 21, 22 aprendí a montar en bici. Pero nunca es tarde, Dante. El caso es ponerse. Cabrón, me parece a mí que tú haces poca cosa, ¿eh? Te mueves poco, cabrón. El caso es ponerse. Yo tenía un amigo. Me parece que fue un amigo. No me acuerdo. Antes nos bajábamos a la calle en verano todas las tardes a tomar el aire y tal. Se bajó la bici y le dije, déjame darme unas vueltas que aprenda y tal. Y al final acabé... A ver, soy torpe con la bici. ¿Por qué? Porque aprendí muy tarde y no me apaño muy bien. Pero... Si ahora me das una bici, la sé manejar. Antes no. Antes no. No hace tanto. Ahora era 10 años que aprendí, ya digo. ¿Qué es esto? Se necesita el disco proyecto. A ver si lo cojo al final del to. Y menos mierda para hacer. Me cago en Dios, tío. No tiene paranoias esto, ¿eh? Aquí hay un archivo que se puede leer. A ver. No sé qué. No sé cuánto. Vale, no hay códigos. Vale. Se necesita el disco proyecto. Ah, ahí también. O sea que ya no tengo nada más que hacer aquí. Y quizá volver a ver si puedo usar el disco este en una puerta que vi. Que me decía, me falta algo para entrar. Por cierto, Héctor. Ya he subido el Tomb Raider. No sé si has mirado el chilling en Discord, tío. Pero fue... Anoche, mira. Subí un mensaje a las 10 y 47 y una foto. Lo que pasa que la foto te va a poner que es de las 11 y 33. Y llevaba un 33%. Luego, a las 11 y 33 reales, subí otra foto con el porcentaje del 46%. A las 12 y 42 de la noche, un 64%. Y a las 2 y 23 de la mañana, un 91%. Joder, qué gran historia, dice Dante. Flipas. Lo he subido a YouTube, pero no estará hasta pasado mañana. Pasado mañana, el día 13. No, en 3 días. En 3 días estará en YouTube. 10 horitas. 10 horas dura. 9 horas, 59 minutos, 55 segundos o algo así. 10 horas. Prácticamente dura la aventura completa de Tomb Raider. Con sus cortes y sus movidas. Todo editadito como hago siempre. No, no lo vi. Pásate, pásate por el Discord, verás. Uy. Vale, tengo que volver a subir por aquí. Porque esto estará cerraísimo, ¿no? Sí. Pues vamos para arriba, va. Dos tiros de pistola normal y dos cartuchos de escopeta tengo que gastar. Acordémonos. Por aquí no hay más caminos, ¿no? Que lleven a Roma, yo creo que no. De todas formas, voy a abrir un momento el mapa. No, solo hay dos. Solo hay dos subidas, bajadas. Posible subida, posible bajada. No hay más caminos. Por lo menos... Despejo inventario y me he cargado al bicho este pesado. No está mal. Cuidado aquí abajo De hecho, espérate Vamos a gastar un veneno letal Anda, que me llaman Ahora puedes abrir los cierres Anda Bueno, eso está bien Mírale, mírale, mírale ¿Cómo viene? ¡Ah! Ese está muerto Tengo que ir jodido de salud Con lo cual, medicina total ¡Oh, qué hostia! Voy a intentar Parar este pesado ¡Ah, tonto! ¡Tonto, tontísimo! ¡Tres clavijas! Pues tiene que haber algo bueno ahí Necesitas una llave levelado superior Para abrir esta puerta Muy bien No, espérate No Ahora sí Ahora es la mía Este dinosaurio no sé cuál coño es El diseño no me suena para nada Pero para nada, tío Ahí va, que viene Que viene el flipao Ya estamos con las movidas raras A ver Y encima con la música así Me puedo rayar la vida Un segundito Un segundito, ¿eh? O sea Yo quiero suponer Que incluye No, no puede ser Todas las letras Menos B, C, D, E No, el 5 tampoco está B, C, D F, G, H, I B, C, D A, B, C, D, E A y E A y E Si están incluidas ¿Qué? ¿What? ¿What? ¿What de T? Es que no me cuadra, tío Hay algo raro Que no me cuadra En estos códigos ahora, ¿eh? Lo voy a mirar, tío No me quiero comer la cabeza mucho Lo siento Pero lo voy a mirar Lo voy a mirar Porque no me quiero comer el melón Excesivamente, la verdad A ver Un momento, ¿eh? Watergate Es la contraseña O sea Podríamos decir Que la W entra La B no Porque sería el 2, ¿no? La A sí Porque no hay ningún 1 La D no entra ¿Por qué? B, C, D Ah, claro Porque está aquí el 4 Water La H no Porque es H es el 8 Water La I tampoco Y la R ¿Por qué no entra? Ah, sí La R sí Water G, I Waterway Es raro, ¿eh? Sí, sí Pero en este caso me cuadra Me cuadra Pero en el que hice de Energy No sé cómo coño lo saqué Igual es que hay algo que no entendí bien O algo Pero aquí sí que me cuadra Pero lo de Energy No le pillaba el rollo, tío No sabe Por lo menos lo he entendido Que es lo que ¡Me importa! ¡Uf! Que me come Que me da un mordisco en el culito Trampas, trampas A la cárcel No, no Trampas, no Ya en su momento me lo hice Y ahora mismo Como no me acuerdo Paso de comerme la cabeza La verdad Soy un fullero, ¿eh? Te he quitado un fragmento de De un directo tuyo, Héctor El de los patos Que no se te escuchaba a ti y Arcano En mi directo Lo he editado ya Te he quitado un trocito de vídeo Lo siento Tenemos puerta por ahí Un muerto Una clavija El muerto Sostiene un transmisor en la mano ¿Y que no lo se lo puedo quitar? Se ve que no No se lo puedo quitar, no ¿Esto qué es? ¡Oh! ¿Quién viene? Ah, mira Mira quién es Ah, el transmisor, mira Tengo la llave del puerto Pero me sigo un lagarto Dice Tengo la llave del puerto Pero me sigo un lagarto Qué chistoso, ¿eh? Hasta Regina se lo ha tomado con humor, ¿eh? Vaya, por Dios ¿Pero qué soy yo aquí ahora? ¿Superwoman o qué cipotes? ¿Y eso dónde es? ¿Pero qué tengo? ¿Que ir para allá obligatoriamente? Me estás vacilando Tú, ¿no? Tú vienes aquí Me haces el lío Te quedas ahí tan a gusto ¡Hala! ¿Y soy yo el que se tiene que ir a la verga Lupe? Es que no me jodas, tío Tengo que meterme por esta No, no quiero guardar Estoy enfadado Me hacen los líos, tío Dios mío, a la cárcel te denuncio No, 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 no Yo le he pedido derechos al creador, ¿eh? De ese vídeo Un tal Héctor Flippy No sé si te suena Ah, es un trocito al final Serán 15 minutos de vídeo O 20 minutos Es cuando toqueteé lo del micro Lo de los cascos Y se dejó de escuchar ¡Qué peglaco! Un peglaco, ¿eh? Mira cómo me descojono de vosotros Venga, pilladme Si tenéis pelotas Estos Atacan más duro Pero no son tan rápidos Como los otros Vale, que me hago un lío Tengo que mirar el mapa Lo siento Vale, recto Recto a muerte ¿Por aquí? ¿Por esta puerta? ¿O es que se abre la persiana esta? Ah, parece que va a pasar algo Me parece a mí Que ya no le voy a salvar Salvarle no Eso seguro Que es el Rex ¿Para qué preguntas? Hostia Toma, toma Electrocutación ahí ¿Se muere el Rex? No me acordaba yo de eso No, no está muerto Mírale Está inconsciente Parece que respira muy lentamente ¿Se le ve? No, no se le llega a ver Ese pequeño detalle ¿No? ¿No? No No se mueve El generador de emergencia está desactivado ¿Pero qué dice? ¿Y qué tengo que hacer? Sí Qué remedio Ahora la tendré que sacar Y meterla en el de emergencia ¿No? Que es el chiquitito Lo que hay en la otra sala Aquí dentro Me imagino Tranquilo Tú puedes usar lo que quieras Guapo Muchas gracias Esto Ya hombre Pasa que Me gusta avisarte De que Oye Que te he cogido un vídeo Para un fragmento Prestado Me gusta avisar Soy Asina Esto hay que meterlo aquí Méteselo Bueno, méteselo aquí Donde corresponde Ah, que le tengo que usar yo Me cago en Dios Me cago en San Cristo Y ahora es Rojo Azul Verde y blanco Como siempre ¿No? Ahí Ahora El A Rojo, azul, verde y blanco ¿No? Así es Ala Ya estaría Easy peasy Iba a decir que parece que avanzo Un poco más rápido De lo que avancé En la otra zona Pero No voy a hablar muy alto Que se jode No voy a hablar muy alto Aquí me dejé algo Voy a moverlo Por si acaso Efectivamente Cógelo, cógelo Lo puedo mezclar con algo Con el sedante medio Y me da sedante fuerte Vale Pues mira Creo que con un sedante de esos Con uno solo Logro dormir a un dinosaurio De los Esto De los gordos Pero luego nos llaman gordos Pero de qué Sigue aquí el colega Ah, pues sí Luego nos llaman gordos Oh, lo siento muchísimo Llave entrada al puerto Me pregunto yo ¿Cómo te has apañado Alma del señor Para terminar En un ascensor en movimiento Aunque sea de los grandes Con un T-Rex O sea En qué momento Ah, que hay otro aquí Bueno, los dos En qué momento Os habéis metido al ascensor Con el Rex Y le habéis dado al botón Y habéis empezado a bajar Porque es que no lo entiendo Tío Hay otro aquí What the fuck Ah, que está rota la terminal Vale, eso ya Eso es diferente Igual estaban por aquí Ah, hijo de puta No sé qué Y ha llegado al Rex Y le ha pegado una hostia A la terminal Eso es diferente Eso es diferente Lía de juegos No, no Eso es diferente No había contado Con esa actusia Eso es diferente Que estuvieran por ahí Luchando en el ascensor Cabrón, no sé qué Y justamente ha llegado al Rex Y les haya pegado una hostia Y le haya dado ahí Pues bueno Eso vale ¿Qué podría salir mal Entrando en el ascensor Con un Rex? Nada, hombre Nada Yo lo tendría de mascota Me lo subiría a casa ¿Te imaginas? Está guapo, eh ¿Te imaginas ir a trabajar Con tu Rex? Montado encima Guapísimo ¡Ah! Hijo de puta Sí, sí Tú gruñes Pedazo de perro Mira ese Ni se ha dado cuenta Que le he esquivado ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Cómo corre el bicho este? ¿Cómo corre de raro, eh? Nada puede mal ir sal No, que me mata No tengo cura Voy a morir Y no tenía resurrecciones ¿A que no? Ah, sí Oh, menos mal Digo, ¿cuánto hace que no he guardado, tío? Ahora voy a guardar, eh En cuanto eso voy a guardar Hijo de puta ¡Oh! Me ha atascado con el cadáver, eh Me ha atascado con el cadáver, tío Bueno Toma, para ti Piensa rápido ¡Oh! Molto grache, molto BN ¿Y esto qué es? ¿La entrada para irnos de aquí a la verga ya? ¿Me puedo ir a la verga ya? Pasaje al puerto Cuidado, eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto podría ser un problema Ah Métete, no hay huevos Métete, no hay huevos No hay huevos Métete Hostia, pues menos mal que no lo he sabido, eh ¿Cómo se supone que nos acercamos a esta cosa? Entendemos un camino O nos acabamos de hacer como Dino Joder, Regina Tiene humor, eh La tía Me mola el personaje por eso también Regina Seleccionas por cualquier Cluedes o leyes Oh Disco KDS Vale O sea que aquí ya no hay nada, ¿no? En esta sala Quiero yo entender Que Poquita cosa ya A ver Un momento Qué desesperado Te voy a matar No aguanto más La presión Bueno, ¿para qué voy a toquetear yo el ordenador? Ya lo está toqueteando, eh Me voy Cuidado que está aquí mi colega, eh A ver Bueno, Reyklu Me voy a sudar Te dejo la view Muchas gracias, Ángelo Que se dé bien La sudadiña Se dé bien, señor Saving Please Cuatro horas de juego llevo Padre que me dios Me quedará Si lo hiciese más o menos rápido Me quedaría, yo creo que calculo Una horita O algo así Oh, oh Fuck Perraco Hijo de puta Sí, sí Enfádate 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 Madre mía ¿Qué estás? ¿Para acá y para allá? ¿Qué me estás vacilando? Compañero Qué cojones La puerta no la he comprobado Igual ahora sí que la puedo abrir Aquí no debería haber nadie No me jodáis Parece que no Sala de pases de seguridad Ah, pero aquí no puedo hacer nada O sí Oh Oh Vale, no se incluye en la B Ah, B A ver A, B C, D E O sea, la B, la E La F La G Y la I O sea, la A sí, ¿no? Quiero yo entender Y la S también, claro Sa Bueno, y la T Sat Turt Es que esto me hace la polla Un lío Eh Satura Y Satura Ya Voy a mirar la palabra Y salgo de dudas De otra forma Porque es que, tío Me cago Muertos Del demonio A ver Espérate A ver No sé qué Ah Ah No encuentro la palabra Igual es que lo que estoy haciendo ahora A ver Saturadas Night Live T, t, t Saturday Night Live Fever D, sé ¿Cómo es? Fever Night Saturday Night Saturday Fever Night Hard Harden Hour P, t, car A ver Espérate Esto no es Joder ¿Dónde coño pone esto, tío? No encuentro el código, eh No encuentro el código, eh Vale, a ver Vale, la palabra es Stabilizer Stabilizer St ¿Y por qué la A no? En la primera Stabilizer Stabilizer He dicho ¡Ay! Stabilizer St A B St A B St A No St B St L C C Joder, tío Pero ¿cómo ¿Cómo exactamente cómo sacas eso? ¿Por qué? Aquí está A te la saltas Que supuestamente te la tienes que saltar Porque aquí No te dice que la A se use Pero ¿y por qué esta sí te la saltas Y esta no? Lo que no entiendo, tío Está Bi Li No lo sé Pero yo lo voy a meter No me quiero rayar la mente, tío Bastante Vale ¿Quieres guardar? Yes Yo haría trampas Igual que tú Yo en la época Me lo pasé de legal No sé cómo lo descubriría Pero me lo pasé de legal Pero tío Es que ahora No soy capaz de ver De dónde sacas La palabra Stabilizer Porque ya has visto Que si no te pone El número 1 Se supone que es porque La A Sí cuenta Creo que cuando no te pone Claro Stabilizer Pero sí que había un 2 Había un número 2 Y la B Sí que la he usado En Stabilizer No lo entiendo, tío No lo pillo bien Yo creo que Cuando es así con números Tiene otras reglas Que no le llegué a leer Es por eso que no me sale Yo creo que es por ello Porque no me sale, tío Sabes No me viene Por el tema de que no me leí bien El documento en el que te explicaban Cuando hay palabras Bueno, letras Y números La condición Que tienes que hacer Para sacar la palabra Yo creo que por no leerlo La estoy ligando ahora Pero vamos Que como te digo eso Te digo que igual No tiene nada que ver ¡Ay! Joder, no sé por qué Pero se me ha venido a la cabeza Un punto de guardado De un Final Fantasy No sé por qué No es que haya puntos así Pero me ha venido eso A la cabeza Un punto de guardado De algún Final Fantasy Madre mía Madre mía Por no grande esto ¿Lo tengo? No, este no lo tengo De momento no lo tengo A ver Se necesita tarjeta llave de nivel A Ya sé dónde me lleva esta puerta ¿Dónde el dinosaurio? Míralo Bueno, los dinosaurios Han vuelto a salir Y para eso me los cargo ¡PAR! ¿Qué haces? Ah, que esto de ordenar Le das Y no hace falta que salgas al inventario Te lo ordeno directamente ¡Qué ña! Tengo resurrecciones Por aquí Vale, pues me voy a llevar Esto Me voy a llevar Un veneno letal Que me puede venir bien Un sedante Y diez balas escoria Vale Y a ver qué tengo en la otra Si es que tengo algo aquí Tengo balas de nueve milímetros Y medicinas totales Bueno, por si acaso ¡Ah! Yo hago trampas por eso Porque no me apetece Rallarme la cabeza otra vez, tío Necesito una tarjeta ¡Ah! Joder La grandísima ¡Ahí va! No le he dado Venga ya, tío ¡Qué falsísimo! ¡Uy! A alguien le está entrando Sueño ¿A que sí? A la buena noche Vaya por Dios O sea Gasto un sedante Para no Para quitarmele de en medio Y que no me pegue el bocado Y se mete otro Y se mete otro, tío De verdad Y ahora volver a entrar Verás ¿O no? Oh, esto lo puedo abrir ahora ¿Esto dónde lleva? ¿Cuándo? Resurrección Ahora me ha quedado un hueco De puta madre De hecho Me voy a equipar aquí Me voy a quitar los sedantes Ah, era un sedante fuerte Lo que llevaba Ah, sí, sí, sí Veneno letal Es otra cosa Madre mía Ya es que mezclo Voy a equiparme los cartuchos Madre mía, chaval Sala de experimentos Del estabilizador Hay por ahí Un bicho comiendo Ese disco Puede ser Para la puerta A la que me dejé Eso no sé A dónde llevará ¿Esto qué coño es? Pero yo qué sé ¿Qué se está comiendo? Este Igual el cadáver Que se está comiendo Tiene algún dato O algo ¡Hala! Venga Di que sí Me cago en totus Muertos Más frescos Una clavija Pensé que se estaba Comiendo una clavija Pero qué cojones Este dinosaurio Que es gilipollas Y un poco tonto Sí es La verdad Se necesita Una tarjeta Llave A Viene el otro Uff Bueno Pues aquí parece Que de momento No hay mucho que hacer La tarjeta Llave A Abre un montón De vainas Locas ¿Eh? Y aquí puedo Aquí había algo Ya no me acuerdo Tío Lo que hay aquí Lo que no No me acuerdo Aquí no puedo hacer nada Aquí necesito La movida Esta El disco Proyecto Y es Pues nada Vámonos Vale Siguiente zona Pues Espera No Un momento Que creo que el disco Ese que he cogido Si yo me meto Ahora por aquí Aquí no Me parece Por ahí no Por aquí me parece Esto Esto ¿Lo tengo O no lo tengo? Ahí va Pero que tengo que examinar El panel este Ahí está ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Qué es esto, tío? Voy a hacer el mismo proceso Vale La contraseña aquí es Doctor Kirk ¿Cómo coño Saco yo eso? Igual es que todavía No No debería abrir esto Doctor Kirk No sé cómo Cipotes Saco yo ese código La verdad ¡Oh! Una ranuda para sentar un chip Tiene grabado el número 0392 Lo tengo, ¿no? Eh... O no Tiene grabado los números 0392 Ah, pues no Pues aquí no es todavía ¿Eh? Nope Vale, pues creo que es posible Que tenga que ir Había una sala Que metí un chip De hecho Y se necesitaba Otro más Es posible que tenga que ir A esa sala ¿Que dónde está? No me acuerdo No me acuerdo La verdad Vale Voy a tomar una pausa Chicos Que mira Me está hablando Dante de calor Y mira A ver si veis esto Me está hablando Dante de calor Mira Lo veis, ¿no? Lo veis Hostias que si lo tenéis que estar viendo Mira Mira Me cae por aquí una gotica Está hablando Dante de calor Y tengo aquí el ventilador puesto, ¿eh? ¿Has visto, no? ¿Ves por qué me tomo tantas pausas en invierno? No me tomo tantas pausas Pero es que me los tengo que quitar un rato, tío Me agobian Que flipas, tío Pero no es tanto los cascos Es ya el calor como tal El puto calor es que me da mucho asco Yo es que el verano lo reodio Voy a tener que comprarme un pingüino de estos Un pingüinito así Me lo pongo por aquí cerca de la mesa Porque, tío El ventilador es que realmente no hace nada Y cuando estoy así apoyado Cuando yo estoy así jugando hacia delante Bueno, por lo menos la espalda no me suda tanto La cabeza así Por los cascos, sobre todo Es que mira Tengo esto chorreando, tío Es que se me caen las gotillas por aquí Las estoy notando cuando estoy jugando, ¿eh? Y cuando me apoyo Madre mía la espalda, tío Es que es flipante Pero ¿sabéis lo que os digo? Os digo esto, mira ¿Qué? ¿Os mola? Héctor, tú tienes que saber qué helicóptero es así Seguro que lo sabes Yo es que he dicho Un helicóptero famoso Ya está ¡Hostia! Lo he editado, ¿eh? ¿Lo has puesto? Sí, sí, lo he puesto Se me ha olvidado comentártelo Se lo he comentado a Angelito Al principio del stream Y ha sido feliz Y digo, pues ya está Si Angelito es feliz Yo también Que quería su helicóptero, coño Y digo, venga, va Lo he hecho hasta mañana en un momento Me he bajado el vídeo de... Eso es del accidente de Rajoy De... De... Del golpe que tuvo con el helicóptero Con la otra Con la... Que nunca me acuerdo Como se llama esta Lo que pasa es que he recortado Lo justo para que no se les llegue a ver la cara Ni nada, ¿sabes? Para evitar movidas Pero ya sabéis ¿Qué helicóptero es? Eso lo tuviste que vivir tú, Héctor Seguro Con Aguirre Eso, la Aguirre La... ¿Cómo era? Estefanía Aguirre O... Yo qué coño sé No me acuerdo ¿Cómo se llama la tía esta? Un día como hoy Hace tres años Estaba en Madrid Anda, sí ¿Y eso? Esperanza Eso, Esperanza Aguirre Se ve en el vídeo Que van ahí los tres Con el... Bueno, van ellos dos Y el piloto Están hablando De los helicópteros De esto De lo otro De tal Pero yo todo eso lo he cortado Además que lo he cuadrado justo Helicópter, helicópter Cuando está despegando Y paracóster, paracóster Cuando se va a pegar la hostia Y eso, Dante Lo de Madrid Que estabas de vacaciones O de viaje Porque sí O... Fue la excursión de fin de curso Duró del 7 al 11 Ah, bueno, creo que algo me dijiste Sí Creo que algo me dijiste Que en aquella época Me lo decías por YouTube Porque yo no estaba en Twitch todavía Algo me dijiste Que me escribías Y me escribías Y me escribías De hacer una quedada De hacer una quedada Me acuerdo de eso Claro, no te conocía, tío No te conocía en aquel momento Voy a poner un anuncio 3, 2, 1 ¡Pum! Ahí A esta misma hora Estaba por el centro de Madrid Ya, ya Por el centro petado de Madrid Bueno Ahora creo que está más petado Que hace 3 años Cada año yo veo más petado El centro, tío No, no sé Por eso no me mola mucho ir Mucho agobio de gente Por allí Y tronco Uf Me, me, me Me satura Te lo prometo Voy lo justo Y lo contado Aunque bueno Estoy diciendo esto Cuando mañana me vea La otaku A ver cómo está eso A ver si está muy petado O no No sé Intentar hacer un videíto O por lo menos sacar algunas fotos Y demás No sé, ya veré Depende de las ganas que me pille Porque seguramente No tengamos que madrugar De volverte loco Como si fueras al rastro Porque si quieres ir al rastro De Madrid Lo suyo es levantarte A las 7 y media O 8 O desayunar E irte para allá Eso O irte directamente Y desayunar por allí Ya lo que quieras Y yo lo asocio Porque como allí hay juegos También y movidas Pues coño Si quieres ver cosas interesantes Tendrás que madrugar un poco No vas a llegar A las 3 de la tarde Que, sabes Eso desde luego Hace 3 años Estaba de esa manera A lo mejor voy ahora Y está más reventado No, no No es que a lo mejor Es que te lo digo yo Que yo cada vez veo más petado El centro, tío Yo creo que no es sensación mía Yo creo que es que está más petado Cada vez Ay, qué Me gustaría ver a Héctor Jugando a estos juegos, tío Bueno, más que a este Dino Crisis Que puede ser un poco más lío A un Resident Evil Al primer Resident Evil Al primero de la Play Me gustaría mucho ver a Héctor Darle calor Héctor Siéntete Siéntete Retado Te voy a retar A un reto Muy bien Rétame Imaginario Mejor Porque estamos aquí Tumbados en el sillón Ya están subiendo El de Quarry, tío Y salió Ha salido hoy Y ya hay youtubers Subiéndolo Macarena bendita, tío Flipas Qué reto Pasarte Resident Evil El primero Te reto Héctor Un momento Que voy a la cocina Vale, vale Take it easy Tranquis Tienen puesta música En el comedor Y no sé si está Escuchándolo En el micro No, no parece Por lo menos a mí No me sale la barrita Como que Está registrando sonido Cuando no hablo Yo lo que lo hacen Aposta Señores, señores Para si te ve remake Arte conceptual Hostias Otro juego Que yo apoyaría Un remake Ala, tío Como mola Chaval Pues no me importaría A la una estaba En el retiro Casi me mato En las barcas Yo es que en el retiro He ido una vez En mi vida Una vez con mi señora Por Sabemos qué hacer Nos vamos al retiro Un ratillo Estamos allí Tranquilos Venga Vámonos Y nos fuimos al retiro Pero realmente A mí es que el retiro Es un parque Muy grande Y ya está Resident Evil During the Storm Ya ha salido el mod Hostias Hostias Ya ha salido el mod De During the Storm Tío Lo tengo que jugar Lo tengo que jugar Me cago en la puta Está saliendo todo a la vez Tronco Se me junta todo Aunque yo el lunes Necesito estrenar ese El Den Ring Le tengo muchas ganas Tío Y viste al Rubius ¿Al Rubius? ¿Yo? No Yo no he visto al Rubius Al Rubius Le vio mi tío Trabajando Le vio uno de mis tíos Trabajando Vale Yo creo que en el vídeo Que hemos visto Del Summerfest Ha faltado juegos Porque me aparecen Ahí un montón de anuncios De Assassin's Creed Uno nuevo O como he dicho Que se llama Infinite O algo así Me sale Un montón de vídeos De un Assassin's Creed Nuevo Yo creo que El vídeo que hemos visto Del Summer Game Fest No es completo Yo creo que no Tiene que haber algo Por ahí Que tiene más cosas No sé por qué Me da a mí Venga va Voy Madre mía Chaval Flipas Es increíble Al revés Ya no sé Ni ponerme los cascos Tío Me acuerdo que dijiste Una vez Que viste al Rubio Y le dijiste a tu chica Había al Rubio Si te dijo Y no le dijiste nada Sí Pues no me acuerdo Ah puede ser En el centro Que le haya visto Sí Sí pero que yo No me acerco A estas personas Que a mí me da igual Para mí es una persona más Que es famoso Que es El youtuber número uno En España Sí Pero y qué Le voy a parar por eso Pues no tío He visto famosos Y no Yo no he parado A los famosos Yo no soy de parar A Vicente Al de la que se avecina Le he visto así De veces en el centro Le vi en plena pandemia Que íbamos todos Con la mascarilla Le vi salir del snack Iba sin mascarilla Iba con un subwoofer Se había comprado Un pedazo de altavoz Que flipas Y sin mascarilla Y dije tío Por muy famoso que seas Igual que estamos los demás Jodiéndonos con la mascarilla Póntela tú también Tío No lo vi No lo vi normal eso Le vi otro día salir del corte inglés Otro día le vi encallado A Vicente le he visto un montón de veces En el centro de Madrid He visto al Luisma Dos o tres veces también en el centro He visto A Ana Simón Que esa chica Te puede parecer lo que te pueda parecer En plan Te puede caer bien Te puede caer mal Puede ser horripilante En su manera de hablar En algunos aspectos Por lo menos Gente con la que he hablado Del tema Porque ha surgido A mi me cae fatal Esa tía Porque tal Vale Pero esa chica en persona Es guapísima O sea No te imaginas Tú la ves en la tele Y dices Que chica mas guapa Porque Ana Simón Tiene su carita Con sus ojitos azules Es rubia La chica es guapa La verdad Pero la ves en persona Y es que no tiene nada que ver O sea A como la ves en la tele Es guapísima Te lo prometo Que me quedé así Me quedé congelado Dije Y va Me quedé un rato mirándola No sabía si era ella Y luego pensé Y dije Coño si es Ana Simón Tío Si 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 que la vi Si He visto a A uno que sale en la peli de Rectos Que es un americano Pero que sabe hablar español He visto al calvo De la que se avecina O sea De aquí no hay quien viva Bueno La que se avecina no era calvo Precisamente Una de las rastas Se gastaba al tío He visto unos cuantos famosos Pero yo nunca paro a esta gente Es que no A mi el cuerpo no me pide pararlos Te acuerdas de un programa llamado El Club del Chiste Si Si que estaba el jugador este Que creo que es de baloncesto Que tenía un espazo manos Me parece que era gallego De hecho Estaba Leo Harlem Creo Que Leo Harlem Putísimo amo Para mi Había una chica Que creo que era modelo Que era Martina Clay O algo así se llamaba Que esa chica Para contar chistes No tenía mucha gracia Si me acuerdo Pero porque Aquí viene eso No me va a poner el objetivo ¿Verdad? No me va a poner Donde tengo que ir Nivel B3 Y para ir al nivel B3 Voy por ahí Aparezco ahí Voy a guardar Por si acaso ¿Qué más me da? Ahí Qué cabrón Yo iba directamente A hablar con el calvo De quien hay quien viva Le digo que me diga Algo súper rápido Pero Dante ¿Cómo vas a hacer eso? Tío O sea Tú te lo encuentras Por la calle a este hombre Y lo primero que haces Es ir corriendo Y decirle Oye dime algo súper rápido Pues te va a mandar A tomar por culo Te va a mandar a la mierda Y con razón Con razón Tío Una cosa es Oye hazte una foto conmigo Bueno Hay famosos muy bordes Que te dicen que no O pasan de ti Hay otros más majos Que sí que se la hacen Sin problema Pero ir y decirle Oye háblame rápido Va a decir Sí ahora mismo No tengo yo otra cosa que hacer Que ponerme aquí A hacer el gilipollas Es que a ver Yo me reía mucho Con ese programa Aunque había algunos Que no tenían ni gracia Ya ya No sé Voy a dejarme llevar Por mi instinto Y voy a probar La puerta que hay aquí Al final de este pasillo A ver si ahora se abre Porque hay dos Porque hay dos No Ahí os quedáis No Para esto necesito La tarjeta A También Tres clavijas Tres clavijas Para esa mierda En serio En serio Tres clavijas Para la mierda Que hay Tengo algún veneno letal Yo A ver Sí tengo uno Si me llevo este Vaya mierda La verdad Un poco Me la cosa Voy a cogerme Otro intensificador Voy a cogerme Las balas de calor Estas Que no se locarán Y me voy a llevar Esta medicina Un segundo Que llevo equipado Las balas No Sí Muérete Perraco A ver Viene el otro ¿Dónde está el otro dinosaurio? Hijo de puta Estaba ahí En plan sigiloso No hacía ruido Para ver si me pillaba El perraco No No Alas Que te follen Que te follen Espera Un momento Quiero comprobar una cosa Sala de desembarco Pero creo que aquí No podía entrar En muchos sitios ¿No? Me parece A ver un momento Mapa No La puerta Claro Aquí está lo de la movida Esta del Eh Sí Aquí no puedo hacer nada No 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 ¿Dónde voy? Si es que aquí no Tengo que buscar La sala de la puerta Yo creo O sea De la puerta De La de la tele Coño Que metí uno de los chips Me falta un chip Por meter ahí Pero ¿Dónde estaba Esa sala Tío? Ah Muertos Que os parieron Que viene Que viene No me pillan la vida Pero bueno Ah Pero aquí no No Sí A ver Espérate Este sigue aquí Tirado Joder Por si que te dura La inconsciencia ¿No? T-Rex Madre mía Impresionante Voy a meterme Un momento aquí Que me sale Una puerta En gris Igual ahora La puedo abrir ¿Eh? O no No lo sé Voy a probar A ver Vale Me tendría que meter Por aquí Por la puerta Aquí no hay Nada más No Eso no me gustó Eso en este Dino Crisis No me gusta El tema de guardar Así No me mola Que hay una puerta Por aquí ¿Dónde coño Hay una puerta Tío? Ah La persiana Espérate Me voy a meter Como he conseguido Llaves Y paranoias Manda Eso ahora lo puedo abrir Claro Y esto igual también No Necesito la llave A Y para esta igual ¡No! ¡Oh! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Hijo de puta! ¡Hala! Ahí te quedas Sí, sí Que vas a conseguir pasar A lo mejor ¿Eh? Otra clavija Bueno ¿Eh? ¡Otra clavija! Granadas ¿Y eso es lo único Que hay aquí? Las estanterías Sin usar Hay cerraduras Selladas Para que no les entre Humedad O sea Que dentro De estas estanterías Yo entiendo Que no hay nada ¿No? Quiero yo entender Pues tampoco te creas Que hay mucha cosa Aquí A ver De todas formas Ah bueno Claro La sala gris Es a la que no puedo acceder O sea No puedo hacer nada Ahí Madre mía Impresionante ¿Eh? Me dio Que hijo de puta Hijo de la grandísima puta Y ha entrado el otro Es que no te le comas de vista ¿Sabes? Reclusito Reclusito Te pongo de fondo Que voy a streamear Perfecto Héctor Muchas gracias señor Ahora te pongo yo a ti por ahí también Te doy amorcito del bueno Por cierto Os aviso El lunes que se viene el del ring Voy a traer la serie también a YouTube O sea Lo voy a subir luego a YouTube Lo que voy a hacer con ese juego es Voy a estar jugando Mientras os leo en el chat Y os voy contestando A lo que me preguntéis Seguramente os conteste A lo que sea Porque ese juego Quiero subirlo Digamos en capítulos Bastante largos Y voy a intentar Solamente Quizás si me tomo una pausa Cuando lleve una hora y media O dos horas de juego Me tomo una pausa Eso lo puedo cortar muy fácil En un En un Cuando lo suba a YouTube Cuando lo edite para YouTube Así que el resto Seguramente Se vaya tal cual Para YouTube Así que Vamos Elden Ring Ahí le daremos el lunes señor Lo iré subiendo poco a poco a YouTube Así que tengo ganas Pues aquí poco más Podemos hacer Aquí quizás luego Cuando tenga la tarjeta llave Esta de mierda Ay de mierda Nada Eso no es nada Nada A ver Pues vale Sinceramente No sé por dónde coño La verdad No tengo ni la más remota De las ideas De por dónde es Tío Vale Estoy Ahí Con lo cual Tengo esa sala Y esa otra Pero ahí no hay nada más Me tengo que volver Algo tiene que haber Por la otra zona Madre mía Este Levántate ya Hombre Cuánta vaguería Ay Dinoseiro Más vago Lío puta Estoy Meditando Ya es que me he quedado Ya es que Es que hay un punto Que se te acumulan Tantas zonas Tío Pedazo de perracos Pedazo de perracos Buenas noches Buenas noches Muertísimo Eh El veneno letal Buah Los pones Las pilas Tío A estos renta Porque como estos son duros De cojones Visivo recto Voy a lo de guardado Tal Realmente me da igual Meterme por la ventilación Porque acabo dando la vuelta Igual Y yo lo que me interesa ahora Es revisar habitaciones A ver en cual me he dejado algo Aquí es que no me sé Cual es el código Para La tarjeta Igual me lo debería de saber Ah mira Aquí está esto Y creo que aquí tengo que meter esto ¿No? Anda ¿Y ahora qué? ¿Funciona? Ay tío 0 3 6 9 ¿Era? No Espérate ¿Me lo devuelves? Si Espérate ¿Cuál era el código? 0392 Eh 0392 Vale No 0 3 9 2 Vale Hostia Las movidacas estas Vale 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 Te como Vale Vale Gracias Te invito Fue Te invito No Hasta No 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 da igual Vale, esto ahora hago así Ahora esto Lo cambio por esto Y esto lo cambio por esto Y punto, ya está Bien, 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 bien Ha sacado los nuevos chips ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Y con eso qué hago? Con los chips Ahora lo puedo usar a lo mejor donde lo del Dr. Kirk Puede ser En la prueba ¿Dónde estaba eso? Creo que era por aquí, ¿no? Me parece Ahí va, pues sí que iba A guardar, pero bueno Ya no guardo ¿Por aquí? Por aquí recto, ¿no? Me parece Esto no me permite abrirlo A ver, aquí Es posible que vayan aquí los chips Aquí Ahí Ahí ¿Y el otro chip irá aquí en esta otra? Eso es Por lo menos Algo he descubierto Esperante Bueno No tengo nada de cura, ¿eh? De ningún tipo No tengo curas de ningún tipo Y eso no me gusta No tengo ni resurrecciones Ojo 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 Ah, mira Se extiende el puente Vale ¿Por aquí hay algo? Una puerta ¿Dónde lleva esto? Sala de control De tercera energía ¿Hay alguna curita Por aquí Para mí? ¿Eh? Vale Un ascensor Que luego ya sé Dónde me va a llevar Aquí hay otra puerta Madre mía Hay cosas aquí, ¿eh? Joder A ver Está Glados aquí Bueno, el marido de Glados A ver O sea Se necesita sí o sí La tarjeta Identificativa Del Kirk Me cago Estos son muertos Eso no parece que tenga nada A ver Regina Vamos a ver Si esto es una cura Venga A ver si lo es Con un poco de suerte Ahora me meto la clavija Por el culo No te preocupes Voy a ir a la otra puerta Ah, bueno Que también puedo bajar Tío Al ascensor No Eh Espera Que he visto aquí esto Que parece que no Pero aquí está Y total ¿Para qué? Si no es nada A lo mejor no es nada Ahora y luego sí En estos juegos Ya se sabe Sala de potencia De no sé qué De la tercera energía ¿Y aquí qué hay? Herramientas de mantenimiento ¿Y esto qué es? ¿Un cadáver? ¿O está vivo? Ah, está vivo O viva Está inconsciente Se está muriendo ¿Qué hago? ¿La mato yo? ¿La remato? No No ¡Gracias! Tiene que ser así esto. No. ¡Ahhh! Estoy seguro que este va así. No, no puede ser. Sí, sí puede ser. Sí puede ser, sí. Es posible que vaya primero este, luego... este... y ahora este. ¡Ahhh! El calavero lo dejó peor. ¡Ahhh! 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 Esa resurrección no la voy a gastar. Ah, no puedo... No tengo más hueco. Nada. 3, 1, 4, 1, 5. Perfecto. Dos clavijas. Intensificador. Cámbiala por esto. Intensificador. Si yo lo uso con la medicina total, me da otra. Ah, plus plus. Vale. Y el sedante, que yo lo uso aquí, plus plus también. Bueno. Balas de calor. Échalas ahí. Granadas. Échalas ahí. Ah, que hay aquí más balas de calor. Cállate. Un momento. Joder, qué paranoia de menú, ¿eh? Dame estas balas de calor. ¿Las puedo combinar? Ahí. Me sirve. Máquinas de no sé qué. Y una puerta. Está cerrada por el otro lado. Bueno. Por lo menos me he quitado esto. Y esa que está inconsciente y que se está muriendo, pues lo siento. No sé lo que hacer, la verdad. No tengo ni idea. A ver. Pues, bueno, puedo bajar por aquí a ver qué pasa. Vamos para abajo. Yo le he dado el tiro yo mismo. Joder, qué bruto. Cuando no te da la opción es por algo, ¿no? Regina, además, no es de las que matan, porque sí. No se puede utilizar porque está en modo de bloqueo del sistema. Vale. Esto se puede mover, ¿a que sí? ¡Oh! Como lo he adivinado, ¿eh? Una más. No, otra más. Ahí. Ah, no. Bueno, me voy a callar. Intensificador. A ver. Con nada lo puedo combinar. What the fuck? ¿Eh? ¿Qué me dejaba mezclar el sedante fuerte con qué? Ah, con la resurrección. No, 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 no. No, gracias. Diario de un científico. A ver. A ver. Es que no me apetece leerlo, tío. Ya me lo leí en su momento. Tarjeta llave de nivel B. Ojo. Tarjeta llave de nivel B, tío. Necesito la de nivel A para acceder a muchas más puertas. Sí. Vale. Pues esto está revisado. Vamos a otra habitación. A ver qué encontramos por ahí. ¡Oh! De momento por aquí... ¡Hostia! ¿Qué es esto? Sí. No ha pasado nada. Hay que hacer algo antes de pulsar el botón. ¿El qué? Tú me dirás. Regina. A ver... ¿Vas a utilizarlo? Sí. Error. Preparación de procedimiento. Incomplete. Estoy llamando a uno que se llama Error. Ahí tampoco puedo hacer nada. Con lo cual... Vamos por aquí. Aquí es donde me acabo de salir, ¿no? Sí. Vamos a volver. Un segundo. Vale. Me puedo meter por esta de la derecha. Pero espérate que me recorra esto a ver qué hay aquí. ¡Ah! ¡Que esto es un ascensor! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué grande es esto! ¿Qué hago? ¿Investigo aquí o subo? No sé, la verdad. Ya que estoy... Mira el puente. Anda, que se las trae. ¿Otro de estos? No. Hay que hacer algo. Como su propio nombre indica. ¿Esto qué es? Oh, mira. Una clavija. Bueno. Esto no va a funcionar tampoco. Error. Error. Preparación de procedimiento. Incomplete. Que sí, que sí. Que te calles. Vale. Pues voy a subir. Y voy a meterme en la otra puerta. A ver qué hay por ahí. A ver qué hubiera o hubiese. Tiene salas el puto juego este también, ¿eh? Madre mía. Madre mía, el bicho. Ahí. Arriba. Suben. Venga. Vamos, Regina. Que tú puedes. Por esta no. Por esta. Está cerrada por el otro lado. Hostias. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora me he vuelto a perder. He cogido la tarjeta y tal. Pero... No sé lo que abre esa tarjeta tampoco. A ver. Tarjeta B. Solo abre las de nivel designado. Hombre, ya. ¿Y esto qué es? Vale. Esto. Nada. Igual es con el código ese para hacerlo de... ¿El código lo pillé donde estaba la tía esta tirada en el suelo? Sí, ¿no? Era esa misma sala, me parece. Igual le tengo que coger una huella a ella. Coño, no lo había pensado. Espérate, espérate. Voy a volver. Sí, ¿no? Vale, vale. Pues espérate. Era recto y la puerta que me deja entrar. O sea, en la calle aquí enfrente. Esta de aquí. Voy a ir donde está la moribunda. A ver si le puedo coger una huella. A lo mejor le cojo la huella y puedo hacer algo con la tarjeta. Vamos, no. No, no, no. Y no hay nadie más aquí, ¿no? No hay cadáveres ni nada por aquí. Que yo recuerde. Esta estaba cerrada. No, no es eso, ¿no? No es eso. No sé. Voy a comprar el ascensor un segundo. ¡Oh! Hostia, pues menos mal que me ha dado por revisarlo. Me crea que no se iba a abrir, ¿eh? Sí, por favor. Sí, sí, sí. Sí que lo puedo usar. Sí, y esto me lleva, creo que a la sala donde suele entrar el dinosaurio. Que entra tantas veces. ¿Ves? Lo que pasa que... ¿Tú quién coño eres? Que te arranca la cabeza. A ver. Vale, yo estoy ahí. He entrado por tal... Voy a ir a donde... A donde está mi colega, el de los ordenadores. Voy a ver si salta alguna escena o algo. Que igual... Con todo lo que he hecho... Ah, pues no. Y hablando con él me dirá algo. Una pista o algo. Esto no se ve bien. La única oportunidad puede ser usar la tercera energía. Sí, pero eso ya lo sé. No me está solucionando nada, cabrón. Esto es algo. Y este no... He cogido el código. ¿Y para dónde podría ser ese código? Había algún sitio más, ¿no? Aparte de... Aparte del ordenador para lo de la tarjeta. Creo que me dejé... Una puerta o algo que llevaba un código. Creo que sí. Me dejé algo más por ahí. Me parece. Vale, estoy ahí. Entonces... Me voy a meter... Una raya de coca. ¡Ay, qué susto! ¡Cállate! ¡Uy! ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Sí, pero ¿y aquí de qué me sirve a mí venir? ¡Oh, no! Si a esta puerta no me voy a poder meter ni de coña. Me voy a llevar un mordiquito, ¿a que sí? Claro, necesito la llave A. A ver qué llevo equipado. Buenas noches, princesa. Vamos a subir por aquí mismo. Yo qué sé, tío. Es que no sé realmente dónde tengo que ir. Ya empezamos con las vainas locas. Y a esa zona de abajo, la que está en gris, dudo que pueda acceder. Podemos hacer la prueba, pero vamos. No tengo nada claro, ¿eh? No tengo nada claro. Me he quedado perdidito. Perdidito me he quedado. Vale, a ver. Un momento. Mapa. Vale, vamos recto. Tenía que hacerlo de la huella, ¿verdad? Pero. ¿A quién le cojo la huella? El código me lo apuntasteis el otro día. Pero no me acuerdo del código, la verdad. Y hay que cogerle la huella a alguien, pero no sé a quién, tío. ¿Cuál era el código ahora? Ándate a saber. Ándate a saber. No. No quiero guardar. No quiero guardar porque realmente me estoy haciendo la pinga un lío. Esta tampoco, ¿verdad? También me pedía el pase A. Ah, no. A ver. Vamos hasta el final. A ver si me deja meterme por la puerta que hay que da acceso a un sitio gris. De hecho, aquí estuve ya hace poco. Lo de la tercera energía, claro. Aquí estuve ya. No me va a dejar. No. Está cerrada por el otro lado. Y aunque vaya al otro, tampoco me va a dejar. Me va a decir que me coma, ¿saben, no? Me va a decir que me coma un buen mojón. Me va a decir que me coma un mojón zete. ¿A que sí, rellina? Tiene que estar también hasta el fafarique de dar vueltas para acá y para allá. Tiene que estar hasta el coños. La pobre. Pobre mujer. Cómo la tengo de mareada, tío. Eso no puedo hacer nada. Morrió una puerta por aquí. Ah, pues no. Esto es el ascensor, sin más. Esto no puedo hacer nada con ello. O sí. No, ¿no? Error. Es verdad. Error. Ay, lo de la huella, tío. Ay, lo de la huella. Me tiene rayado lo de la huella. Sí, ya me imagino que hay que hacer algo ya. Lo sé, rellina. Pero no sé el qué, tía. No sé el qué. Me he quedado... Estuperfactus. He venido aquí, ¿para qué? Papá, darme una vuelta. De hecho... Voy a reiniciar. Creo que tengo que hacer lo de las huellas. Pero no sé dónde. ¡Horréis de mis desgracias, cabrones! ¿Qué cabrones? A ver si puedo hacer algo aquí en esta puerta. Necesitaría encontrar la huella del pavo para hacer la tarjeta. ¡Madre mía! ¡Y eso que he cargado la partida, cabrones! Es peligroso seguir adelante. No, más claro el agua. ¡Más claro el agua! Y el capullo este de mi compañero no me dice nada, que no. ¿Este qué va a decir? Este está ahí con su PC, a su rollo. Con sus cosas. Esto no me gusta nada. La única solución puede ser utilizar la tercera energía. Ya, ya. Sí, sí. Pero vamos, que me has dejado igual que estaba, perraco. A ver, ¿a ti te puedo coger la huella? Sí, sí que puedo, sí. Y yo ahora, si miro esto... A ver, un momento. ¿No? Examinar. Tiene grabados datos de huella dactilar, pero no me dice si es de científico, si es de soldado o si es de sus muertos. ¿Cuál era el código, tío? Si lo llegué a encontrar. Me lo apuntasteis en el chat. Lo voy a mirar. Y así me lo dejáis apuntado por ahí alguno. O sea... A ver. Supone que en alguna sala... Hay un doctor. Entre sus restos encontrarás una nota. Usa la máquina de huellas en el doctor muerto y camina hacia el este. 3, 1, 4, 1, 5. Puede ser, apuntármela por ahí si me hacéis el favor. Por si acaso es esa, ¿eh? No quiero guardar. Estoy muy enfadado. Estoy pensando, ¿eh? Y ese cuadradito negro que hay en la parte derecha, ¿qué será? Buena pregunta. Vale. Se supone que tiene que haber en algún sitio un científico que tiene una nota. Es a ese científico al que hay que cogerle la huella. Ya vienen los bichos. Ya vienen los bichos a tocarme los huevos. Toma. A ver el otro. Toma. A la buenas noches. Princesas. Qué ganas tengo de pasármelo, ¿eh? Mira que me mola el Dino Crisis, el primero especialmente, tío. Pero, joder. Se me está haciendo cuesta arriba a la Virgen Santísima. Y este sigue aquí, ¿no? Tirado en el suelo. Mírale. Hola. Chato. Parece mentira que seas tan peligroso y ver más tanto, hijo de puta. ¡Hijo puta! ¿Aquí? No sé, ¿eh? No sé yo qué decirte. La verdad. Sería por aquí... Esto no hacía nada, ¿verdad? Un segundo. No. Esto no hace nada. Ni uno ni otro. A ver. ¡No quiero guardar! Almacén de armas generales. Creo que aquí estuve ya. Y estas puertas no se pueden abrir. ¡Uh! No, aquí no... Estas puertas que hay aquí dentro creo que no puedo abrirlas. Son de clase A también. Un momento. Yo entro por ahí. Tenemos... Ah, vale. Una de A y otra de A. ¡Dios! ¡Flipao! ¡Qué flipao! ¡Pobrecito! ¡Qué lástima! A ver... ¡Oh, culero! ¡Venga, atácame! ¡Ey! ¿Dónde vas? Una de A y otra de A. Reglux 2022. Japos, ¿qué te pasa? Con la cara. ¡Ole! Una nota de personal. Muy bien. Muy interesante, ¿eh? Y esto no hace nada, ¿qué no? Es que como cambia el este, o sea, cambia el enfoque de la cámara, es como que parece que va a pasar algo especial cuando tocas ese... ese botonaco, tío. Y otra vez aquí. ¡Venga vueltas para arriba! ¡Y venga vueltas para abajo! ¡Ay! ¡Espérate! ¿No será de uno de estos científicos del que tengo que coger el código? ¡No! ¿Este es el que tiene una nota? No. Este no tiene nota. ¿Tú tienes nota? Tampoco tienen nota. ¿Y el otro? No. Ninguno tiene una nota, tío. Además, supuestamente, estos son... Estos no son científicos, ¿o sí? Es que la nota se supone que la tiene un científico y es a ese que hay que cogerle. Las huellas. ¿Os cuento un secreto? No sé ya dónde zipotes ir, la verdad. No sé dónde zipotes ir. ¿Qué? Y estos siguen sobando. ¿Están durmiendo todavía? Sí, ¿no? Ah, míralos cómo duermen. Qué majos. Ah, déjalos que duerman. Por lo menos no dan por culo. Es lo importante. Vale, si yo me meto por aquí, por el ascensorcio este... Sí, por favor, no sé. No sé. Vamos a ver. Ah, ya sé dónde estoy. No, aquí no me interesaba venir, la verdad. A no ser que esté por aquí el cadáver del capullo que estoy buscando. ¿Esto qué dice? A ver. Ah, 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 ah. Te va por culo. Y esto no se puede hacer nada, ¿verdad? Error. Ah, no. Comprobación de generador Completada Recuerde Se necesita una tarjeta llave Para hacer funcionar el generador Puta madre What? Ah, que este ordenador Lo tenía que usar Y luego meterme aquí Ahora creo que va a pasar Lo del disparo Lo del científico Míralo Estoy más ¿Tonto? Han disparado y no respiras Tiene una nota escrita con sangre A ver Tiene escrito los números 1281 Apunten, please Aunque lo llevo en brazos Pero por si acaso Le han disparado Ya no respira Pero ahora Yo vengo Y te cojo unas huellas ¿Cómo que no se puede usar aquí? Ah, pues no Pero ¿Y qué es lo que ha salpicado? ¿Mierda? Es que parece mierda, tío ¡Oh! ¿Quién viene? Ah, se va alguien Laboratorio personal Laboratorio personal ¡Hombre! ¡El doctor Kirsch! Me cago en tu puta madre Espérate Ven aquí, ven No huyas de mí No huyas, cobarde Ahora os leo, chicos No huyas, cobarde Perdón ¿Y qué piensas que estás haciendo? Cargando un nombre para mí En la historia Con la fuente de energía Ah, ahí está El Wesker de Hacendado Sí, señor Gracias por el código Estaba diciendo Bla, 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 bla Mucho texto Sí, vamos Como agujeros de gusano Más o menos Es como un portal al multiverso O algo así Coge dinosaurio Lo trae para acá Y a lo mejor para allá Se lleva una silla Algo así Claro, que aquí había dinosaurios O sea, donde están las instalaciones Había dinosaurios Y con la tercera energía Pluf Vienen para acá Algo así ¿Y cuántos personas Hacieron sacrificados Antes de hacer este descubrimiento? ¿Quién le importa? Los números son bastante Irrelevantes Vamos a decir Que hay muchos Extraordinar muertos Para los hombres ¿No crees? ¿No crees? Un diablo o un diablo ¿Un diablo o un diablo? ¿No me importa? Solo mi experimento ¡Ciado! 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 Your grand invention Is blocking our escape You need to destroy The vortex The only way to do that Is to allow the generators Third energy levels To overload Overload Mergically speaking The third energy And the vortex Will cancel each other out If they come in contact With one another Another But there is One small catch If you cannot stop The generators Third energy overload This entire region May be shifted To another point In the space time Continuum Que bien Then we'll just make sure To be somewhere else When the shift happens No problem But we couldn't even Activate the device You're missing the initializer And stabilizer Right? Where are Las salas de nivela Me ha dado la tarjeta Creo, eh? We live You live Creo que ya me la ha dado Por fin Mírala Oh Dios bendito Madre mía Ha costado, eh? Tengo unas cuantas salas Las salas de esas Incluyendo ese T-Rex Vamos a tener esta situación bajo control Antes de la charla Aquí Take esto ¿Qué me das? A ver El disco Contiene los planos de lanzamiento Para la inicialización De esta tabla Ah, un disco ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estrategia vas a seguir? Estrategia de Gale Ir al level A De la zona B3 Estrategia de Rick Ir al almacén de piezas En el B2 Voy a coger la de Gale Porque quiero ir a explorar Las zonas level A ¿Sabes? Así que esto A ver No, no Tú tranquilo, hombre Todo controlado Mira ¿Dónde tengo que ir? Pues primero Voy a ir a las otras zonas Del level A Primero Bueno Pues vámonos Eh ¿Eh? ¿Esto se abre? Biblioteca Del Dr. Kirk Ah, míralo Que están aquí Los dos Muy motivados ¿Eh? Motivaísimos Ah, pues mientras te quedes Ahí apuntándole Oh Sí, sí Me sirve Algo más por aquí Que me interese A ver Vale, aquí hay un Un textaco A ver No A ver Tal Pascual No sé qué Mucho texto Tal y cual Vale, que sí Si lo que más me interesaba Saber de la tercera energía Esa Era ¿Qué era realmente? Ya me lo ha contado en el vídeo O sea que Eh Y estas estanterías Son sospechosas ¿Eh? Son suspicius Pero no parece Que se puede hacer nada Es raro ¿Eh? No No, no, no No tiene nada Qué extraño Hmm Por ahí detrás Tampoco hay nada Bueno Había un botiquín No está mal Es raro que no haya Una clavija O alguna movida Es raro que no haya Alguna clavija O alguna movida Pues toca volver Y meterme A ver Ya sé dónde sale Esta puerta Mira Al lado de la otra Que están las dos Muy juntas Míralo Pues antes Me metí bien Entonces ¿Qué? ¿Hay dinoseiros aquí? ¡Alma y el dinoseiro ahí! ¡Hostia! Uy ¿No corro? Luego Lucas Almacén de piezas Mira Aquí para empezar Tengo una puerta A ver ¿Qué hay aquí dentro? Un archivo de tal Vas a leerlo Y es No hay código Pues nada Mejor Hace falta El disco proyecto ¿Y esto qué coño es? ¿Se puede empujar o algo? Ah mira Pues sí Lo he dicho de coña Pero se coño Si tiene un botón Y una clavija Intervenir teléfono Parece que tiene algo grabado ¿Vas a reproducir? Sí Y aquí básicamente explica Cómo se usan Los dispositivos Estos de la vaina loca Y todos serán disponibles Si cooperaras conmigo La poder de un dios ¿Y quién es el otro con el que habla? ¿Es Gale? La combinación del sonido Al final de la conversación es Pi, 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 pu, pu Algo así A ver Pero... ¿Esto lo puedo abrir o no? Pues no tiene pinta Creo que me falta algo ¿Eh? Qué paranoia ¿Eh? Disco proyecto ¿Pero lo tengo? Creo que no ¿Verdad? No No lo tengo No Bueno Pues vamos a otra de las zonas ¡Ah! ¿Y por aquí qué hay? ¡Oh! Remodelando el cilindro Se pueden disparar granadas De forma continua Sí, 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 sí Claro, claro, claro Que sí Ahí la llevas Ah, las lanzagranadas Mejorado De hecho Voy a equiparme algo aquí ¿Va las escoria? Pues va las escoria Por lo menos Y aquí hay más cosas ¿No? ¿Me ha parecido haber una puerta O es mi mente enferma? No, no, no Es mi mente enferma No me hagáis caso Vamos a ver ¿Y qué puerta es? Ah, vale Esa puerta no es Esa creo que te lleva Al final del juego O algo así Porque Si pone que antes Tienes que activar el generador Es que tienes que hacer Ya lo último Lo último Para avanzar por ahí Vale Vamos a ver Por cierto El código este que me han dado ¿Para dónde coño es? 1, 2, 8, 1 Sí, voy a guardar ¿Por qué no? Que lo que más he visto Son cinemáticas Pero bueno Guardemos pues No cuesta nada 5 horas de juego llevo Joder Después partí en los cojones Qué risa Hasta luego ¿Qué viene? ¿Qué viene? Está enfadado, eh El perraco Escaleras centrales Y otro cabrón Con el risitas Antes tengo que activar El generador Pero no Aquí la tarjeta Esta Anda Qué bien Alá Pues que os den Por el culo Matarile Pues me voy a ir A las otras puertas Que tienen Para usar esta tal Esta tarjeta de mierda El río Una mierda A ver Vale He salido por ahí Con lo cual Tengo que venir Por aquí A ver Salgo por ahí Tal, 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 tal Vale, sí Por aquí Me hago la picha A un lío No me conozco Este mapa Tanto como ¡Ah! Hijo de puta Como el de un Resident ¡Oh! Esquiva viña Hasta luego Es que los dinosaurios Luego vuelven a salir Tío O sea Te los cargas Y al rato Según vas pasando Por zonas Pues es como que salen más ¿Sabes? Y espérate Ahora que tengo que pasar Por aquí No sea que se levante este ¡Ah! No No se ha levantado ¡No! Pues me ha dado un poco De respetillo La verdad Vale Ahora me tengo que meter Por donde la persiana Que allí había dos puertas De estas de nivela O sea Por aquí Espérate Tengo alguna de estas Desbloqueada ¡Oh! Medikit grande A ver ¿Cuántos huecos tengo? Una puta mierda De huecos tengo Eh... No Mezcla Intensificador Con el botiquín grande Y es Vale Entonces ¡Joder! Si tengo cosas aquí ¿Eh? Medicina total Normal y básica Nahue Nahue 12-12 Primera vez que te veo comentar Creo, eh En el chat Bienvenido Bienvenida Nahue A ver A ver Mira, dame este Que voy a hacer así Voy a hacer así Y asá Voy a ir con ese hueco De momento ¿Quieres guardar? No Gracias A la persiana No Hijo de puta Creo que estos bichos Atacan siempre Por la izquierda Tío Creo que atacan siempre Por la izquierda La madre que los parió Casi me da un Flash No sé ¿Qué del seguimiento? No me interesa Teoría básica De tercera energía Por Eduard Kir ¿Vas a leerlo? Y es Bueno, voy a leerlo Voy a pasarlo A la que sí Muy bien ¿Y esto qué es? Pido de control De almacén de armas La puta que te parió A ver ¿Cuándo voy a coger las piezas O lo que cipote sea? Pequeñas criaturas Pues qué lástima Y por aquí me puedo meter Y es Condición de almacenamiento No tiene nada Tío Pues venga Vámonos Para arriba Venga Vale De acuerdo Regina Ay Dios mío Oh Aquí hay frío Eso es buena señal Muestras congeladas De armas de tal Inicializador Estabilizador Y ya está Y ya está Y es Vale Y ahora me debería ir a poner esto ¿No? Pero ¿A dónde? Es la pregunta ¿A dónde voy a poner esto, tío? No tengo ni puta idea La verdad Vale Pues si no me equivoco Si no me equivoco Ahora tengo que ir a A la habitación grande A la de Donde están los ordenadores Lo de la tercera energía Y todos sus muertos Pisados Así que habrá que hacerlo No Pedazo de perro Vale Por ahí no puedo ir Siempre ataca Con la izquierda Ah no Esta vez ataca Con la derecha ¿Dónde vas? Creo que tengo que ir A donde digo Hasta luego Que te den por culo Hombre Voy a guardar Por si Por si Por si Vamos a guardar Ahí Muy bien El rexir Aquí 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 está todo tirado El chaval Y no tiene pinta De que le apetezca Despertarse Mejor No da guerra No Me cago En vuestros muertos Como no te levantes Rápido Y le des tiempo De que haga el Te hace un insta kill Que lo flipa Pedrito Menos mal Que lo he guardado Ahí Menos mal No no Resurrección No Voy a cargar Anda Cagarla Estás tú ¿Qué? Vamos Regina Como le pesa Atácame por aquí No Siempre me ataca Con el mismo brazo El perro Ala Gracias Por dejarme pasar Un detalle Un detalle Ahora sale Verás Es Que te vayas A cagar La Hombre Ahí Coño Digo Se ha quedado pillado WTF Y ahora por aquí Hay que hacer algo Me parece Hay que poner Estabilizador Y lo otro ¿Dónde? Pues no lo sé Por aquí Tiene que ser En algún sitio Igual Ahí abajo Porque aquí Lo dudo Vamos a ver Voy a asegurar Posibles caminos Y demás Movidas A ver Aquí no lo creo ¿No? Y aquí Tampoco Nope Ay regina La de vueltas Que doy La virgen Santísima Vale Pues si hay Nada y tal Me voy a meter aquí Zona de tercera Energía B2 Y ahora Por aquí Aquí creo que van ¿No? Ah Pues no Error Verás Error Preparación Procedura Incomplete Venga Coño La madre Que te parió Oye Los objetos Estos Espérate Esto que es No es nada Joder El panel No Por el mismo lado No Se me va la olla Vale No me voy a meter En las puertas Voy a mirar Por aquí A ver Si no tiene que andar Muy lejos Igual aquí En la parte de abajo Se ponen Los objetos Estos A ver Que ahora no me viene A la cabeza Donde se ponen La mierda Esta Aquí creo que no ¿No? No Y aquí Tampoco Porque esto Lo de pulsas No No Si no he met Joder Si no he metido Los cacharros estos No puedo pulsar Eso Claro ¿Y a dónde se meten Las polladas Estas ahora Tío Joder Cuando no es una cosa Es otra Un momento Voy a mirarlo Porque si no Mitz A ver Mitzena Muchas Vamos Mitzena Bienvenido Bienvenida A ver Voy a ir Voy a ir Voy a ir Voy a ir A la puerta Donde están las dos A la de la izquierda No A la de la izquierda Sí A la de la izquierda Sí 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 Voy a ir Por aquí Un segundo A ver Si me tengo Aquí Voy a ir No sé No 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 Espérate 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 Un momento Por aquí Igual No Aquí es donde estaba el flipao este No Aquí no No quería yo venir No 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 ¿Dónde se usa esta mierda? No ¡Ay! ¡Qué susto! Aquí Igual Aquí Sí que puede ser ¿Eh? ¡Hostia! ¡Socorro! Vení, vení Bajá Aparta ¡Toma! Te ha gustado el plomo, ¿eh? Vamos Que si te ha gustado ¡Oh! Se acaba ¿Quién se lo acaba? ¿Quién me ha dejado sin nada? ¿Puedes creer La vuelta que estoy dando, tío? Dios mío ¿Dónde van estas movidas, tío? Que ya me queda muy poquito Es que Es que Viendo Lo que me estoy perdiendo En el juego O sea La de vueltas que estoy dando Parece mentira Que me haya pasado este juego Seis veces, ¿eh? Es que parece mentira, tío Pero fue Hace mucho tiempo Que lo conseguí original En la Playstation 1 Me propuse Desbloquear todo De hecho Desbloqueas Hasta un traje de cavernícola Para Regina Creo que ya lo he dicho Creo que ya lo he comentado Con las pistolas A apariencia también Así como de cavernícola Y demás Pero te lo tienes que pasar Cinco veces, tío A ver Vale, vale, vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Que ya sé Creo que ya sé Donde me interesa ir Ya sé Donde me interesa ir Y va a diña Oh Hostia Me iba a dar un cabezazo, ¿eh? Creo que no había visto eso Nunca Creo que nunca había visto eso Aquí Aquí es donde yo quería venir Quiero hacer la prueba A ver si esto va aquí, tío El disco proyecto Pues no No va aquí ¿Dónde coño Se ponían Estas herramientas, tío? Vamos Estas herramientas Estos Cacharros De mierda No sé Es que no sé Donde coño van Por aquí No voy a poder pasar No Tengo que hacer Lo del generador Primero ¿Aquí? No, aquí creo que no, ¿eh? Gracias No 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 No, es que aquí tampoco es, tío. No, no, si el código ese me da igual. Si ahí creo que no tengo que hacer nada. Lo que no me acuerdo es dónde tengo que hacer algo. Ven si tienes cojones. Y aquí hay otra puerta de las grandes, pero no puedo entrar. Mírale cómo viene, me ha olido el perraco. ¡Hala! ¡Venga ahí! ¡Claro, hombre, claro! ¡Fatal! No, no, voy a cargar la partida, ¿eh? Me niego. ¿Voy a cargar la partida o no? Hostias, pues no. No la voy a cargar, ¿no? No, porque entonces creo que tengo que coger el estabilizador ese otra vez y todas las polladas. Mira. Aquí están los cojones, la verdad. Ve a la habitación anterior, al puente metálico, y abre la puerta que está al sur, pero a la parte más este del mapa. El puente metálico. Pero... Vuelve a la sala del ordenador y entra en el ascensor. Entra en la segunda parte de la nueva habitación y usa el ascensor. Después toma el estabilizador y el desestabilizador. Que eso es lo que he hecho, coger las dos piezas. Vale. Y entonces, lo siguiente que hay que hacer es... Ve a la habitación anterior, al puente metálico. ¿Cuál es el puente metálico? Y abre la puerta que está al sur, pero a la parte más este del mapa. Sí que tengo que meter el código, sí. Sí que tengo que hacerlo, ¿eh? Sí que tengo que meter el código aquí en el ordenador este. A ver, déjale que se electrocute una vez. Ahí, para que se caiga al suelo. Y yo pueda cruzar. Sí que tengo que meter el código, sí. La Virgen Santísima, ¿eh? ¡Qué paranoia! Mucha combinación de códigos y movidas, en fin. A ver, la tarjeta. La tarjetaca que está aquí. Usémosla. Y era 31415, vale. No. 3, 1, 4, 1, 5. Claro, pero ¿y la huella de quién? ¿La huella de quién? No me lo puedo creer, tío. Que le tenía que haber cogido las huellas al doctor. Al puto doctor le tengo que coger las huellas. Al Kirk este. Joder, chaval. Que estaba por aquí. Al doctor mierdas este que cogerle la huella. Es que me parto, ¿eh? Me tengo que reír. Me tengo que reír. Mira cómo le apunta con la pistola. ¡Hola, doctor Calambre! A ver. ¡Míralo! ¡Hala! Hasta luego. Yo pensando, tardaré 3 horas en pasarme el dino. Más o menos. 3, 4 horas. Sí, sí. Sí, sí. Hijo de puta. ¡Uy! Que viene. A toda hostia. Ahora sí que voy a poder transformar la tarjeta. Ahora sí. Ahora sí que la voy a poder transformar, sí. Vale. Ahora sí. Esta tarjeta certifica el estado del doctor Kirk. Y ahora, con ella, creo que puedo ir a la zona esta y activar algo. Creo. Voy a guardar, por si acaso. 3 horas, pero durante 4 días, XD. No, no. Llevo más de 3 horas. Llevo, mira, 5 y 23. 5 horas y 23 minutos. No sabía, no recordaba yo que este Dino Crisis era tan confuso, tío. Mucho código, mucha tarjeta, para arriba, para abajo. Igual hasta la tengo que usar aquí. Bueno, no, porque aquí va un disco. No creo que me deje usarla. Pero es que yo ya lo pruebo todo. No me fío de nada. Es que no, no me fío de nada. Y esto está en verde. Pero no me deja tampoco usar aquí, ¿sabes? Disco proyecto. ¿Por aquí es? ¿Para ir a la zona que quiero ir? No tengo ni puta idea. Hola, buenos días. Sí, es por aquí. Y ahora creo que esta tarjeta la puedo usar en algún sitio de por aquí. Me parece, ¿eh? No, aquí, espérate. El ascensor para luego, si acaso. Voy a probar primero por este piso. Y a ver qué pasa. No, pero esto así no va a hacer nada. Porque si no uso la tarjeta antes... Que sí, que sí, que sí. Esto tampoco, ¿verdad? No. Madre mía, chaval. Qué desesperación, güey. Qué desesperación, güey. Voy a meterme aquí, a ver. Os reís de mi persona. ¿Tú lo ves bonito, eso? Yo no. Yo no lo veo bonito, la verdad. A ver, Regina. Dios mío. Y esto lo puedo usar otra vez, pero ¿para qué? Hará algo. Hace que va a explotar, ¿eh? La energía del generador está conectada. Coloque el inicialador y el estabilizador, ¿no? En el generador. Pero... Pero, ¿cómo? O sea... No, 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 no. Pero no entiendo, tío. Por ahí no me interesa bajar. Y esto, ¿dónde daba? Si es que si... Ah, esto... Sala de potencia. Pues igual es aquí, ¿eh? La puta madre. ¡Hala! Venga. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Claro que sí. Qué pesado. Creo que me acaba de venir un darme cuenta, ¿eh? Me acaba de venir un darme cuenta... De una sala... Joder. Algo más que dar vueltas, tío. Pero no me acuerdo dónde está esa sala. Había una sala que había como un... Como un ordenador... Y unas... Unas copias del estabilizador y de lo otro. Creo que tengo que ir a esa sala, pero no me acuerdo dónde está, la verdad. ¡Ay, que me pilla! ¡El perraco! ¡Cómo viene a muerte, tío! Había una sala... ¿Está dónde esa sala, tío? No. Muy bien, muy bien. Hijo de puta. Estoy muy enfadado, ¿eh, bicho? No te digo nada, pero verás. Tú tócame mucho los... Los... Los cataplines. Rápido, rápido, rápido. ¡Que vienen, que vienen! ¡Ven! Eh... Mmm... 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 Hay una sala, tío. ¿Dónde vio esa puta sala, tronco? ¿Dónde vio? Vete tú a saber. No, aquí no. Aquí no puede ser. Aquí es que no hay más camino, o sea, no hay nada más. En esta sala no puede ser. Uf. A ver esta dónde me deja. ¡Hala! ¡Rápido, rellina! No, por esta tampoco es, ¿eh? Venga. Es increíble el pedazo de lío que me hago, ¿eh? Es que parece mentira que yo me haya pasado este juego tantas veces, tío. Parece puta mentira. Había una sala que dije, esta para más adelante, pero no me acuerdo dónde estaba, ni cuál era, ni nada. Subterráneo. Exteriores. Pero esto es... No. Tu destino. Pero si en esas puertas no me deja entrar. ¿Cómo que tu destino? Si en esas puertas no puedo entrar, colega. Qué destino ni qué pollas. Igual ahora que tengo la tarjeta de este, sí, pero lo dudo. Infinitamente, además. Joder, macho. Me acuerdo que lo empecé y digo, venga, va. Con la calma nos pasamos de una crisis. Joder, con la calma. Con la mucha calma, tío. Porque vaya tela. No recordaba que era tan lioso, ¿eh? No va a cambiar eso mi opinión hacia el juego, pero... Flipas. Y creo que es lo último. Si es que ya realmente no falta nada. Ala. Ala. Venga, un poquito más. Aquí ya ha estado, pero bueno. Voy a probar con la puerta esta de mierda. Ya que sería. No. Eso es activar el generador, sí o sí. ¡Oh! Menuda esquivadiña, ¿eh? Por eso lo metiste en un top de juegos que te costó pasarte. Sí, sí. Sí, no lo recordaba, ¿eh? La verdad. O sea, no recordaba este juego tan lioso. Yo creo que le quita el puesto al primer Resident Evil en cuanto a lioso. Yo creo que sí, ¿eh? Que si código es por aquí. Que si cambio de tarjeta. Que si cambio de código. Flipas, tío. Es muy lioso este Dino Crisis. Y ya digo que hay una sala que tenía una movida que puede ser que sea ahí donde tengo que ir. ¿Dónde estaba esa puerta? No me acuerdo. Vamos. En la vida me acordaré. Julio. Siempre ataca con el brazo por el liste donde voy a pasar. ¡Qué casualidad, oye! A ver. Resident Evil 1 al lado de esto es un paseo. No, no. Pero vamos a ver. Yo te hablo de... ¡Ah! Yo te hablo de... Ponte que juegas por primera vez a cada uno de ellos. Resident Evil te va a costar pasártelo. Porque la primera vez le cuesta a todo el mundo. Pero Dino Crisis... Este Dino Crisis yo creo que te va a costar más todavía. Más todavía. No, no, no. Y ahora encima voy sacrando. No tengo hemostaticos, ¿a que no? No. Esta puerta de aquí es que no se abre. Antes tienes que activar el generador. ¿Y cómo coño activo el generador de mierda, tío? Ya me lo he recorrido esto 200 veces. No. 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 modo rage empezando sí sí estoy cabreado tengo un cabreo en el cuerpo humano que no puedo con él o sin paulo system gavil rosario bienvenidos y este ordenador no mi gozo en un pozo en procesos imprese gavil rosario entra en la sala segura muy bienvenido gavil muchas gracias por ese follow ole ole a los caracoles a ver en plaza y imprese ya dará mucho hacer imprese joder paulo system entra en la sala segura bienvenido paulo vos antes lo he leído bien y ahora no soy capaz gos sin entra en la sala segura gracias también go señores muchas gracias joe que inesperado ha estado muy bien ahí ahí se agradece un montón chicos nada charla charla que no me interesa no me interesan tus vainas a ver si no hay respuesta y si uso la tarjeta tampoco está poco bueno está bien no es que aquí abajo tampoco hay nada tío tú me dirás dónde dónde qué hago aquí no no puedo hacer nada ni con la tarjeta ni con los muertos que lo fueron a parir a tos a ver y esta pantalla tampoco o sí no esto ya lo he hecho antes bueno no lo he hecho pero a ver un subpanel de general control del generador pero aquí no hay que usar esto no 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 y aquí tampoco claro nada tío que no sé dónde coño se ponen las piezas estas me he quedado aquí estancado para la puta mierda que me falta ya no necesito utilizarlo o sea que al usar eso he activado algo no me lo puedo creer no me lo creo que sé lo que ha activado creo que sé lo que ha activado que sea o no pues ya no sé ya no las vueltas que estoy dando flipa pedrito espérate es que como sea lo que activado lo que yo estoy pensando que activado me vamos me estoy riendo hasta mañana sí es lo que yo pensaba es que es confuso te digo por qué no 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 ala usé ese ordenador el que ha activado esto es ese que ponía ok y no sé qué en rojo y amarillo creo que salía y cuando lo usé que salió la cinemática que regina pegó un puñetazo desde ese punto que ha pasado diferente nada que yo sepa Claro, yo me pensaba que eso estaba utilizado ya No pensaba que se podía utilizar otra vez Joder, tío Qué paranoia, primo Hostia, mira, por el sangrado, ¿eh? Mira cómo ha terminado la pobre Venga, tómate una medicina total, rellena Joder Y ahora aquí abajo tengo que poner el otro ¡Oh! Voy a salir de aquí, en serio Es que no me lo puedo de creer No me lo puedo puto de creer Ahora los he puesto al revés, ¿te imaginas? ¡Oh! Me termina de dar el dolor ya Me termina de dar el dolor A ver Sí Igual los he puesto al revés, ¿eh? También puede ser No os fíéis de mí a estas alturas ya Porque no me fío ni yo Ahí Muy bien Y ahora creo que de aquí, ¿no? Activa el generador de tercera energía Si vas a usarlo Easy ¡Oh! Han pasado cosas Menos mal Tremendo ciruelo, ¿eh? Vamos Creo que al revés no las puedes usar Porque te diría En plan El soniquete que sale Cuando te dice Que esto no va aquí Imagino, ¿eh? ¡Que te callas tú, puta! ¡Que te pongas! ¡Que te callas tú, puta! Sí, sí En breve me voy a callar Ya queda poco Para callarme Ya queda poquito Para callarme Estoy muy cansado, tío Estoy de esto hasta los huevos ¿Aquí tengo que activar algo? Voy a ir por si acaso Que creo que aquí hay que darle también, ¿verdad? Sí Menos mal Que me ha dado por volver ¡Bloom! ¡Oh! ¡Plim, plom, plim, plom! Muy bien, muy bien Avanzamos, avanzamos ¡Madre mía! ¡Qué paranoia! Y qué cerca lo tenía a la vez, ¿eh? Porque era activar el ordenador ese Meter las dos piezas Y activarlo ¿Y cuántas vueltas no he dado? Ahí, 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 ahí Ahí va furulando la cosa Y ahora creo que se abren las puertas Donde dice que primero hay que activar el generador Sí, sí Mira, va sola Mejor Mejor ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! Y sigue avanzando sola Mejor Biblioteca del Dr. Kirk Vamos a ver Se va toda la verga Vámonos corriendo de aquí Ya de una puta vez Este juego creo que tenía Cinco finales Cuatro o cinco finales Y fíjate que yo recordaba Tenía un vago recuerdo De que el personaje este Era malo El rubio Mi compañero Yo no sé por qué Pensaba que era malo Fíjate Si va con el ascensor Casi que mejor, ¿no? Hay un final en el que Muere mi compañero Y detienes al Al doctor Hay otro en el que Detienes al doctor Y el compañero vive Hay otro en el que El doctor escapa Hostia, pues no lo sé Hay otro en el que El doctor escapa Y el compañero muere Y otro en el que El doctor escapa Y el compañero vive Hay cuatro finales El mejor Porque vio al compañero Y... Y... ¿Por qué estoy aquí? El mejor sería Pues eso Capturar al doctor Y que se salve El compañero, claro Eh... B3 Mismo Hostia, que puedes volver A... Joder No sabía que el ascensor Bajaba hasta tomar por culo No... Vale, me interesa pasar Por esta misma ¡Oh! Esta misma Y voy al fondo Mira, mira, mira El dinosaurio despistado Venga, hasta luego Y ahora sí me deja pasar Claro Hostia, una vez haces esto Puedes ir a donde quieras Tío Y si vuelvo No podré salvarle A mi colega No podré salvarle Es que me da pereza Hasta volver Sinceramente Yo creo que si vuelvo Le puedo salvar ¿Qué hago? ¿Vuelvo o me voy? ¿Qué decís? Pues nos vamos Por votación popular Nos vamos a la verga De aquí De una puta vez Ya estaba bien, tío Ya estaba bien Espérate Que se viene lo gordo Se viene lo gordo Creo que es por aquí Ahora Que hay otra puerta ahí Pero creo que es por aquí Pero ¿dónde están los compis? Es lo que no entiendo Vamos, por aquí A ver qué ocurre Helipuerto subterráneo Helicóptero Helicóptero Mira qué bombaca Tiene abajo, eh ¿Sí o no? Ya te digo ¿Qué tengo que hacer? ¿Toquetear el helicóptero? Seguramente solo para salidas de emergencia Sí, pero... ¡Ay, qué susto! Para comer Justo, eh A ver Pues mira Me voy a llevar Espera Me voy a llevar esto Y me voy a llevar esto Y me sirve No necesito más ¿Y aquí qué tengo que hacer? ¿Habrá algún botón por aquí o algo? Está cerrado Igual tengo que volver Sus tacos Sí, sí Qué susto me habéis dado, cabrones De alguna forma me lo esperaba Pero... El susto me lo he comido Igual Tengo que volver Creo que tengo que volver Creo Ahora me parece que tengo que ir a avisar a... A los compis Creo, eh ¡Hala! ¡Venga! ¡Alguna más! ¡Joder! Ahora me parece que tengo que ir a avisar a... Al que está con los ordenadores Al Rick Me parece ¡No! ¡Pedazo de perraco! ¡Que me atasco! ¡No! ¡No! ¡Eh, no! No No quiero guardar El T-Rex Ah, mira Pues sigue aquí Este ¡Joder! Sí que le gusta dormir Sí Sí que le gusta dormir Tengo que ir a buscar a mi compañerito El que está con los PCs Y me parece que luego ya sale un vídeo Y se van directamente para allá ¡Oh! ¡Adiós! Me creía que venía por detrás, eh Me creía que venía por detrás Y ahora, si no me equivoco Es aquí Creo Si no es aquí Es en la puerta por la que ha entrado el bicho Sala de desembarco Pues creo que aquí no es Sí, sí Sí que es aquí, sí ¡Compañero! ¡Que nos vamos! ¡Gail! ¡Gail! Será mejor que te asegures de que está bien O sea, tengo que ir a la biblioteca, ¿no? Del... Del silipollas este Por aquí puedo entrar Quiero decir Puedo traspasar la movida esta Voy a guardar Por si acaso Oye, igual me hago el final bueno y todo, eh El mejor final de los cuatro que hay Pasaje al puerto No, por aquí no Hay que ir a la biblioteca A hablar con... Con el Gail ¡Gail! ¡Corre, ovellina! Es por la puerta doble ¿Por dónde entra el dinosaurio? Eh... No No voy a guardar De momento no Vaya por Dios Fíjate tú, eh ¡Qué cosas! ¡Mite una hostia! Tengo buenas granadas, eh O sea que no creo que me cueste mucho el enfrentamiento final Adiós Está la de pases de seguridad No está muy lejos ya la zona ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No quiero guardar... He dicho Creo que está en esta habitación, me parece Pasaje Vamos, que hay que buscar a Gail Sí, sí Tú gruñe Gruñe, gruñe Pues no Bueno, me meto por esta Y llego también ¿En qué habitación me he equivocado yo? ¿En qué habitación me he equivocado? ¡Gail! 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 ¡Voy al rescate! ¡Gail! ¡Biblioteca del Dr. Kirk! ¡Gail! ¡Gail! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Ajá! 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 ¡Y a la de los transmisores! ¡Gail! ¡Ay! Se muere ¡Se muere! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Sala de desembarco! Ah, ya directamente, mejor ¡Ah, no! ¡Se viene! ¡Bien! Los niveles de descarga se aumentan Solo un poco más Se ve bien Parece que va a vivir, ¿eh? Gail, ¿qué ha pasado con él? No sé, pero Kirk ha ido ¡Voy a matarlo! ¡Tía! Se ha enfadado, ¿eh? ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Ah, es verdad que hay que coger una especie de barco! ¡Ahhh! 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 ¡No... ¡Llade la misión! ¡No estás aquí para... ¡Ahhh! le dije... Entrago... pero tengo una consciencia... ¡Me voy a volver! ¡Ahora! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por Kirk! ¿¡¿¡Qué!? ¡Estos diablos! ¿No recuerdas nuestra situación? ¡Nosotros no puedes ser controlada! ¡No puedes ser controlada! ¡No estar aquí más tiempo es suicidio! ¡No lo sé! No, no estoy de vuelta en 30 minutos. Tú dos haces tu escape sin mí. ¡Hey, haz algo! No, no estoy de vuelta en 30 minutos. No, no estoy de vuelta en 30 minutos. Ahora sí. Vale, ahora lo suyo es... Eh... Quiero ir al conducto de ventilación. Creo que es el camino más rápido. Adiós. Creo que es el mejor camino, en verdad. Oh, por aquí. Salvarle, salvarle, no lo sé, ¿eh? Eso ya no puedo asegurarlo. Pero por lo menos más seguro que el doctor se vaya a prisión. Porque elijas un camino u otro, la opción de que muera está ahí. ¿Por aquí era o por la otra? Me he metido mal. Me descojono. Me he metido mal. Es recto. O sea, recto para allá, para arriba. Creo, por aquí. Por esta. Me parece, ¿eh? Sala de experimentos del estabilizador. Sí. Te jodes. Y bailas. Ah, creo que se va a salvar, ¿eh? Si no ves el helicóptero antes de venir aquí, sí que muere. Si vas al helicóptero, sí que lo puedes salvar. Sí. Sí. Creo que sí que lo vamos a salvar. Creo. Tampoco cantemos victoria. La doctora ha sido asegurada y Gale está haciendo bien. Me alegra de escucharlo, pero tengo un maldito. El hobbitro fue destruido por el T-Rex. No te preocupes, Rick. Hay un chocer aquí que se ha permitido a escapar. Entendido. Estoy en el camino ahora mismo. No hay espacio suficiente para granadas. Me cago en... Más granadas. Vale. ¡Se viene, eh! Yo no digo nada. Tengo que ir a volver a por mi compi, me parece. ¡Se viene! ¡Se viene! Tengo que ir a buscarle. Y ya sí que sí, se viene. Ah, va sola. Mira, mejor. Ahora hay que volver para recoger al compi. ¡Ay, Dios mío! ¡El T-Rex nos pisa los talones! ¡Qué gracioso eres! ¡Hola! ¡Quickly, quickly! ¡Quickly! Cuidado, eh. Todavía no está pasado. ¡Hala, Dios! ¿Serían así de insistentes los T-Rex de verdad? ¿Que ven una presa y van a muerte? ¡Míralo! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Toma, tiro! ¡Ah, que sigue viniendo! ¡Quickly, quickly! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Y con el mejor final, eh! Menos mal, por lo menos. ¡Ahí viene el bicho! ¡Madre mía del bicho! Tiene mala leche, eh, el puto T-Rex. ¡Ese dinosaurio no se rinde! No, la verdad es que no. Es insistente, tío. Pero tenéis un cubete en el helicóptero. ¡Pero tenéis un cubete en el helicóptero! Un buen cubete, además. ¡Gigi! ¡Gigi, gigi, gigi! Voy a freír a ese dino. Toma. ¡Adiós! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Oh! En la época, a ver, esto era como ver una película. Sí, sí. Esto era la polla. Y a día de hoy sigue siendo la polla. ¡Qué coño! ¡Ya estaba bien, eh! ¡Ya estaba bien, tío! ¡Ya estaba bien, tío! Y hemos hecho el final bueno, al final. O sea, el mejor de los cuatro que hay. No ha estado mal. No ha estado mal, la verdad. Bueno. Pues nada. Dino Crisis terminado. ¡Por fin, tío! ¡Joder! Lo he dicho varias veces a lo largo del recorrido. Pero me parece mentira. Que con las cuatro o cinco veces... Bueno, no. Cuatro no. Por lo menos me lo pasé cinco veces. Más esta sería la sexta. O algo así. Entre seis o siete veces me lo he pasado el juego. Me parece mentira que no me acordaba de muchísimas de las cosas. O sea... Alucineteas, Pedrito. Y al final, pues sí. Se ha podido. Se ha podido, pero... Para ser un Resident Evil con dinosaurios... La verdad es que bastante más lioso en cuanto a sus puzzles. Que si códigos para arriba, códigos para abajo, que si ahora cambio la tarjeta, que si ahora esto, que si ahora lo otro. Hace bastante más lío, pero no quita para que siga manteniendo mi opinión. Y es que es mi DinoCrisis favorito. La verdad. Como DinoCrisis, es el que más se parece a Resident Evil. El 2 era muy bueno, y lo traeremos también. Pero a mí me gusta más la fórmula que lo hizo tan parecido a Resident Evil, pero con dinosaurios. Y siempre será mi favorito. Y eso no creo que nadie cambie mi mente, la verdad. Lo dudo mucho. Un gran juego. Me ha gustado mucho. Me gustó mucho en la época jugarlo. Y volverlo a jugar a día de hoy, pues la verdad que ha sido la leche. Sinceramente. Ha sido la releche. Mírale, mírale cómo viene. Cómo viene corriendo hacia la cámara. Present by Catcom. Creo que ahora te dan un traje alternativo para Regina. Me parece. No estoy seguro. Pero es muy posible, ¿eh? El DinoCrisis 3, ¿me lo llegaré a pasar? Puede ser. Para tener las tres entregas pasadas. Aunque el 3 al lado de estos es... Tremenda mierda, ¿eh? Era un juego entretenido, sin más. Al lado de estos es una mierda. Diga la gente lo que diga. Y ya está, ¿no? ¡You have mail! A ver, ¿qué me quieres decir? A ver. Informe final sobre la misión Dr. Kear. Nombre de la gente, Regina. Estado detenido. Por ese lado, nice. Está negociando. Vale. Bien, ha vivido. Ole, Gail. Ole, ahí tus huevos. Se está recuperando, que es lo importante. Rick. Estudios. Alar. Rick está actualmente analizando la data que se recupera de Ibis Island. Rick. Stavis. Alive. Como por mí, estoy listo para empezar mi siguiente asignamiento. Tom. Stavis. Misión complete. Modo de juego normal. Continuación es cero. Cero. Tiempo total, casi seis horas, tío. Partida guardada, veinticuatro. Se me ha ido la olla. Finales, uno de tres. Mentira. ¿Hay cuatro? ¿Cómo que uno de tres? Bueno, si tú lo dices... Operación Instructions. Buen trabajo. Gracias por completar. No, no. A vosotros por hacer esta joyita de juego. Sin embargo, podías haber hecho más. Si quieres intentarlo otra vez, te daré un regalo especial. Buena suerte. Ahora mismo no. Muchas gracias. Ya sé lo que es el regalo. Te acaban dando las armas infinitas, el traje de cavernícola. Excelente. Eres muy bueno. ¡Ojo! Que conste. No lo digo yo. Lo dice Dinocrisis, ¿eh? No lo digo yo. Lo dice el juego. Has conseguido un nuevo atuendo, ¿ves? Usa estos datos en tu próxima misión. Puta madre. Son trajes nuevos para Regina. Y al de la izquierda. Vamos a guardar, ya que estamos... Ahí. Juegos completos 1. Con los dos atuendos. Ahí está. Ahora sí que sí, chicos. Se terminó. Dinocrisis. Vuelvo a repetir. En cuanto a Dinocrisis, mi favorito de la saga. Más survival horror. Es que es un Resident Evil con dinosaurios. Y ya está. Es que no hay más. No hay otra manera por donde agarrarlo. El juego me gustó mucho. Me ha gustado mucho hoy. Pero lo que sí me he dado cuenta con el paso de los años es lo que decía. Mucho más enrevesado que un Resident Evil. Mucho código. Mucho cambio de tarjeta. De esto, de lo otro. Y en ese aspecto, cuidado, ¿eh? Cuidado. Que hasta yo, habiéndolo pasado varias veces, me ha costado, tío. Me ha costado bastante llegarme al final del juego. Pero, la verdad que estoy contento. Además que hemos obtenido el que para mí es el mejor final de todos. Y se vendrá próximamente Dinocrisis 2. Un juego con más acción, pero que también era muy, pero que muy bueno.